El fin del mundo comienza con un suspenso en el examen este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 301 El Aterrador Esplendor Desconocido, Parte 2 Capítulo 301 El Horrible Brillo Desconocido, Parte 2, 2023, 10, 23 Capítulo 301 El Horrible Brillo Desconocido, Parte 2 Cuando Chen Jing vio la extraña luz aparecer en los cuerpos de Yagertos y Baliaje, la primera reacción de Chen Jing fue. Subió para comprobar su condición física, pero el él en su mente habló para detenerlos a tiempo. Ya terminaron. No vayas allí. ¿Esa cosa te mató? Preguntó Chen Jing con incredulidad, haciendo todo lo posible por calmarse, no hay ninguna señal, no estoy interesado. En este tipo de cosas. No sé mucho sobre los extraños colores que vienen del espacio profundo, pero también conozco aproximadamente sus métodos de ataque. Esas luces son el medio de erosión. Si Yagertos y Baliaje están expuestos a esas extrañas luces por un tiempo, durante mucho tiempo, tarde o temprano se corroerán. Cosas, entonces no me lo dijiste antes. Cebo. El él en su mente estaba muy tranquilo y no parecía pensar que lo fuera. Cualquier cosa a todos son inmortales y pueden regresar del espacio profundo después de la muerte. Pero si mueres, dormirán para siempre, lo sé, Chen Jing se ha calmado gradualmente en este momento, y después de pensar. Si lo analizamos con atención, lo que él dijo parece tener sentido. Es sólo el primer paso para erosionar a Yagertos y Baliaje. El siguiente paso es devorarlos gradualmente. Este proceso será muy largo. Después de todo, el nivel de Yagertos está muy cerca de él. Se necesitarán al menos 20 minutos para comérselos a todos. Ellos, al escuchar su descripción detallada, Chen Jing se sintió inexplicablemente espeluznante. Aunque sabía que ni Yagertos ni Baliaje morirían, al final, sólo porque no morirían no significaba que no sentirían dolor. ¿Hay alguna forma de lidiar con eso? Todavía estoy pensando. El él en su mente también fue infectado por las emociones de Chen Jing y gradualmente se volvió ansioso, la razón principal es que tu nivel de secuencia es demasiado... bajo. De lo contrario, déjame pensar en ello otra vez. En ese momento, Yagertos y Baliaje estaban envueltos en una luz tenue, como porcelana rota con grietas, y esas luces desconocidas surgieron de la profundidad de las grietas. Sus torsos se están volviendo transparentes, lo que permite a las personas ver sus órganos internos y huesos de un vistazo. Chen Jing originalmente pensó que esta distorsión mórbida terminaría ahí. Pero lo que nunca esperó fue. Este es sólo el comienzo. Cuando Yagertos perdió todas las fuerzas que le quedaban y ya no pudo mantener su postura de pie, retrocedió unos pasos y cayó sobre Baliaje con un plop. Sólo por un momento. Sus dos torsos se fusionaron de una manera extraña. Como si cayera en un charco de barro, Yagertos continuó derritiéndose en la cavidad abdominal de Baliaje a una velocidad visible a simple vista. Baliaje también dejó escapar un gemido doloroso en este momento, y su rostro, cuyas extremidades se estaban encogiendo y descomponiendo, también violentamente. El suelo se retorció. Sólo tomó unos segundos. Baliaje y Yagertos se fusionaron en uno, convirtiéndose en una nueva criatura extrañamente deformada. Aunque el contorno general de esta nueva criatura aún tiene algunas sombras dejadas por Baliaji, nadie pensaría que es Baliaji. Es una masa retorcida de carne y sus miembros encogidos se han convertido en tentáculos. La voz de Yagertos y la voz de Baliaje se fusionaron en una sola. Los aterradores y estridentes gemidos y lamentos hicieron que a Chen Jin se le erizaran los pelos y sus ojos se pusieran rojos de angustia. Si esas luces extrañas los mataran directamente y los mataran en un instante, Chen Jin podría no sentirse tan incómodo. Después de todo, todos son muertos vivientes y no les tomará mucho tiempo volver a la vida en el espacio profundo. ¿Pero qué pasa ahora? Era como si los estuvieran torturando frente a Chen Jin, y los gritos hicieron que Chen Jin se sintiera muy incómodo. Tengo una manera. Chen Jin de repente tuvo una idea y la figura del Rey Amarillo surgió en su mente. Ya que el Rey Wan puede conquistarlo, ¿es posible para mí también? No, eso no debería ser posible. Después de todo, ahora soy mucho más débil que el Rey Amarillo original, pero todavía tengo una carca de triunfo que puedo probar con él. ¿Qué puedo hacer? Preguntó él en su mente con cautela. He estado fortaleciéndome conexión con el trono del espacio profundo durante este periodo. Tengo cierto grado de confianza en que puedo llevarlo al espacio profundo. Chen Jin apretó los dientes y dijo, es un poco arriesgado. Pero puedes intentarlo. Intenta. ¿Estás loco? El él en su mente no estuvo de acuerdo por completo con la propuesta de Chen Jin y solo pensó que estaba buscando la muerte. ¿Quieres usar el trono del espacio profundo para llevarlo a cómo conseguiste que el anciano y los demás escaparan de la ciudad de Yongye? Sí, dijo Chen Jin con valentía, mientras no evita el medio del trono, estoy seguro de que puedo hacerlo. Llévatelo. ¿Y entonces qué? El él en la película estaba tan enojado que se rió, como si pensara que la idea de Chen Jin era demasiado ingenua. El espacio profundo es tu origen, incluida la energía de tu cuerpo. Una vez que una criatura alienígena invada el espacio profundo y permanezca allí por un poco más de tiempo, tendrá un gran impacto en tu cuerpo, a menos que el intruso sean tus familiares o los débiles. Que son directamente corroídos hasta la muerte por el espacio profundo, puedo decirles con certeza que la erosión del espacio profundo no puede matarlo. Lo sé, dijo Chen Jin la alternativa sin dudarlo. No planeo dejar que permanecerá en el espacio profundo por mucho tiempo. Solo quiero aprovechar esta oportunidad para enviarlo. ¿Quieres decir, tirarlo al páramo? HMM. ¿Cuáles crees que son tus posibilidades? ¿De sobrevivir a este proceso? 70-80%. Dijo Chen Jin, mirando hacia el capullo de luz formado por Weinan y otros, no pudo evitar suspirar cuando vio que no habían completado la ceremonia de promoción. Interrumpir la ceremonia por la fuerza y llevárselos puede matarlos. En este momento, solo podemos arriesgarnos, antes de que él pudiera decir algo más, Chen Jin agitó su mano para convocar al trono del espacio profundo, y él el trono oculto era la túnica amarilla debajo de su piel también apareció gradualmente en este momento. Puede afectar a los seres vivos, el medio deberían ser esas luces, usaré el trono como cobertura para esconderme por un tiempo, debería poder retrasar algún tiempo, como dijo Chen Jin, levantó la cabeza hacia el pedazo de tierra que constantemente caía al suelo. Míralo con esplendor. La neblina sin nombre, el esplendor del espacio profundo, la maldición del universo material, Chen Jin de repente sintió el contenido de oro de estos títulos en este momento. Al mismo tiempo, la neblina sin nombre que flotaba en el cielo pareció sentir algo. De repente se reunió en un grupo, como fuertes nupes de lluvia, y lentamente se movió hacia la ubicación de Chen Jin. En este momento, los lamentos de Baiyaji y los demás se han vuelto turbios, y el extraño sonido de un sonido gutural sordo, como el sonido del agua, hace que a la gente se le ponga la piel de gallina. Donde puedo escapar, Chen Jin no se sentó en el trono como antes, sino que caminó silenciosamente detrás del trono, no, controló cuidadosamente el trono para extender los tentáculos desde el cuerpo y lo cubrió con la velocidad del rayo. El oído ataca la neblina sin nombre. Hay tanta gente arriba, si todos huimos, es posible que todos se metan en esto, al escuchar las palabras de Chen Jin, la voz en su cabeza no pudo evitar reírse. ¿Por qué te ríes? Chen Jin frunció el ceño, sintiendo que su risa era un poco extraña. Me río de mí mismo, la voz en su cabeza suspiró y su tono de voz estaba lleno de emoción. Casi me olvido de que solía ser tan amable. ¿Aún no te entiendes? Preguntó Chen Jin enojado, no importa cuán malo sea nuestro carácter, no puede ser peor. Quizás. El él en la mente de Chen Jin se rió suavemente. En mi tiempo y espacio, yo era un tipo malo nombrado por el creador. Dijeron que era la peor persona en la historia de ese mundo, bueno, del tipo que se reconoce como tan malo. La segunda actualización es. Próximamente, gracias a todos los que votaron por recomendaciones y votos mensuales. Reverencia. Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar, gracias por su apoyo, los amo. Capítulo 302. El brillo de la nueva familia en el cielo profundo, parte 1. Capítulo 302. La nueva familia. El esplendor del espacio profundo, parte 1, 2023, 10, 23. Capítulo 302. La nueva familia. El esplendor del espacio profundo, parte 1, después de este periodo de contacto, Chen Jin descubrió que el profundo Skitrone no es una simple reliquia. En otras palabras, su operación es mucho más difícil que otras reliquias, como usarla como medio, la velocidad y la trayectoria de movimiento de esos tentáculos están todas bajo el control de Chen Jin. Pero si quieres usarlo como medio, para que el medio se muestre más rápido, Chen Jin debe tener una mayor tasa de contacto o sincronización con el trono. Así como así. La velocidad a la que se extendieron los extraños tentáculos detrás del trono fue obviamente mucho más rápida que cuando estaban en la ciudad de la noche eterna. Llegaron al fondo de Nameles Arce en casi un abrir y cerrar de ojos, en este momento. Chen Jin y el Joe en su mente contuvieron la respiración. Porque nadie sabe si estos medios del trono pueden tocar esos extraños colores. Después de todo, a juzgar por la información obtenida antes, Nameles Arce no es una criatura en el sentido tradicional. No tiene carne ni sangre, ni huesos ni cuerpo energético. Es solo un color puro. Esta extraña forma de vida es demasiado única tanto para el rey amarillo como para él en su mente. Entonces en este momento. Cuando ves esos medios tentáculo acercándose a esos colores extraordinarios suspendidos. Nadie tiene confianza. Afortunadamente, Chen Jin tiene suerte, al menos eso cree. Cuando esos tentáculos tocaron el color extraño que fluía, en solo un instante, el color extraño cambió como gangrena en el hueso y lo invadió. Incluso el color del cuerpo del tentáculo cambió en consecuencia, con muchas grietas que emitían una luz brillante. Superficie de los tentáculos. El primer paso ha sido exitoso, Chen Jin vio esos colores extraordinarios y los tentáculos comenzaron a fusionarse gradualmente, y de inmediato se sintió extasiado. Luego respiró hondo, levantó la mano y la agitó suavemente, y la soltó. Las mangas de la túnica amarilla también comenzaron a temblar. El siguiente segundo. Chen Jin luego desapareció con este pedazo de esplendor proveniente del espacio profundo. Exitoso, en cierta zona del borde del espacio profundo, Chen Jin miró el color extraordinario suspendido en el vacío frente a él, con el rostro lleno de alegría inocultable. Ahora. Chen Jin estaba en un planeta gris en el espacio profundo. Rocas oscuras formaban el cuerpo principal del planeta. La superficie extremadamente vasta estaba sin vida y no había rastro de vida en el mundo vacío. Este es el punto de coordenadas que Chen Jin estableció antes de llegar al espacio profundo. El espacio profundo es como un universo sin vida. Cada vez que Chen Jin salta al azar, hay casi un 90% de posibilidades de que flote en el vacío del universo. Después de todo, no puede controlar perfectamente la energía de su cuerpo para guiar su vuelo. Entonces Chen Jin simplemente encontró un lugar estable para quedarse, y este fue el lugar que seleccionó cuidadosamente. Chen Jin sabía que sus palabras no eran una broma. Esta neblina sin nombre realmente puede tragar toda la materia orgánica o inorgánica. ¿Entonces elegiste este lugar? Bueno, es polvoriento y no es nada especial. No me siento mal si me trara. ¿Crees que este lugar se parece a la mente de Jero, verdad? No puedo evitar reírme. Después de llevar con éxito esta neblina sin nombre al espacio profundo, él también se relajó mucho, no esperaba que la odiaras tanto. Al mirar el mundo gris y extraño frente a él, no pudo evitar pensar en el hielo que estaba colgado en la noche eterna. Destruyó todo lo que apreciabas, él simplemente se burló y luego se quedó en silencio. Lo siento, no quise mencionar esto, Chen Jin de repente se dio cuenta de que parecía haber dicho algo equivocado. Maldita sea. Gritó directamente la voz en la mente de Chen Jin, simplemente rompes mi defensa cuando estés bien, ¿verdad? Realmente no sé si simplemente tienes mala suerte, en realidad trajiste la neblina sin nombre al espacio profundo, tal vez sea solo suerte, ¿verdad? La respuesta de Chen Jin no tenía confianza, e incluso reveló un rastro de un sentimiento de alegría. La primera vez que vine al espacio profundo. Namelesace se siente tan cómodo como regresar a su ciudad natal. Sí, así es como se sintieron Chen Jin y los demás. Primero flotó en el aire a unos 10 metros del suelo durante un tiempo, y luego rápidamente aterrizó en el suelo, como un líquido de color extraño que fluía por el suelo, comenzó a tragar continuamente las rocas oscuras de la superficie. En este proceso. Nunca mostró ninguna hostilidad hacia Chen Jin de principio a fin. Ningún ataque, ninguna amenaza. Siempre ha mantenido una distancia bastante segura de Chen Jin. ¿Esta cosa te conoce? Él en la mente de Chen Jin no pudo evitar preguntar, porque todo lo que tenía delante era demasiado increíble para él, ¿por qué no te ataca? No lo sé. Chen Jin frunció el ceño y estaba bastante desconcertado, porque cuando estuvo en la cueva subterránea antes, podía sentir claramente la alegría de la neblina sin nombre por su presa, como si él y Yegetos estuvieran en sus ojos. Diferencia entre ellos. Pero piénselo detenidamente. Chen Jin de repente se dio cuenta de dónde estaba el problema. Parece que desde que me puse esta túnica amarilla, no puedo sentir su hostilidad hacia mí, pero eso no es hostilidad, es solo la sensación de estar codicioso por mi cuerpo, ¿sabes? ¿Quieres decir que esta túnica amarilla le recuerda al Rey Wan? Es posible. Cuanto más pensaba Chen Jin en ello, más probable era que tuviera una fantasía poco realista, realmente me considera como el amarillo. Rey, ¿me escuchará? Después de todo, originalmente era la familia dependiente del Rey Wan. Pensando en esto, Chen Jin vaciló por un momento y finalmente tuvo el coraje de gritar oye a pedazo de esplendor que estaba devorando la superficie de la estrella. ¿Cómo se esperaba? No responde. Sigo tragando esas oscuras rocas gigantes en silencio. Después de eso, Chen Jin intentó varias formas de comunicarse con él, incluido Tsk Tsk y silbidos para burlarse de perros y gatos. ¿De verdad lo consideras un perro callejero? El él en la mente de Chen Jin quedó estupefacto por un momento. Probémoslo, dijo Chen Jin con torpeza, es tan fuerte. Si puedes tomarlo como un miembro de la familia, definitivamente será aún más poderoso, en este momento. El color especial que había estado sumergido en su propio mundo de repente comenzó a retorcerse y comenzó a encogerse en el suelo hasta convertirse en un erizo de mar redondo. Antes de que Chen Jin pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, rodó hacia Chen. El lado de Jin antes. ¿Por qué no siento que algo está bien? En este momento, la túnica amarilla reflejaba la extraña luz que emitía, y Chen Jin Du no pudo evitar pensar en la trágica situación en la que ya Gertos y Bayaji entraron en contacto. Estos colores. Este tipo no quiere hacerme daño, primera actualización. Capítulo 303. El brillo de la nueva familia en el cielo profundo, parte 2. Capítulo 303. La nueva familia. El esplendor del cielo profundo, parte 2, 2023, 10, 23, capítulo 303. La nueva familia. El esplendor del cielo profundo, parte 2, Chen Jin retrocedió unos pasos nerviosamente, sus manos continuó tocando su cuerpo. Tenía miedo de que cierta parte se volviera transparente y apareciera ese extraño punto de luz. Había presenciado con sus propios ojos como Gertos y Bayaji se deformaban, para ser honesto, estaba realmente asustado. Al pensar en la forma en que solía molestar a los gatos y perros para comunicarse con ellos, Chen Jin sintió que era un poco imprudente. ¿Quién sabe cómo es el temperamento de esta cosa? ¿Qué pasa si no tenía la intención de atacarme, pero terminó molesto por mí? Y justo cuando Chen Jin dudaba si Willy regresara al otro mundo, el erizo de mar gigante de unos 5 metros de diámetro que estaba frente a él de repente se partió en silencio y se convirtió en, por así decirlo. Una serpiente, pero parece más bien una versión atrevida de un gusano bebé. Estaba convulsionando, retorciéndose y arrastrándose en la oscuridad, ¿qué diablos está pasando con esta cosa? Chen Jin estaba atónito cuanto más lo miraba, más sentía que esto no era normal. Por supuesto, si tiene cerebro es otra cuestión. Trepó alrededor de Chen Jin dos o tres veces. De repente volvió a su apariencia anterior de erizo de mar, saltando y corriendo a más de 10 metros de distancia. Su cuerpo de repente se volvió de colores fluidos, se arrastró por el suelo y continuó devorando las rocas de la superficie. Este tipo debe tener una enfermedad mental, Chen Jin estaba confundido. Realmente no es normal. El él en la mente de Chen Jin también estaba confundido, pero aún vio algunas pistas de su comportamiento anterior, no creo que sea hostil contigo, espera, pelo. Quítate la piel y pruébalo. Chen Jin guardó la túnica amarilla de su cuerpo, y en el momento en que cambió su piel, el extraño color estalló repentinamente, como una nube y una niebla abrumadoras. Ven. Al ver esta escena, Chen Jin no se atrevió a dudar e instantáneamente cambió su piel. Vio la familiar túnica amarilla. La neblina sin nombre volvió a entrar en un estado amistoso, se convirtió en un erizo de mar, saltó dos veces al suelo y luego volvió corriendo para continuar cocinando. Joder, Chen Jin no pudo evitar exclamar. En el momento en que cambió de piel, sintió clara e intuitivamente la aterradora hostilidad, como una presa descubierta por un cazador, como si se hubiera convertido en alimento a sus ojos en ese momento. Porque esta perra se vuelve contra eso más rápido que el viejo, el él en la mente de Chen Jin no pudo evitar suspirar, si me preguntas, si te ocupas de eso, es mejor usar esto. Piel de tigre seguro. Te estás burlando de mí por pretender ser poderoso, ¿verdad? Esa es la verdad. Tan pronto como terminó de hablar, él le recordó en un tono curioso. Ya que no tiene intención de atacarte, también puedes intentar comunicarte con él. Quizás haya una sorpresa. Al escuchar esto, Chen Jin lo pensó detenidamente y finalmente decidió intentarlo. La cosa es muy tentadora. Demasiado grande, en términos de fuerza. Definitivamente no es peor que Jajertos. Al menos lo es en el nivel de secuencia 5. Y si no tuvo éxito en un ataque sorpresa antes, pero usó fuerza pura para reprimir unilateralmente a Yejetos y hacerle perder su capacidad de lucha, entonces la brecha de fuerza entre ellos puede ser mayor de lo imaginado, si puede convertirse en mí los miembros de la familia, los latidos del corazón de Chen Jin no pudieron evitar volverse mucho más rápidos cuando pensó en esto. Desde que Jero obligó a Chen Jin a huir de la ciudad de Yongye, su indiferencia hacia el mundo ha cambiado por completo. Fortaleza. La fuerza es lo más importante. Incluso si no quiere luchar por nada, no puede protegerse en este mundo sin fuerzas, y lo mismo ocurre en el mundo original, se vio obligado a abandonar su ciudad natal. Como un perro desconsolado, huyó al páramo. Chen Jin no puede odiarlo. La crisis en Yongye fue algo que Chen Jin nunca había imaginado. Si él no existe. Quizás todos sean aniquilados en la batalla en Montlite Parish. Entonces Chen Jin pensó en regresar en busca de venganza casi todo el tiempo. No solo debemos deshacernos del flagelo de Jero, sino que también debemos matar a los dependientes de Jero y a esos malditos monjes hasta la extinción, debe hacer todo lo posible para mejorar su fuerza y aprovechar cada oportunidad de ascenso. Este es Chen Wat Jin. Haciendo ahora. Entonces, cuando Chen Jin pensó en poder llevar esta cosa a las filas de los dependientes, no pudo evitar sentirse emocionado. Esto no solo sería más poderoso que un tigre, pequeño, hablemos de eso. Chen Jin parecía ser un bicho raro que engatusaba a los niños. Al igual que el Sorugo, caminaba con cautela no muy lejos de Wu Min Xiao. Durante este proceso, también trabajó duro. Después de todo, nadie puede garantizar que este monstruo no estalle repentinamente, por lo que al principio, la distancia entre él y la neblina sin nombre era muy amplia, al menos unos 10 metros. Al ver que no respondía, Chen Jin caminó unos metros más. ¿Puedes entenderme? Punto punto punto. Aún sin respuesta, Chen Jin continuó avanzando. ¿Hagamos amigos? Punto punto punto. Hasta el final, Chen Jin se acercó a él, pero todavía no respondió en absoluto. Simplemente se mantuvo ocupado con su comida como si no le importara nada más. Como me comunico con esto, Chen Jin tenía un terrible dolor de cabeza. ¿Es porque no entiende el idioma que hablas? ¿Por qué no intentas usar el lenguaje común de los viejos tiempos? Él en la mente de Chen Jin comenzó a tener ideas. ¿Crees que puedo hacerlo? Oh, es muy simple. Te enseñaré algunas oraciones y podrás seguirlas, siguiendo su idea. Chen Jin aprendió dos oraciones del lenguaje común. De los viejos tiempos en los que no sabía el significado, estas dos simples frases casi le ataron la lengua. Parece que todavía no puedo entender. Preguntó Chen Jin con una expresión deprimida en su rostro, ¿no estoy estudiando bien? Es estándar. Incluso aprendí la pronunciación. En los viejos tiempos, no era así. No importa si tomaste el examen Z, 6. Problema. Siento que simplemente no puede entender el habla humana, ¿qué tal si pensamos en otra manera? Chen Jin suspiró abatido y planeó probar otros medios de comunicación. Y justo cuando dio un paso atrás para encontrar un lugar donde sentarse y tomar aire. El momento de darse la vuelta. El dobladillo de la túnica amarilla lo rozó sin darse cuenta. Chen Jin no notó este contacto instantáneo. No fue hasta que comenzó a trepar por la túnica amarilla sin previo aviso, extendiéndose como un líquido que fluye sobre la delicada túnica parecida a la seda, solo entonces Chen Jin se dio cuenta de que algo andaba mal. Porque todo pasó muy rápido. Fue tan rápido que ni siquiera pensó en esquivarlo. ¿Esta mierda me va a matar? Tan pronto como estas palabras pasaron por la mente de Chen Jin, la pantalla de luz que había estado en la pantalla apareció repentinamente en este momento. Actualización de datos, 3, 2, 1, actualización de datos completada. Ya tengo una familia, tener una familia. 1, carrera en el espacio profundo. Vayaji inmortal tener familia. 2, carrera en el espacio profundo. 1, lanzamiento inmortal de Haeger familia propia. 3, carrera en el espacio profundo. Colores de las estrellas se acerca la segunda actualización. Gracias por votar a todos los que recomienda y pases mensuales. Reverencia. Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar, gracias por su apoyo, los amo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 304 Los Géminis que completaron su promoción, parte 1 Capítulo 304 Los Géminis que completaron su promoción, parte 1, 2023, 10, 23, capítulo 304 Los Géminis que completaron su promoción, parte 1 ¿Qué diablos? Yo también estoy confundido, ¿es esto? ¿Qué diablos? Parece que esta túnica amarilla es el medio de comunicación, ¿por qué no tuve tanta mala suerte como usted? Examinador, lo siento por mi reembolso. Chen Jing todavía no respondió en este momento. Después de recobrar el sentido, miró la pantalla de luz que cargaba la información de datos más reciente con una expresión confusa, luego bajó la cabeza y miró la túnica amarilla con una luz extraña fluyendo alrededor de él. Después de que la extraña neblina sin nombre se fusionó con la túnica amarilla, aparecieron muchas líneas fluidas en la túnica similar a la seda, como las serpentinas de neón decoradas en la túnica, esos colores coloridos e indescriptibles continuaron fluyendo de estas líneas retorcidas, antes de que Chen Jing pudiera al descubrir lo que estaba pasando, los colores radiantes de la túnica amarilla desaparecieron gradualmente y esos colores extraños fluyeron al suelo como un líquido, y luego volvió a su estado original y continuó comiendo mientras yacía en el suelo. Chen Jing Nan podía sentir claramente que había establecido algún tipo de conexión con él. Pero el sentimiento de esta conexión es diferente al de Jajertos y otros. Muy vago y entrecortado. Parece que todavía no puedo dirigirlo, Chen Jing suspiró impotente. Pero al menos no te atacará. El él en la mente de Chen Jing parecía particularmente feliz. Debido a que este tipo de criatura cósmica con formas de vida extremadamente extrañas es realmente rara y su fuerza no es peor que la de los cazadores del espacio profundo, es de gran utilidad en momentos como este. Puedes usarlo como bombardero. Yo también lo creo. Chen Jing miró el esplendor del cielo profundo que comía en silencio y sintió que el nombre de la neblina sin nombre no era tan apropiado como el nombre en él. Luz de pantalla. Colores de las estrellas, cuando te encuentres con un enemigo, simplemente tígalo. Dijo él en la mente de Chen Jing con entusiasmo, pareciendo estar ayudando a Chen Jing a planificar su camino futuro, pero es una lástima que tu actual sea integral. Es demasiado pronto para vengarse de Jero. Chen Jing no pudo evitar fruncir el ceño. Su carácter había cambiado desde que casi fueron aniquilados por Jero tuvo que volverse más cauteloso, al menos no puedes regresar ahora. Bueno, regresar es pedir la muerte. Esos monjes que fueron resucitados por Jero deben estar buscándote por todas las montañas y llanuras. Tal vez el páramo cerca de la ciudad de la noche eterna haya sido destruido. Lo convirtieron en una colonia, de repente, Chen Jing pareció recordar algo y su expresión de repente se volvió nerviosa. Está roto. Viajertos y los demás todavía están afuera. No necesariamente. La voz en su cabeza parecía haber anticipado lo que estaba sucediendo afuera, y su tono tranquilo hizo que Chen Jing se sintiera un poco incómodo. Lo sientes con cuidado. Tal vez su aura ha aparecido en el espacio profundo, Chen Jing permaneció en silencio sin decirle una palabra. Lo sintió con cuidado de acuerdo con sus palabras, solo para descubrir que de hecho había un rastro débil en... ...el área del espacio profundo. Sintiendo el aura de Jejertos y los demás. En otras palabras. Todos deberían estar muertos. Solo han pasado unos minutos, dijo Chen Jing con dolor de cabeza. Su expresión se volvió un poco complicada cuando miró el colorido cielo profundo donde gateaba y comía. Salgamos y echemos un vistazo primero. Weiran y los demás todavía están en la secuencia de promoción. Es mejor si no pasa nada, cuando dijo esto, su tono gradualmente se volvió serio. Justo ahora, cuando eso surgió de la piscina y fluyó hacia el cielo, sentí vagamente varias otras auras en la piscina, como una especie de especie antigua del pasado, Después de escuchar esto, Chen Jing maldijo primero. Dijo no me lo dijiste antes. Y luego ya no le importó el esplendor de comer, y usó directamente el trono del espacio profundo para saltar de regreso al otro mundo desde el espacio profundo escondido en la brecha entre dimensiones. Cuando Chen Jing regresó al vasto espacio subterráneo. De hecho, yajertos y vallagí desaparecieron, dejando solo un líquido apestoso y pegajoso en el suelo. El líquido era traslúcido como un moco, estaba mezclado con algunas impurezas coloridas y emitía un brillo inquietante. Es tan maldito, Chen Jing frunció el ceño inconscientemente. Si dijera que no estaba enojado, definitivamente estaría mintiendo. Es como una pelea entre varios niños en casa, y uno de ellos derribó a los otros dos con sus manos mortales. ¿Cómo podría Chen Jing, un padre, no estar enojado? Pero estar enojado es ira, y Chen Jing realmente no tiene nada que ver con ese pedazo de gloria. Si esa cosa puede entender el lenguaje humano es un tema de debate. Criticarlo directamente probablemente no tendrá ningún efecto. Simplemente golpealo, si lo pone ansioso, es posible que tengas que acostarte con jejertos y los demás. Puedes sobrevivir de todos modos, entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿Es esto el consuelo? De lo contrario, ¿qué más puedes hacer, matarlo para desahogar tu ira? Solo sintió que de repente le golpearon el hombro derecho, haciéndolo temblar de miedo repentino. ¿Quién? El cuerpo de Chen Jing quedó instantáneamente envuelto en una luz sagrada dorada, y estaba listo para actuar cuando se dio la vuelta. Pero espera hasta que mire hacia atrás. Solo entonces se dio cuenta de que la persona que estaba detrás de él no era otra que Wei Nan, que todavía estaba en el proceso de promoción. ¿Por qué eres tan cobarde? Wei Nan permaneció igual que antes, con las manos en los bolsillos de su sudadera con capucha, luciendo cínico. Cuando habló, la sonrisa en su rostro parecía sugerir que estaba logrando una broma. No puedes caminar sin hacer ningún sonido. Chen Jing no pudo evitar quejarse, pero luego no pudo reír ni llorar. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué todavía te gusta asustar a la gente como a un niño? No quería asustarte. Pensé que habías sentido mi respiración hace mucho tiempo, Wei Nan frunció los labios. Antes estaba aturdido, un poco distraído, suspiró Chen Jing, luego se giró para mirar el charco de moco en el suelo, los olores emitidos por esas cosas también son confusos, por lo que tu respiración se ha vuelto muy borrosa. Después de eso, Chen Jing dio un paso adelante apresuradamente, agarró a Wei Nan como si fuera un padre y lo revisó cuidadosamente de adelante hacia atrás y de izquierda de derecha. —¿Lograste una promoción de secuencia exitosa? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes incómodo o algo así, o, es genial? Que ella lo disfrutó. Se sintió como si la cuidaran. Cooperó con la inspección de Chen Jing de principio a fin y no soltó su mano. —Finalmente me convertí en un viejo descendiente de la secuencia 4, jajaja. —¿Habilidad? —preguntó Chen Jing directamente. —Embrujada, respondió Wei Nan simplemente. Fue solo en este momento que Chen Jing notó que Wei Nan parecía haber cambiado un poco, al menos el color de sus ojos había cambiado por completo. Los iris negros se volvieron escarlatas. No cambia al entrar en estado de combate como antes, parece haber sido siempre arte color. Después de completar la promoción de la secuencia con la ayuda de los rituales, descubrí que había algo bueno escondido debajo de la piedra, la primera actualización está aquí. Capítulo 305 Los Géminis que completaron su promoción, parte 2. Capítulo 305 Los Géminis que completaron su promoción, parte 2, 2023, 10, 23. Capítulo 305 Los Géminis que completaron su promoción, parte 2. Al ver a Wei Nan como si estuviera a punto de ofrecer un tesoro, Chen Jing no pudo evitar sentirse curioso. Wei Nan lentamente sacó las manos de los bolsillos. Sacude ligeramente el brazo. Dos extraños instrumentos de metal rojo aparecieron de la nada en sus brazos. La forma en que aparecen es muy similar a la túnica amarilla. Parece que siempre ha estado escondido en la carne y la sangre de los brazos de Wei Nan. ¿Esto es, un guante de boxeo? No lo sé. Pero es muy emocionante. Wei Nan agitó los puños vigorosamente y la expresión de su rostro era de emoción indescriptible, como un niño que recibe un juguete querido. Siento que esta cosa puede matar a alguien a golpes. No tienes que sentirlo, puedes matar a alguien a golpes sin él. A primera vista, el antiguo instrumento en el brazo de Wei Nan parecía un guante de boxeo, pero después de mirar más de cerca, Chen Jing se dio cuenta de que encontré que esta cosa parecía una especie de armadura facial completa o parte de ella. Comienzo desde los dedos hasta los codos. El brazo de Wei Nan estaba fuertemente envuelto en esta capa de armadura tan roja como la sangre. Parecen estar formados por innumerables cuadrados de metal con forma de diamante. No son un todo fijo. Hay un espacio de aproximadamente un milímetro entre sí, como una especie de trenza que emite una luz brillante. Por lo tanto, cuando Wei Nan mueve sus brazos, no hay ninguna rigidez, como si se hubiera envuelto uno con sus brazos. Ciertamente. Esos dos puños del tamaño de una cazuela siguen siendo muy bruscos. Es como una versión ampliada de un puño de metal. Parece aterrador. Esto debería ser una especie de reliquia. Dijo Wei Nan emocionado, es una lástima que no sé cómo usarla. Supongo que tendré que buscar atientas por un tiempo. Jin extendió la mano y abrazó suavemente a Wei Nan. En sólo un instante, la cortina de luz apareció frente a sus ojos y de repente apareció información detallada sobre este antiguo instrumento. Consejo. Se ha detectado reliquia y se están analizando los detalles del objetivo, reliquia. Old Relic More is with that, incompleto, detalles. Esta es una antigua reliquia de la viejos tiempos. Se dice que la reliquia es la creación del viejo rey Murdalos. Es un arma de guerra imbuida del poder del viejo rey. Se dice que sólo puede ser utilizada por los descendientes de la secuencia Kitting. Que alguna vez se usó para conquistar el espacio profundo, wow. Cuando Chen Jin vio la frase usado para conquistar el espacio profundo, la expresión en el rostro de Chen Jin no pudo. No dejes de ser maravilloso. Este sentimiento es muy sutil, al menos para los oídos de Chen Jin, suena como, esta cosa alguna vez se usó para atacar su ciudad natal. ¿Cómo te va? Wei Nan miró expectante a Chen Jin, sus dos grandes ojos de perro brillaban, ¿no es esto muy interesante? Es muy interesante, Chen Jin chasqueó la lengua. Algo de emoción en su rostro, pero es una lástima que sean partes incompletas, incompletos. El rostro de Wei Nan de repente cayó y dijo con frustración, no se puede usar. Se usa, pero no se puede usar en todo su potencial. Extienda la potencia máxima, dijo Chen Jin, soltando el brazo de Wei Nan, es muy similar a las máquinas biónicas utilizadas en la ciudad colgante. Necesita combustible. Para empezar. ¿Electricidad? ¿O petróleo? Preguntó Wei Nan con curiosidad. No son esos. Chen Jin negó con la cabeza, su combustible es la energía de los antiguos descendientes de la secuencia asesina. Puedes intentar canalizar tu propia energía en ella. Hijo destinado de la secuencia asesina, Wei Nan emocionado, comenzó a probarlo y siguió las indicaciones de Chen Jin para guiarlo e inyectarle continuamente su propia energía. Pronto. Esta antigua reliquia incompleta llamada la ira de Moore comenzó a temblar. Las placas de metal en forma de rombo que formaban su cuerpo se abrían y cerraban constantemente, como las escamas explosivas de un pez, lo que hizo que el cuero cabelludo de Chen Jin se sintiera entumecido. Cada apertura y cierre. Una gran cantidad de aire caliente escarlata saldrá de los espacios entre las uñas. Como vapor de agua extremadamente caliente. Lo siento, dijo Wei Nan con entusiasmo, parece tener un efecto cada vez mayor en las funciones de mi cuerpo, y, mientras decía eso, Wei Nan pareció escuchar algo y de repente giró la cabeza para mirar. En la piscina seca del gigante. ¿Tú también lo escuchaste? Chen Jin también miró hacia atrás con ella y dijo en voz baja. Pensé que lo había escuchado mal. El crujido era como el de un insecto arrastrándose, también fue en este momento que Chen Jin Kairo recordó de repente. Lo que él dijo en el espacio profundo. Cuando el esplendor fluye hacia el cielo. Él sintió vagamente algunas auras extrañas en el fondo de la piscina. Como una especie de especie antigua del pasado. Quizás sea un insecto. Wei Nan arrastró a Chen Jin y corrió. Los dos se pararon al borde de la piscina y miraron hacia abajo. No lo sabías, pero Chen Jin casi parecía tener tripofobia. Hay muchos bichos desconocidos en el fondo de la piscina. Sí, son errores. Como un cruce entre un insecto de la sandía y una cucaracha. Sus cuerpos de color verde grisáceo miden al menos dos metros de largo, con algunas espinas afiladas que crecen en sus espaldas desiguales. Sus delgadas patas de insecto están cubiertas de pelos negros. Los dos tentáculos de sus cabezas todavía tiemblan y la parte delantera todavía cuelga. Algo parecido a una linterna emite una luz verde. Hay al menos cientos de ellos, Chen Jin se sintió disgustado cuando los vio. Esos insectos tenían cabezas sobresalientes y rostros parecidos a los humanos, pero no hacían ningún ruido extraño. Solo hacían ruidos ocasionales al gatear. Se escuchó un crujido. El más fuerte debería estar en la secuencia 4, y la mayoría de los demás están en la secuencia 3, tienes suerte. Chen Jin escuchó su observación y análisis en su mente y no pudo evitar preguntar. ¿De dónde vienen estos insectos? Siempre han estado allí, al igual que el árbol que conociste antes, jeje, dije que ese árbol no se puede usar para proteger tumbas. Todos están profundamente enterrados. Fue engañado. Por Kong Jikai. No puede vivir con hambre durante tantos años, el él en la mente de Chen Jin gradualmente se volvió más relajado. ¿No encontraste que el esplendor en el cielo profundo es muy similar al aura que emana del patio del rey amarillo? Es como si tuviera un poder mágico seductor, haciendo que esos viejos descendientes, especies contaminadas e incluso especies antiguas acudan en más a él. Tuyo significa, el ritual utilizado para sellarlo debe haberse aflojado hace cientos de años, por lo que el árbol fue engañado por el aliento del cielo profundo. Desafortunadamente, no puede bajar ni entrar. Pero no puede soltarnos. Vámonos, solo podemos quedarnos afuera y mirar. Después de decir eso, él no pudo evitar reírse con esta de enfreude. Pero estos insectos son diferentes. Su especie originalmente vivía bajo la corteza terrestre. Es mucho más fácil entrar al interior de la foca que a ese árbol, por lo que entraron y han sido devorados por el esplendor del espacio profundo hasta ahora. ¿Qué diablos son? Preguntó Chen Jin con el ceño fruncido. Los Korps Ecriincer han existido en los viejos tiempos. A menudo aparecen en campos de batalla o cementerios. Les gusta especialmente devorar los cadáveres de criaturas antiguas. Ocasionalmente atacan a criaturas vivientes en grupos. De hecho, son similares a los buitres. Hay decenas de miles de ellos en un grupo. ¿Solo, decenas de miles? El cuero cabelludo de Chen Jin casi explotó. Estás tan asustado. Al escuchar el pánico en el tono de Chen Jin, él sonrió y explicó. ¿Qué tienen de bueno decenas de miles de gusanos? Estos son los únicos que se han comido, pero debo decir que es bastante inteligente y, en realidad, come lenta y moderadamente, es un largo chorro de agua. Justo antes de Chen, mientras Jin charlaba con él, Wei Nan estaba listo para saltar y pasar un buen rato. Después de todo, acaba de comprar equipo nuevo, por lo que no es su estilo no ir a buscar sacos de arena para probar. Pero en este momento. De repente hubo una serie de sonidos como de cristales rotos no muy lejos. Chen Jin y Wei Nan inconscientemente siguieron el sonido y vieron que el capullo gigante en el conjunto ritual Hiwi se había agrietado. Una figura delicada salía lentamente del capullo gigante. Ian que ha encontrado el camino correcto, él suspiró con emoción, como si también estuviera feliz por Ian que. De hecho, Jero es solo un ladrón de dioses, Argo ya es la fuente de la secuencia de la luz de la luna, la segunda actualización está aquí. Gracias a todos los que votaron por las recomendaciones y las publicaciones mensuales. Votos. Reverencia. Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar, gracias por su apoyo, los amo. Capítulo 306 Residentes de Black Star, Parte 1 Capítulo 306 Los Residentes de Black Star, Parte 1, 2023 10, 23 Capítulo 306 Los Residentes de Black Star, Parte 1 Ian que, quien ha completado la promoción de la secuencia, obviamente ha cambiado más que Wey Nan el originalmente negro. Y el cabello largo y liso se volvió como la luz de la luna. Pálido como la ceniza, muchos puntos blancos de luz latían en los iris. ¿Ascendido con éxito? Preguntó Chen Jin. Ian que asintió y tarareó, luego caminó hacia Chen Jin y Wey Nan, sosteniendo con fuerza el largo bastón de metal en su mano. Vi al dios de la luna, susurró Ian que. Aunque su voz era muy suave, el tono tembloroso fue suficiente para demostrar su emoción interior, el verdadero dios de la luna. Sí. Ella es el verdadero dios de la luna. Jero es un dios falso. Ian que parecía estar todavía inmersa en la escena de ensueño que había visto antes, y la figura delicada, elegante y santa todavía aparecía frente a sus ojos, luz de luna secuencia a la fuente es ella. No es ese tipo feo en absoluto. ¿Obtuviste algún poder nuevo? Wey Nan caminó hacia Ian que con entusiasmo y le puso la mano en el hombro, obtuvo un nuevo poder. Yo tampoco estoy mal. Una sonrisa apareció en el rostro frío de Ian que, le guiñó un ojo a Wey Nan y dijo. Puedo controlar la luz de la luna original, y el dios de la luna también dejó una reliquia. Dámela. Mientras decía eso, Ian que lentamente sacó la espada larga escondida en el bastón. El cuerpo de la espada, que originalmente era tan liso como un espejo, se volvió desigual, como una especie de herramienta de piedra tosca, y la superficie oscura se parecía a la roca lunar del cuerpo de Jero. Gusano lunar, dijo Ian que en voz baja, levantó la mano y la movió con el dedo índice, y la capa de roca lunar en la espada comenzó a retorcerse. Solo entonces todos descubrieron que esta capa de material parecido a una roca lunar no era una roca, sino un insecto del tamaño de una semilla de sésamo. Maldita sea, ¿estás mejorando tu equipo? Wey Nan miró la espada larga en la mano de Ian que y estaba tan codicioso que no pudo evitar lucirse. Levantó las manos y las agitó frente a los ojos de Ian que. Agitar. ¿También tienes reliquias? Ian que quedó atónito. Un, no es diferente de los demás, resopló Wey Nan. En ese momento, el último capullo gigante en la cueva subterránea se rompió. Tsukano Koshiro salió de allí en un estado particularmente avergonzado, con el rostro tan oscuro como si lo hubieran untado con dos bolas de ceniza. Tosía mientras salía y la ropa de su cuerpo estaba cubierta con una capa de espeso polvo negro. Parece que a todos les va bien. Es genial. Tsukano Koshiro se acercó a todos y vio que Wey Nan yang que, quien fue ascendido al rango con él, estaba sano y salvo. Estaba feliz pero también un poco deprimido, ¿por qué? Ustedes se ven así. Es más fácil que yo, su ceremonia de ascenso es muy simple. Entre me quedé un rato, respondió Wey Nan con sinceridad. Soy similar a ella, pero hay muchas más imágenes en mi mente, como mirar televisión. Después de verlas, salen. Ian que asintió con la cabeza. Después de escuchar sus respuestas, Tsukano Koshiro no pudo evitar suspirar, su expresión se volvió más deprimida. ¿Qué pasa? Chen Jing no pudo evitar sentir curiosidad cuando lo vio así. ¿Es difícil tu proceso de promoción? Vi muchas espadas cortándome. Tal vez fue algún tipo de alucinación, pero el dolor era real. Al final, llegué a una estuza al rojo vivo, y muchas limaduras de hierro seguían apareciendo junto con las llamas. Salté sobre mí. Tú, oye, ¿por qué tienes tanta mala suerte? Sé que Wey Nan, ambos somos descendientes de la misma secuencia, pero es mucho más difícil para ti ser ascendido que para mí. ¿Ofendiste el origen antiguo? ¿De la secuencia? ¿Estás loco? No. Tsukano Koshiro se sobresaltó, sin esperar esta posibilidad, ni siquiera lo conozco. Está bien, no hablemos de esto, Chen Jing miró hacia atrás. En la piscina. Los cerques se arrastraban por los cadáveres y que seguían trepando por la pared se sentían cada vez más repugnantes cuanto más lo miraban. Los errores más importantes son sólo la secuencia 4, y la mayoría de ellos son la secuencia 3. ¿Quién de ustedes se encargará de ellos? Yo, 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 yo. Levantó, como si tuviera miedo de que Chen Jing no la dejara ir, tan pronto como dijo esto, saltó a la piscina seca. Yo también lo intentaré. Yanky agitó suavemente la espada que tenía en la mano, y luego la luz de la luna pasó como un relámpago y el cuervo gigante que era inseparable de ella apareció en la luz blanca. El cuervo gigante es diferente de su apariencia anterior. Las plumas de todo su cuerpo se han vuelto tan blancas como la luz de la luna y su tamaño se ha vuelto mucho más grande que antes. Cuando Yanky también saltó a la piscina seca con Weinan, Tsukano Koshiro también terminó sus preparativos de calentamiento. ¿No te vas a divertir? Le preguntó Tsukano Koshiro a Chen Jing. Puedes irte. Chen Jing se sentó en las losas de piedra al borde de la piscina, luciendo cansado, y bostezó durante un largo rato mientras hablaba. No me gustan los insectos, estar cerca de estas cosas es demasiado repugnante, entendido. Tsukano Koshiro sonrió, sacudió sus brazos de repente y un par de cuchillos largos, delgados y brillantes aparecieron en sus manos. Matar un pollo con una liana, eso es lo que dice el refrán, ¿verdad? Con la risa de Tsukano Koshiro, saltó y se convirtió en una luz negra que caía del cielo y cayó en el enjambre de insectos. Resultó que estos insectos morían de hambre. Cuando Weinan y los tres se precipitaron hacia el enjambre de insectos, los insectos que treparon por la pared casi de inmediato optaron por darse la vuelta y se dirigieron hacia los tres como una marea abrumadora de insectos. Yanky ha sido ascendido de la secuencia 4 a la secuencia 5. Weinan ahora ha sido ascendido con éxito a la secuencia 4. Tsukano Koshiro debería ser un antiguo descendiente de la secuencia 3. Chen Hing se sentó perezosamente en el borde de la piscina, con las puntas de los dedos. Hay una luz sagrada dorada que late débilmente y están listos para apoyarlos en cualquier momento. ¿Qué secuencia crees que debo alcanzar antes de poder matar a ese bastardo de Jero? Secuencia 7. ¿Es suficiente para ser igual que el viejo? Se sorprendió un poco. ¿Necesitas ser promovido a la secuencia 8? La secuencia del espacio profundo es diferente de otras secuencias. La secuencia 7 es suficiente. Incluso en la secuencia 6, puedes ignorar la influencia de Jero y correr a la ciudad de Yongye para una ronda. En el tono de las palabras de él, pero la sensación de estar tranquilo y describir los hechos es bastante convincente. El rey amarillo pudo derrotar una era con la secuencia del espacio profundo. Por supuesto que tú también puedes. No subestimes el poder del espacio profundo, cuando él dijo esto, el fondo de la piscina ya se había iluminado. Un estallido de luz roja y blanca. El color blanco proviene de la luz de la luna de Yankee. Y esa inquietante luz roja, que es tan escarlata como la sangre, proviene de Wayne Ann, quien ha activado el estado encantado. Después de la promoción de secuencia. El encantamiento de Wayne Ann con el poder parecía inspirar la violencia en su corazón. Comparado con los otros dos. Ella actuó como una completa bestia. Ese tipo de aura violenta y loca hizo que Chen Jing Du lo mirara de reojo. Especialmente cuando la vio aplastar a más de una docena de zombies frente a él hasta convertirlos en pulpa con un solo golpe, Chen Jing sintió que en realidad no era el puño de un viejo descendiente común y corriente. Ja 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 ja. Soy invencible en el mundo. Punto 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 la primera actualización está aquí. Capítulo 307 Residentes de Black Star, Parte 2. Capítulo 307. Residentes de Black Star, Parte 2, 2023, 10, 23, Capítulo 307. Residentes de Black Star, Parte 2, Los guantes de metal en los brazos de Wayne Ann son tan buenos como viejas reliquias. Durante la batalla de Wayne Ann, las placas de armadura de metal en forma de rombo en sus superficies se abrían y cerraban constantemente de principio a fin, y sangre rica fluía de los espacios en esas placas de armadura como nubes. La espesa niebla roja era la armadura de Wayne Ann, que cubría casi todo su cuerpo, dejando solo su par de ojos que brillaban con una luz escarlata y eran tan violentos como bestias salvajes. En comparación con Wayne Ann, que gritaba como loco, y aunque siempre se comportó de manera extremadamente elegante. Inumerables luces de luna blancas fluían de su bastón y espada como agua corriente, y la extraña energía parecía haberse convertido en una especie de líquido, fluyendo silenciosamente por el suelo. Cualquier Cerc llorón de cadáver que tocara estas sustancias comenzó a petrificarse a una velocidad visible a simple vista, mientras el cuervo blanco gigante flotando en el aire seguía batiendo sus alas, y el fuerte viento mezclado con la luz de la luna soplaba en el campo hasta que los los Cerc petrificados se convirtieron en polvo y se disiparon por completo. De hecho, lo que más interesa a Chenjin es la habilidad de Tsukano Kusiro. Debido a que, después de todo, se le considera un novato, Chenjin realmente no sabe mucho sobre sus habilidades. Chenjin recordó que antes de venir aquí, dijo que después de ser ascendido a la secuencia 3, podría transformarse en la llamada encarnación de la tumba del soldado. Parece bastante poderoso, Chenjin se sentó en el borde de la piscina y miró a Tsukano Kusiro, que estaba atrapado en el enjambre de insectos. Su cuerpo de carne y hueso se había convertido en una niebla negra con forma humana que brillaba con brillo metálico, y el cuchillo largo y delgado que sostenía con ambas manos también estaba enredado en la niebla negra. En el proceso de atacar continuamente al enjambre de insectos, su cuerpo que parecía niebla negra parecía haberse convertido en un extraño arsenal, arrojando constantemente varias armas con formas extrañas. Rápido y potente. Es como un arma oculta legendaria. Acompañadas de ráfagas de gritos que desgarraron el aire, las armas arrojadas penetraron los torsos de muchos cer como una lluvia torrencial. Es un buen tipo. ¿Tienes una impresión de él? Bueno, él era una de las pocas personas que no quería perseguirme. Cuando dijo esto, él suspiró inconscientemente, como si recordó algo malo. Pero tu situación debería ser mucho mejor que la mía. ¿Cómo debería decirlo? Preguntó Chen Jin con curiosidad. Sufrí una gran caída en la ciudad de Yongye. Todos murieron excepto yo, así que, mi mentalidad estaba un poco rota en ese momento. Deberías entenderlo, ¿verdad? Te estás burlando de ti mismo. En ese momento, yo era como un barril de dinamita. Perdía el control de mis emociones a la menor provocación. Luego, me volví un poco más despiadado. Básicamente, todos se rebelaron y el mundo entero era el enemigo. Se rebeló. Chen Jin estaba atónito y inconscientemente pensó en los dos amigos en el mundo real, ¿dónde están Yao Youni y Limobai? Por supuesto que están de mi lado, pero debido a esto, están implicados por mí. Han comenzado a tener muchos problemas y de todos modos no pueden terminar una frase o dos, tan pronto como terminó de hablar, él guardó silencio por un momento y finalmente habló. Así que te tengo mucha envidia. Aún no todo ha llegado a su peor momento. Es porque me ayudaste. Chen Jin suspiró, sintiendo lástima por él porque Chen Jin sabía muy bien lo poderosos que eran los dos. Del mismo modo, si el incidente que cambió la dirección de la vida no hubiera ocurrido en la ciudad de Yongye, tal vez, tenía a él para ayudarme. ¿Pero qué pasa con él? Nadie puede ayudar. Todo es un trato hecho. Por cierto, te escuché decir antes que eras, la peor persona en tu tiempo y espacio. Chen Jin cambió de tema, temiendo hacer llorar a este amigo si hablamos un rato más. Sí. ¿Por qué eres tan malo? Chen Jin no pudo evitar sentir curiosidad, en realidad, el creador te nombró y dijo que eras el peor de la historia, porque maté a todos. Esta frase Chen Jin no pudo evitar quedarse atónito por la subestimación, pero antes de que pudiera entender la cantidad de información contenida en esta frase, él añadió otra frase con una sonrisa. El creador quiere jugar una partida de ajedrez conmigo, y sólo él puede ganar y yo puedo perder, así que, finalmente volteé el tablero y se lo estrellé en sus caras, pero la consecuencia de esto fue que ambos mundos fueron enviados al infierno. ¿Ambos mundos fueron destruidos por el creador? Preguntó Chen Jin tentativamente. No, soy yo. En este punto, él suspiró. Maté a todos con mis propias manos. ¿En serio? Chen Jin todavía no podía creerlo. ¿Entiendes el efecto mariposa? Sí. Para ser honesto, siempre he sentido que tengo mala suerte. Después de que el viejo y los demás se fueron, tuve mala suerte. Primero me peleé con la gente del mundo exterior, y luego yo estaba. Estos candidatos en el mundo los han engañado, al escuchar su eufemismo del pasado, la expresión del rostro de Chen Jin se volvió más complicada. En el mundo exterior, todo el mundo me regaña, pero solo algunas personas se atreven a tocarme. Pero en el mundo interior, los monjes del monasterio, los alquimistas de la ciudad colgante, los monjes de guerro y los vagabundos del páramo, los pescadores del mar viejo, hay demasiadas personas que quieren matarme. Después de que el viejo y los demás se fueron, mi mente no ha estado clara y mi personalidad se ha vuelto extrema, así que cualquiera que quiera hacerme daño o incluso regañarme. Maté a todos, cuanta más gente mataba, más enemigos se convertían y al final mis sentimientos por los dos mundos desaparecieron. En ese momento, Chen Jin descubrió el ladrillo de piedra debajo de su trasero. De repente comenzó a temblar violentamente. Cuando me levanté, encontré que había signos de colapso en la piscina seca y los ladrillos de piedra en la pared comenzaron a colapsar en grandes áreas. Dense prisa. Regresaremos después de que nos ocupemos de estos insectos. Entendido. Después de recordárselo, Chen Jin saltó desde el borde de la piscina y se hizo a un lado para comprobar si la escalera de Caracol se había derrumbado. ¿Y luego qué? Le preguntó Chen Jin mientras caminaba, después de que los sentimientos de los dos mundos desaparecieron, volteaste la mesa. Rompió el lomo del camello apareció, Interrogación de cierre, Li Mo Bai y Kiao Younin están muertos. ¿Cómo, murieron? Chen Jin se congeló. Li Mo Bai murió en los disturbios en Ciudad Colgante y fue asesinado por la generación anterior de alquimistas. Kiao Younin tomó prestado demasiado poder de la Madre Buda para salvarme, no les diré más esto. Al detenerse, su tono volvió a volverse cínico. En resumen, ya no me importa la vida y la muerte de esos dos mundos, así que simplemente volteé la mesa, lo que no sólo abofeteó el viejo rostro del creador, sino que también me liberó del odio en mi corazón, entonces me escondí en el espacio profundo, porque he estado viviendo en la estrella negra para evitar ser perseguido por el club de creadores. Al final, eres el único que queda, sí, pero no sólo. Habló, su voz se detuvo y sonrió. Me siento un poco arrepentido. La segunda actualización está aquí, gracias a Bookfriend 202, 20, 62, 52, 05, 05, 68, 42, por la recompensa gracias a todos los que votaron por recomendaciones y votos mensuales. Reverencia. Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar, gracias por su apoyo, los amo. Capítulo 308 La leyenda del faraón negro, parte 1 Capítulo 308 La leyenda del faraón negro, parte 1, 2023, 10, 23 Capítulo 308 La leyenda del faraón negro, parte 1 Entonces, ¿mi mural desapareció? ¿Un poco? La mitad un poco no. ¿Hay alguna posibilidad de rescate en el lugar? Será mejor que expreses tus condolencias. En la sala de investigación de Asad, Chenjing y Weinan estaban sentados en el sofá. Mientras el anciano y Laurence estaban sentados en el sofá, apartados, fumando y de vez en cuando miraban con lástima a Asad sentado en el suelo. ¿Todo destruido? Preguntó Asad a Chenjing temblando, sosteniendo el último rayo de esperanza. Sí. Chenjing se rascó la cabeza avergonzado y respondió con sinceridad. Los murales en la pared en realidad comenzaron a desvanecerse después de que apareció el esplendor. Para cuando las ruinas antiguas se derrumbaron por completo, esos murales ya se habrían visto hace mucho tiempo. Nunca lo harán. Ser el mismo otra vez, al escuchar las palabras de Chenjing, Asad se tambaleó y sintió que sus ojos se oscurecían. Oh, no te desmayes. Chen Bofu, con vista rápida y manos rápidas, dio un paso adelante en tres pasos para apoyar a Asad, que estaba en un colapso emocional. ¿No son sol o algunos murales? Búscalos en otra parte sí. Tienes la oportunidad en el futuro. ¿Qué oportunidad hay un nuevo? Asad casi gritó, su voz temblaba todo el tiempo. Solo hay unas pocas criaturas antiguas que pueden tocar la verdad y registrarla. Encuéntralo. Piensa en la dirección correcta. Chen Bofu rápidamente cambió de opinión, tratando de consolar al anciano mentalmente destrozado, al menos este edificio en la ciudad amurallada sea salvado. Este edificio es una extensión de la antigua ruinas, desde cierto punto de vista, puede considerarse como una especie de reliquia formada naturalmente, pero existe unida a las ruinas antiguas. Incluso Chenjing pensó que el edificio no podría salvarse cuando lo vio. Las antiguas ruinas se derrumban. Pero la realidad no es tan cruel. Las antiguas ruinas en ruinas tuvieron un impacto mínimo en el edificio. A excepción de un pequeño terremoto al principio, todo estuvo tranquilo y pacífico después de eso. Ustedes regresen y descansen, Asad se sentó en el suelo aturdido, sujetándose la cabeza y murmurando con expresión apagada. Me quedaré callado por un minuto, después de escuchar lo que dijo, todos se miraron por un momento, sintiéndose un poco incómodos. Después de todo, este viejo estaba loco y se había esforzado mucho. En esos murales, si se derrumbaba y saltaba escaleras abajo, está bien, regresemos primero. Chenbozu bostezó y le dio una fuerte palmada en la espalda a Asad, con el mismo tono persuasivo y desgarrador, ¿no es así? ¿Un mural roto? No te desesperes. Si realmente no puedes pensar en eso, míranos. ¿Quién no es peor que tú? ¿Puedes dejar de consolarme? Asad levantó la cabeza con desesperación. Oh, estoy diciendo la verdad. Mírate, Chenbozu lo miró con disgusto, se dio la vuelta y salió por la puerta, esos monjes nos obligaron a abandonar nuestras casas, ¿no somos peores? ¿Eres así? Debes tener una mala actitud. Está bien, está bien, abuelo, por favor deja de decir algunas palabras, aconsejó Chenjing de mala gana, antes de irse, le dio una mirada a Tsukano Kusirou para decírselo. Que preste atención. No dejes que Asad realmente pierda la cabeza y haga algo estúpido. Regresa a tu lugar de descanso. Wayne bostezó y regresó a la casa para dormir. Chenbozu conversó con Chenjing en la sala de estar por un tiempo. Después de enterarse del espectacular esplendor del espacio profundo, también actuó particularmente sorprendido. He oído hablar de una criatura tan extraña. Siempre y cuando no te haga daño, Chenbozu sólo dijo esto al final. Después de todo, en su opinión, la seguridad de su buen nieto es más importante que cualquier otra cosa. No importa, tómate tu tiempo. Cuando Laurence siguió a Chenbozu de regreso a la casa para descansar, Yanke y Chenjing eran las únicas dos personas que quedaban en la sala de estar. ¿Aún estás aturdido? Chenjing miró a Yanke, que estaba de pie en silencio en el borde del balcón, y preguntó de manera divertida. ¿Aún no has vuelto a la normalidad? Con palabras escritas en su rostro. Lleno de confusión, se siente un poco irreal, como un sueño. Mientras decía eso, Yanke bajó la cabeza y miró el largo bastón de metal que tenía en la mano. Siempre pensé que Jero me restringiría y que no tendría la oportunidad de ser ascendido después de dejar Yongye. Todos se están volviendo más fuertes, pero tarde o temprano te detendré, no lo estás preocupado ahora, ¿verdad? Chenjing estiró la cintura. No te preocupes más. Yanke asintió obedientemente, conocí a la verdadera diosa de la luna, y ella me dio el coraje para luchar contra Jero, de hecho, ese gran monstruo no es nada, sólo un dios ladrón. Es mi culpa. Tenía tanto miedo antes. Tan pronto como terminó de hablar, Yanke no pudo evitar reírse. Me voy a la cama. Ajín, deberías irte a la cama temprano. Tú ve primero. Chenjing caminó hacia el balcón y miró el páramo a lo lejos. Todavía tengo algunas cosas con las que lidiar. Descansaré cuando termine. Después de que Yanke volvió a descansar, Chenjing regresó al espacio profundo en silencio. Definitivamente es mentira decir que no tengo miedo de que esa maldita cosa cause problemas. Después de todo, nadie puede mirarlo en un lugar desierto como de Epesqui. Chenjing tiene mucho miedo de que el monstruo se coma todo el de Epesqui. Pero la realidad es obviamente mejor de lo que Chenjing imaginaba. El brillo de arrastrarse por la superficie del planeta y comer aún permanecía en su lugar. Parecía que este planeta le resultaba difícil de digerir y su velocidad para comer era extremadamente lenta. Cuando Yajertos y los demás renazcan, ¿vendrán a luchar por esto? Es difícil de decir. ¿Crees que puedo persuadirte para que lo hagas? El él en la mente de Chen parecía estar analizándolo cuidadosamente. Después de todo, este tipo de conflicto interno era realmente problemático, pero pensándolo bien parecía que no sería difícil de manejar. «Tú eres su rey. Escucharán todo lo que digas. ¿Tienes miedo de no poder persuadirlos? No sabes nada». Chenjing suspiró y dijo con expresión preocupada. «Es como criar a tres. Niños, quiero que un cuenco de agua esté equilibrado, pero todavía me siento un poco parcial en mi corazón. Siempre me siento agraviado por perder este y aquel». En ese momento, la pantalla de luz apareció de repente. Frente a los ojos de Chenjing. Chenjing originalmente pensó que era un mensaje de Kiao Yuning. «Después de todo, había estado charlando con Kiao Yuning desde que salió de las ruinas antiguas, y el contenido probablemente era sobre la Madre Buda en el templo, las palabras que él dijo en las ruinas antiguas eran de hecho como clavos perforados. El corazón de Chenjing». Entonces Chenjing ya se estaba preparando para eliminar riesgos, como darle algunos consejos a Kiao Yuning, diciéndole que no confíe en el poder de la Madre Buda. «Después de mirar más de cerca, el cuadro de chat en la pantalla de luz no pertenecía a Kiao Yuning». «Limobai. Salí de la reclusión». «Limobai. ¿Cómo estás ahora? Vienen los monjes de Eternal Night City a cazarte». «Chenjing. ¿Estás vivo?» «Limobai. No estoy muerto en absoluto, ¿de acuerdo? ¿Puedes, chico, dejar de maldecirme?» La primera actualización está aquí. «CAPÍTULO 309 LA LEYENDA DEL FARAÓN NEGRO, PARTE 2». «CAPÍTULO 309 LA LEYENDA DEL FARAÓN NEGRO, PARTE 2, 2023, 10, 23». «CAPÍTULO 309 LA LEYENDA DEL FARAÓN NEGRO, PARTE 2». «Chenjing acaba de enterarse por Vixuan no hace mucho de que Limobai fue a practicar en la red virtual, así que no volverá por un tiempo, al menos hasta que complete su formación, permanecerá en la red virtual». Entonces la noticia de haberlo visto apareció de repente. «Chenjing estaba realmente sorprendido». Porque por el tono de las palabras de Vixuan, «Chenjing sintió que Limobai definitivamente no podría regresar durante 10 días y medio. Tal vez tendría que esperar hasta regresar al mundo de la superficie antes de poder separarse de lo virtual». «Ready devolver su conciencia al cuerpo físico». «Limobai. Pongámonos manos a la obra». «Chenjing. Sí. Limobai. Entonces Rafael todavía está vivo y regresará al mundo de la superficie con nosotros». «Chenjing. Lo mataré cuando regresemos». «Limobai. Traeré a alguien para que te ayude. Esta vez debemos mantenerlo en el mundo exterior. Esa perra es demasiado insidiosa y será un flagelo si está vivo». «Chenjing. Por cierto, todavía no te he hablado de Jianjinkzhe». «Limobai. No es necesario que me lo digas, puedo suponer que está muerta». Al mirar las últimas tres palabras en la pantalla de luz, «Chenjing parecía un poco perdido». Porque desde cierta perspectiva, Jianjinkzhe fue la primera persona que murió a su alrededor. No amigo. Pero tampoco molesta. Pensando en su muerte en manos de Rafael, la ira reprimida durante mucho tiempo en el corazón de Chenjing comenzó a arder de nuevo. «Limobai. Simplemente muere, ¿quién no morirá?». «Chenjing. No me siento mal». «Limobai. Vamos, ¿todavía no te conozco?». «Chenjing. Limobai. En realidad, lo que más me preocupa ahora no es Rafael, sino el hecho de que actualizaste todas las preguntas adicionales para los candidatos, o, en realidad eres del espacio profundo. Secuencia despierto, es difícil para mí, el hijo del destino, hacer esto». «Chenjing. ¿Podemos tener algo de cara?». «Es obvio que soy el hijo del destino, ¿vale?». «Limobai. De todos modos, deberías mantener un perfil bajo recientemente y no aparecer en el fio. Veo que hay muchas publicaciones que te critican, diciendo que estás bloqueando el camino de los seres humanos. No debe responderles». «Chenjing. Ni siquiera lo miro». «Limobai. El equipo que establecí en Ciudad Colgante casi está terminado. Te ayudaré a controlar la opinión pública aquí en el fio. No te atrevas a provocar la ira del público en este momento». «Chenjing. Sí. Limobai. Aunque para nosotros, esos candidatos de bajo nivel son como chinches, y no importa si todos mueren estrangulados, cuantas más chinches mates, más chinches habrá a menos que matarlos a todos». «Chenjing. Lo sé. Limobai. Realmente es innecesario matarlos a todos. Conservarlos sigue siendo útil, así que busquemos otra solución, además, las preguntas adicionales no se actualizarán mientras encontremos algunos medios especiales. Las tareas de secuencia de promoción aún se pueden realizar. «Chenjing. Si alguien sin ojos viene a matarme, no podré soportarlo». «Limobai. Maldita sea, no puedo soportarlo. Si hay cosas tan estúpidas que llegan a tu puerta, simplemente mátalas. Si no funciona, déjamelo a mí». «Tengo que decir que Limobai sigue siendo el mismo. Al menos él no era como algunos alquimistas que gradualmente abandonaron su humanidad en el proceso de práctica continua y finalmente se convirtieron en una máquina de metal fría y cruda. Aunque no sé cómo será en el futuro, al menos ahora parece bastante normal. Cuando se quejó con «Chenjing», todavía tenía el mismo tono de regaño de gángster. «Chenjing. Por cierto, déjame preguntarte algo». «Limobai. Di». «Chenjing. Escuché que la red de inteligencia de tus brujos de la ciudad colgante es la mejor del mundo. ¿Puedes ayudarme a verificar? ¿Hay un lugar llamado Tumba del Faraón Negro en el páramo?» «Limobai. ¿Estás buscando huevos secos piramidales? ¿Quieres tener una cita con una momia?» «Chenjing. En serio. Esto es un negocio. Tienes que mantenerlo en secreto». «Limobai. Está bien, está bien, déjame comprobarlo por ti, terminé de responder a la última oración. Solo pasó menos de medio minuto. La última respuesta de Limobai está aquí. «Limobai. Revisé la base de datos hace un momento y solo hay un registro relacionado con el Faraón Negro que mencionaste. Chenjing. Dilo rápido. Limobai. En el norte del desierto, donde las estrellas gemelas cuelgan en lo alto, el Faraón Negro sin nombre duerme aquí. Las personas perdidas que irrumpen en la tumba serán guiadas por él y tomarán la iniciativa de ir a la plataforma alta donde estén. La escala de juicio es, falta el siguiente contenido». «Bien, esa es toda la información recopilada en la base de datos». «Chenjing. ¿Por qué son como esas tumbas de faraones a las que les gusta maldecir a la gente?» «Limobai. Eso es. Sentirse devastado. Chenjing. ¿Dónde está este lugar?» «Limobai. Solo hay una pequeña cantidad de contenido en la base de datos. Las coordenadas específicas no están marcadas. ¿Quieres ir?» «Chenjing. Sí. Limobai. Entonces te sugiero que le preguntes aquí a Oyouning. Si el norte del desierto se refiere al norte del páramo, tal vez ella tenga alguna pista. Después de todo, están en la parte más al norte del páramo. Chenjing. Entendido, hablemos más tarde». «Limobai. Maldita sea, simplemente te escapaste después de obtener la información, ¿verdad? No quiero hablar más sobre las deficiencias de los padres con usted, hermano Li». «Chenjing. Ignoró la extraña voz de Limobai y abrió directamente el cuadro de chat de Kiao Youning. «Chenjing. Llame al camarada Xiao Kiao. Llame al camarada Xiao Kiao. Kiao Youning. Estoy aquí, estoy aquí. Chenjing. Puede que necesite tu ayuda con algo. Kiao Youning. Por fin puedo ayudarte». «Dilo rápido». «Chenjing. ¿Conoce la tumba del faraón negro? Kiao Youning. Lo sé. Chenjing». Chenjing miró con incredulidad el mensaje de respuesta de Kiao Youning en la pantalla de luz. Esta chica respondió mucho más rápido que Limobai. Ni siquiera parecía que fuera a preguntar o recordar en su mente. Regresó casi inconscientemente. Es como si siempre hubiera conocido este lugar. «Kiao Youning. Cuando la abuela Hong me dio una conferencia la última vez, habló de este viejo rey llamado faraón negro. Su antiguo territorio estaba en nuestra ciudad Jiridu. Muy lejos de nosotros». «Kiao Youning». La abuela decía que en los viejos tiempos, aparte de la aterradora criatura conocida como el rey del espacio profundo, el faraón negro era uno de los pocos hombres fuertes que podía convencer al público, pero lo que mejor hacía era jugar con la naturaleza humana, y engañar a los reyes era su mayor habilidad. «Kiao Youning. Según la leyenda, después de su muerte, fue enterrado en la tierra original de Taixu, que era un espacio caótico que trascendía el tiempo y el espacio. En la tumba más oscura y vacía, había tambores repugnantes y flautas blasfemas. Lo acompaña de dormir, «Kiao Youning». «El mausoleo que mencionaste, debería ser ese lugar, ¿verdad?» «Chenjin». «Sí, sí, sí. ¿Tienes coordenadas específicas? ¿O la ubicación y dirección aproximadas también funcionarán?» «Kiao Youning». «No, Chenjin». «Kiao Youning». «Si había coordenadas, ese lugar debe haber sido descubierto por el templo hace mucho tiempo». «Kiao Youning». «Sin embargo, en la leyenda se menciona que la entrada a la tumba del faraón negro está sobre un enorme cristal mineral, y que ese cristal alienígena de 38 grados es la puerta a la tumba». «La segunda actualización está aquí, gracias a Inu Hun Mitsuangian por la recompensa. Gracias a todos los que votaron por recomendaciones y votos mensuales». «Reverencia». «Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar, gracias por su apoyo, los amo». «Capítulo 310 La Tierra de las Dos Estrellas, Parte 1». «Capítulo 310 La Tierra con dos estrellas colgando arriba, Parte 1, 2023, 10, 23, Capítulo 310 La Tierra con dos estrellas colgando en lo alto, Parte 1 Derecho a... Derecho a 2. «¿Estás enfermo, de apellido Wey? ¿Vas a hacerme estallar en una pelea de propietarios de tres personas? Oh, las cartas que tengo en la mano pueden escapar. Solo mira cómo trato con él, el puesto de juego en él. El tercer piso de la ciudad amurallada está lleno de humo y la tenue lámpara de araña está oxidada. Se balancea hacia la derecha como si fuera a caer y matar a un desafortunado en cualquier momento. En la única mesa de juego de la habitación, Wey-Nan y Ian que se sentaron uno frente al otro, y junto a ellos estaba sentado un hombre fuerte de unos dos metros y medio de altura. Parecía ser un residente que había escapado de la ciudad colgante. Sus dos ojos protésicos giraban en forma de dados y el tatuaje en su brazo eran tres naipes JQK. En este momento, Wey-Nan estaba jugando cuidadosamente con las cartas en su mano. Después de hacer estallar a Ian que, quien también era granjero, supo que había llegado su oportunidad. Tres con uno. Wey-Nan casi rompe las cartas que tenía en la mano sobre la mesa. Ian que miró los tres diez y un cuatro sobre la mesa y no dijo nada. Bomba. El hombre fuerte colocó con cuidado las cuatro cartas sobre la mesa y luego fingió mirar casualmente a Chen Jin, que estaba sentado en un rincón. Al ver que Chen Jin simplemente sonrió y asintió, suspiró aliviado. No. Preguntó el hombre fuerte tentativamente. Dame el tuyo. El rostro de Wey-Nan era solemne. Avión, el hombre fuerte dejó caer con cuidado las últimas cartas que tenía en la mano, que, hermana Wey, no tengo cartas, el hombre fuerte que acompañó a Wey-Nan y los demás a jugar a las cartas. Era el dueño de este puesto de juego. Escuché a Tsukano Kusiro decir que es una muy buena persona. Al menos las ganancias y pérdidas diarias en su puesto de juego no son grandes y hay un límite en las apuestas, por lo que las personas que vienen aquí a jugar son solo personas que quieren matar el tiempo. En este momento, Wey-Nan estaba mirando la mesa de juego frente a ella como si estuviera muerta, mientras Ian que a un lado le daba una mirada feroz. Te dejé explotar al azar. Te lo mereces. No es que no pueda permitirme perder, Wey-Nan calculó las fichas con una cara osca, y sus ojos rojos parecían estar a punto de llorar de ira. Hermano Chen, esto, puedes jugar lo que quieras, todos simplemente están tratando de divertirse. Chen Jin sostenía un vaso de jugo exprimido de una fruta desconocida en su mano, sorbiéndolo mientras consolaba al dueño del puesto de juego. Solo enséñale una lección, está bien. No más diversión. Wey-Nan se puso de pie enojado, el viejo nos acaba de llamar para comer. Al menos eso es lo que todos piensan. Chen Bofu y Laurence bajaban ocasionalmente a jugar a las cartas o subían a charlar con el descorazonado Azad. Aunque dijeron que estaban allí para liberar a Azad, Chen Jin sintió que estaban allí para regodearse. En cuanto a Wey-Nan y Yankei, encontraron muchas actividades de entretenimiento en la ciudad amurallada. Además de encontrar gente para jugar a las cartas, también había una sala de consolas de juegos en el piso de arriba y un KTV en el undécimo piso, para ser honesto. Chen Jin, no lo entiendo. Las canciones de KTV son como cantar sutras. ¿Cuál es el punto de cantar? Comparado con ellos. Chen Jin que está mucho más ocupado. Especialmente después del renacimiento de Yagertot y Bayaje. Todos los días se toma una cierta cantidad de tiempo para ir al espacio profundo y mirarlos. Sí. Tan pronto como Yagertot y Bayaje volvieron a la vida, descubrieron el esplendor que devoraba el planeta. Antes de que Chen Jin pudiera detenerlo, los dos hicieron un raro esfuerzo concertado para hacerlo, pero como era de esperar, murieron de nuevo. Después de renacer por segunda vez, Yagertot y Bayaje se volvieron más sabios. Primero encontraron a Chen Jin y lloraron porque la cosa los envenenó sin respetar la ética marcial. Luego se sintieron ofendidos y comenzaron a quejarse. No entendían por qué Chen Jin trajo algo tan siniestro al espacio profundo. Considerándolo todo, el espacio profundo está muy animado en estos momentos. Chen Jin los convenció como si fueran sus propios hijos. Mientras los persuadía. Esta cosa no tiene cerebro, así que no os enojéis con ella, también se dio unas palmaditas en el pecho y prometió. El rey es el que más os ama, ¿cómo podría gustarle un tipo tan raro? De todos modos, Chen Jin necesitó mucho esfuerzo para convencerlos. Y durante este proceso, Chen Jin también se dio cuenta de algo. Ese era Yagertos y el él en su mente, que parecía no estar en su sano juicio. Recuerdo que cuando les pregunté si sabían sobre la tumba del faraón negro, todos dijeron que no sabían y que nunca habían oído hablar de ella. Pero luego reduje algunas palabras y les pregunté si conocían a Black Farah o... Todos dijeron que sabían que no era un conocimiento general. Para ser honesto, Chen Jin realmente sospechaba que los dos le estaban jugando una mala pasada. El faraón negro es uno de los mejores amigos del rey amarillo. Esto es lo que dijo Yagertos. Su territorio original estaba en un desierto, donde el cielo ocasionalmente caía en una oscuridad infinita, dejando solo dos estrellas blancas que lo acompañaban. Black Farah es una persona amante de la diversión y le jugó una mala pasada al rey Wan varias veces, pero el rey Wan no le guardaba ningún rencor. Simplemente pensó que era bastante molesto. Eso es lo que decía él en la mente de Chen Jin. Entonces. Chen Jin puede resumir la información que ha obtenido hasta ahora. La tumba del faraón negro probablemente esté ubicada en el norte del páramo. Debería estar en cierto desierto, donde hay dos estrellas icónicas y la puerta de la tumba está en un cristal alienígena de 38 lados. Al pensar en estos puntos de información efectivos pero vagos, Chen Jin parecía un poco distraído mientras comía. De hecho, Chen Jin estaba muy ansioso. Cuanto más cerca está de regresar al mundo de la relojería, cuanto más ansioso se vuelve. Porque Chen Jin no sabía lo que estaba pasando con Rafael. Después de la batalla de Evernig, Rafael solo apareció en el foro unas cuantas veces y luego desapareció por completo. No es necesario adivinar. Definitivamente se está preparando para su regreso al mundo de la relojería. Después de todo, Rafael no era tonto. Sabía muy bien que había hecho tal cosa y matado a tanta gente, y que no obtendría buenos resultados cuando regresara al mundo exterior. Junto con la presencia de Chen Jin, estaban completamente en desacuerdo entre sí. No hay posibilidad de indulto. Es solo vida o muerte. Entonces, ¿para qué se está preparando? Aunque él en la mente de Chen Jin también mató personalmente a Rafael, la situación en ese tiempo y espacio no es necesariamente consistente con este tiempo y espacio, e incluso si la situación en los dos tiempo y espacio sigue siendo exactamente la misma, Rafael no es así. Bien. La razón por la que no puedes encontrarlo es por esas luces de luna. Había integrado exitosamente el origen de Jero cuando regresó al mundo de la superficie por primera vez. Cuando regresa al mundo de la superficie esta vez, ¿regresará como un clon de Jero? En realidad ha estado escondido en la dimensión creada por Jero. ¿Es difícil encontrarlo? No es tan difícil. ¿Es fácil matarlo? No es fácil. Él es mucho más fuerte que yo. Eso no es el caso. Es principalmente por Jero. Pero después de que Jero completa la ceremonia de descenso, no es tan fácil matar a sus seres queridos. Será mejor que pienses en una manera de completar la ceremonia de promoción de la secuencia 4 antes de regresar al mundo de la superficie, el cuarto nivel de la secuencia del espacio profundo es un punto de inflexión. La mente de Chen Jin seguía resonando con el diálogo él. ¿Ascenso a la secuencia 4? ¿Quién no lo haría? Pero el problema es que esto no es algo que se pueda lograr simplemente pensando. Ahora ni siquiera tengo idea de dónde está la tumba del faraón negro. Al pensar en esto, Chen Jin tuvo cada vez más dolor de cabeza. Afortunadamente, la realidad no es tan mala. Al menos debería haber completado una de las dos condiciones que indica la pantalla de luz. 1. Los candidatos deben ingresar a la tumba del faraón negro. 2. Los candidatos deben seguir las indicaciones en el mausoleo para organizar un conjunto completo de conjuntos rituales y luego usar la niebla estelar sin nombre para iniciar el ritual y completar la promoción de secuencia, aunque la tumba del faraón negro aún no ha sido encontrada, pero la niebla de estrellas sin nombre mencionada en el segundo artículo está relacionada con el espectacular esplendor del cielo profundo sin importar cómo se mire. Es más, también lo confirmó con Bayaji. En la antigüedad, hace mucho tiempo, ese esplendor fue apodado la niebla estelar sin nombre. Entonces, he encontrado el medio para la secuencia de promoción, y ahora sólo tiene que ir a la tumba del faraón negro para completar el ritual final, o, querida, ¿eres optimista? Te ves triste todos los días. Tal vez sintió la solemnidad y la ansiedad de Chen Jin. En ese estado de ánimo, su voz volvió a sonar en mi mente. Al menos tienes suerte. Encontraste el medium antes de encontrar la tumba. Tal vez sea el destino y todo lo que deberías tener estará allí. Espero que Chen Jin suspiró y miró a las dos personas que todavía estaban discutiendo. En la mesa de la cena. Cuando trabajas para mi nieto, ¿por qué no le sirves algunos bocadillos? Se quejó Chen Boksu de Asad mientras bebía. También sabes quién es. Es fácil agregarle glaseado al pastel, pero es más fácil proporcionarlo. Ayuda cuando sea necesario, maldita sea, ¿puedes dejar de tener prisa por comer? Escúchame primero. Escucha, Asad miró a Chen Boksu con impotencia. No es que no quiera ayudar. La razón principal es que es difícil encontrar información sobre estas ruinas antiguas. No hay información al respecto en el páramo. Pistas del mausoleo. ¿No trabajaste antes en Ciudad Colgante? Escuché que la red de inteligencia de Ciudad Colgante es la más exagerada entre las tres ciudades principales, Laurence preguntó con frialdad, ¿no tienes conexiones allí? ¿Qué manera de mierda? Todos quieren quitarme la piel. Asad dijo con una mueca. Si todavía lo estuviera. En Ciudad Colgante, tal vez pueda ayudarte a encontrarlo, pero ahora, oh. Búscalo lentamente. Al ver el rostro de Asad, Chen Jing lo ayudó a suavizar las cosas. Después de todo, algunas cosas simplemente no pueden surgir por la fuerza. Todo lo que debería estar allí estará allí. Chen Jing parecía estar consolando a Asad, pero en realidad se estaba consolando a sí mismo mientras hablaba, también ayudó a Anu, que estaba sentado a su lado, a recoger un trozo de carne. Desde que Chen Jing descubrió la identidad de esta pequeña niña como ciudadana del espacio profundo, su estatus en la ciudad ha aumentado constantemente. Asad la llamaba cada vez que cenaban. Volveré a preguntar más tarde. Asad dejó el cuenco y los palillos, tomó un pañuelo y se secó la boca, no creo que debamos comenzar con la palabra clave para un negro, como dijo Ajin ese día. Páramo la tierra desértica en el lado norte, tal vez sería más fácil encontrarla según la ubicación geográfica. Cuanto más cerca del lado norte del páramo, más desiertos se forman naturalmente, lo que hace que sea difícil de encontrar. Chen Bofu suspiró. Tono. No dijo que hay más estrellas gemelas colgando en lo alto, Asad se tocó la barba de la barbilla, podemos usar esta función para encontrarla. Iré al páramo. Pasé algún tiempo en la zona norte del cielo, donde lo único en el cielo era el sol que podía quemar a la gente hasta la muerte. La oscuridad rara vez ocurría. Oscuro, el cielo estaba lleno de nebulosas retorcidas y no se podía distinguir una sola estrella. ¿Las estrellas dobles cuelgan en lo alto? ¿Significa que sólo aparecen dos estrellas después del anochecer? Preguntó esta frase en un tono extremadamente emocionado. Todos miraron inconscientemente, especialmente Chen Jin, que estaba sentado a su lado. Debería serlo, dijo Chen Jin, mirando a Anu con un toque de expectación en sus ojos, ¿alguna vez has oído hablar de una leyenda así en el páramo? Lo he visto con mis propios ojos. Está en el desierto del norte. Todos en nuestra tribu lo han visto. Mientras decía eso, Anu no pudo evitar sostener la ropa de Chen Jin. Cuando nuestra tribu estaba migrando el año pasado, habíamos visto este extraño fenómeno celestial en el desierto en la parte norte del páramo. Después del anochecer, sólo había dos estrellas blancas particularmente grandes colgando en el cielo nocturno. La primera actualización. Está aquí tres más que mil palabras. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 311 La Tierra de las Dos Estrellas, Parte 2 Capítulo 311 La Tierra de las Dos Estrellas, Parte 2, 2023, 10, 23 Capítulo 311 La Tierra de las Dos Estrellas, Parte 2 Debido a su débil poder, Anu y su tribu sólo pueden confiar en la intuición de los ancianos del tribu para sobrevivir en el páramo y seguir migrando. Cuando se tiene suerte, siempre se pueden encontrar lugares habitables y seguros, pero cuando se tiene mala suerte, el genocidio no es imposible. Como cuando conocieron a Zuolon. A excepción de Anu, que tuvo la suerte de sobrevivir, toda la tribu murió. ¿Estás seguro? Chen Jin sintió que la felicidad llegó demasiado repentinamente y preguntó con incredulidad. Después del anochecer, sólo hay dos estrellas blancas en el cielo nocturno. Sí. Creyéndose a sí mismo, hizo un gesto con sus manos mientras hablaba, están girando una alrededor de la otra en el cielo, y esa extraña luz convierte el desierto en un desierto blanco. Chen Jin reprimió la emoción en su corazón y preguntó en tono tranquilo. ¿El desierto es tan grande, todavía puedes encontrar ese lugar? Puedo encontrarlo. Anu asintió apresuradamente, palmeándose el pecho y dijo con confianza. Ahí está. Hay muchas rocas negras con forma de diamante en el desierto. Son muy llamativas. Anu. Has sido de gran ayuda para mí. Chen Jin levantó a Anu emocionado como se esperaba de nuestros ciudadanos del espacio profundo. Confiable. ¿Yo, realmente ayudé mucho? Preguntó Anu con cuidado. De verdad. Chen Jin la sintió solemnemente. Después de recibir esta respuesta afirmativa, Anu finalmente se atrevió a sonreír felizmente. Abrazó con fuerza el cuello de Chen Jin y sonrió alegremente, sintiendo una sensación de satisfacción y orgullo que nunca antes había experimentado. He sido de gran ayuda para el rey. No soy un inútil Anu. Aba y los demás estarían muy felices si lo supieran. Oh. ¿Conoces ese lugar? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Se quejó a Saba enojado, si hubieras dicho que no antes, no habría sido tan problemático. Me han llevado a la muerte en el pasado. Unos pocos días. No lo sé. Anu parpadeó, y la llave y el destornillador colocados en su cintura tintinearon, solo hablas de la tumba del faraón negro, no sé sobre eso, solo sé que habrá dos estrellas en alguna parte. No es demasiado tarde. Chen Jin no dudó en absoluto. Después de recibir la respuesta exacta de Anu, se dio la vuelta y miró a Chen Boksu. Abuelo, primero llevaré a Anu a buscar en el desierto. Con Bai Yagi de nuestro lado, nuestra eficiencia será mucho mayor. Probablemente no tomará mucho tiempo. ¿No necesitas que te sigamos? Frunció el ceño. A Jin. Podemos ayudar. Weiman corrió apresuradamente al lado de Chen Jin, lo agarró del brazo y dijo. Jefe, me acaban de ascender al rango. ¿No quiere que el jefe lo ayude? Es arriesgado, será mejor que no vayas. Chen Jin dijo con sinceridad. El que tiene el nivel más alto en tu secuencia es el abuelo Laurence, pero el esplendor del espacio profundo que conquiste no es más débil que él, y también cuento con la ayuda de Yegertos. Y Bahiaje, cada promoción en la secuencia del espacio profundo es diferente de otras secuencias y, a menudo, va acompañada de grandes riesgos. Asad parecía conocer muchos secretos sobre el espacio profundo y su tono de voz estaba lleno de emoción. Así que no lo hagas. Ve a ser una lúa. Al escuchar esto, Yankee y Laurence asintieron en silencio. Aunque Weiman estaba un poco insatisfecho, no dijo nada más. Después de todo, esta es la realidad. Está bien si va con Chen Jin y no puede ayudar, pero será problemático si accidentalmente se convierte en una carga. Maldita sea, Chen Bofu tomó la copa de vino y se lo bebió todo de un trago. Aunque se sentía un poco reacio, en este momento también entendió que realmente no tenía sentido seguir a Chen Jin al desierto. El abuelo es un inútil ahora y ya no puede ayudarte, suspiró Chen Bofu con desesperación, sintiéndose como un héroe en sus años crepusculares. Abuelo, no pienses así. Chen Jin rápidamente consoló al anciano, caminó detrás de Chen Boksu y le frotó suavemente los hombros, tu nieto ahora ha crecido, ha madurado, se ha vuelto independiente y puede valerse por sí solo. Tú. No estoy feliz. Chen Bofu frunció los labios, pero el consuelo de Chen Jin fue obviamente útil. Al menos la expresión de su rostro se suavizó un poco. Si ni siquiera puedo cuidarme. De mi buen nieto, lo haré. ¿Cuál es el punto de vivir? No puedes decir eso. Asad se rió entre dientes, tomó la botella de vino y sirvió una copa de vino de frutas en su copa, tu viejo morirá una vez. Día, ¿verdad? Mi nieto siempre ha estado acostumbrado a que usted lo cuide. ¿Qué hará cuando esté solo? No, eso es cierto. Chen Bofu asintió, como si estuviera de acuerdo con las palabras de Asad. Y luego el siguiente segundo. El puño de Chen Bofu golpeó la cuenca del ojo de Asad. La abuela Li me maldijo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, maldita sea, no moriré incluso si tú mueres. Tú. Viejo, ¿aún puedes entender el habla humana? Detenlo. Debo darle una lección hoy. Te atreves a maldecirme hasta la muerte. Punto punto punto. Los hechos han demostrado que no importa si la fuerza de Chen Bofu ha disminuido, sigue siendo tan irrazonable. Ustedes ayuden a detener la pelea. Chen Jin también sabía que estos viejos no podían resolver el problema, por lo que inmediatamente miró a Weinan y a los demás, y luego llegó a Anu hacia el balcón. Vaya Ji. Baja. Oh, desde que fue asesinado por el esplendor del espacio profundo y renació dos veces seguidas, el estado de ánimo de Vaya Ji ha sido muy bajo incluso si Chen lo trajo al mundo real. Jin, él no estaba tan feliz. Parecía estar deprimido, ya sea flotando en el cielo o saliendo a buscar un lugar tranquilo para acostarse y dormir. El estado de ánimo de Yagertos no mejoró mucho. Se sentó sobre la espalda de Vaya Ji como una escultura y permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Oh, ustedes deberían estar felices. Chen Jin y Anu se levantaron de un salto y se acercaron a la espalda de Vaya Ji, hablando con ambos, he encerrado a esos fantasmas en el espacio profundo, no es como si ustedes dos todavía estuvieran aquí. Son los que más me gustan cuando vienes a este mundo, ya sabes, rey, ¿tienes miedo de que venga a este mundo y mate gente al azar? Preguntó Jejertos con calma, sin decirle una palabra. Expuso las mentiras de Chen Jin sin piedad. Tonterías. La expresión de Chen Jin no cambió, levantó la mano y le dio unas palmaditas en el cuello a Vaya Ji. Vuela hacia el norte. Más rápido. Punto punto punto. Después de recibir la orden de Chen Jin, Vaya Ji agitó sus alas perezosamente y lentamente le voló a la altura a unos mil metros sobre el suelo. Siguió acelerando y voló hacia la parte norte del páramo. Rey, es realmente más poderoso que el avión en la ciudad colgante. Anu se sentó junto a Chen Jin y acarició con cuidado la melena de Vaya Ji, debería ser el más poderoso del mundo. Niño apestoso, o te comeré. Vaya Ji asustó a Anu con rudeza y luego aboceteó a Chen Jin. ¡Qué perra! Sea amigable conmigo. Punto punto punto. Punto para los aborígenes del otro mundo, este continente rodeado por el mar de lo viejo parece no tener fin, junto con el transporte hacia atrás y las crisis al acecho. El viejo común si desea viajar de sur a norte, puede llevar varios años. Pero con Vaya Ji, este tiempo se puede acortar al límite. Especialmente cuando Chen Jin lo instó a acelerar, Vaya Ji solo tardó más de diez minutos en llegar desde la ciudad amurallada a la parte norte del páramo. Esta velocidad se puede llamar viajar. Porque en solo diez minutos, Chen Jin presenció con sus propios ojos los cambios drásticos en la topografía del páramo con gran contraste. Incluso había un pedazo de páramo cubierto de hielo y nieve que no se había derretido en miles de años, deberíamos entrar al área norte ahora. Vamos, Aji. Espera a que Anu nos ayude a encontrar esos puntos de referencia. Está bien. En ese momento, Chen Jin miró a su alrededor y vio un desierto dorado invisible. En todas direcciones, no había especies contaminadas ni vagabundos. Estaba tan tranquilo como un lugar muerto. Es posible que todavía tengamos que volar una cierta distancia hacia adelante. Anu ya se había puesto las gafas que había traído consigo, señaló el desierto frente a él y dijo, debería haber un cañón allí. Después de cruzar el cañón, nosotros casi llegará. Entonces solo vuela, Vayaji bostezó perezosamente, agitó sus alas de repente y se preparó para volar hacia adelante a gran velocidad. Y justo entonces. Jejetos, que había estado en silencio todo este tiempo, habló de repente. ¿Hay alguien? ¿Dónde? Allí. Jejetos levantó la mano y señaló el desierto a la derecha. Chen Jin miró hacia atrás y vio docenas de puntos negros moviéndose lentamente al final del desierto. Tal vez sean vagabundos, Chen Jin atarició suavemente el cuello de Vayaji e instó con impaciencia. No te preocupes por ellos, vamos primero. El tono todavía estaba un poco sorprendido. Al escuchar esto, Chen Jin no pudo evitar sorprenderse. El aliento del faraón negro. Acércate y echa un vistazo, recuerda mantener una distancia segura, le susurró Chen Jin a Vayaji, y la expresión de su rostro se volvió alerta. Si la situación no es la adecuada, sigue adelante y mátalos a todos, no lo hagas. No lo dudes. Al escuchar lo que dijo Chen Jin, el estado de ánimo de Vayaji mejoró gradualmente y parecía haber vuelto a su estado normal. Está bien. Mátalos a todos. Vayaji se lamió la boca con entusiasmo, luego cambió de dirección y llevó a Chen Jin y a los demás a volar de regreso. Ni un momento. Esos puntos negros que se movían lentamente en el desierto gradualmente se volvieron claros en los ojos de Chen Jin. Como dijo Hal Gertos. Todos ellos son seres humanos. Son simplemente caparazones de caracoles gigantes que llevan descomposición y descomposición. Un anciano de rostro distorsionado y extraño. La segunda actualización está aquí. La actualización de hoy tiene un total de más de seis mil palabras, que son los tres capítulos habituales. Por favor, felicíteme. Gracias Esa y por la recompensa. Gracias a todos los que votaron por recomendaciones y votos mensuales. Reverencia. Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar. Gracias por su apoyo. Los amo. Capítulo 312 La maldición del faraón, parte 1 Capítulo 312 La maldición del faraón, parte 1, 2023, 10, 23 Capítulo 312 La maldición del faraón, parte 1 Bajaré y echaré un vistazo. Yegeto se levantó lentamente y la armadura de carne y hueso. En su cuerpo seguía retorciéndose y comenzó a encogerse, como si hubiera entrado en un estado de preparación para la guerra. Tan pronto como terminó de hablar, saltó desde lo alto. No puedes matarlo. No puedes matarlo. No puedes matarlo como si fuera mi muslo, al mismo tiempo. Los extraños viejos caracoles era de sólo unos 100 metros. Sin embargo, los ancianos que llevaban conchas de caracol nunca pararon. Habían mantenido su ritmo lento anterior y no dejaron de moverse sólo porque un monstruo cayó del cielo. Esto confundió un poco a Chen Xin. Había estado observando atentamente los movimientos de abajo e incluso estaba preparado para luchar entre sí cuando se encontraran. Pero la realidad supera las expectativas de todos. Cuando Jajertos empuñó una espada y se preparó para enfrentar al enemigo, los ancianos que llevaban conchas de caracol en sus espaldas no se detuvieron, sino que simplemente pasaron a su lado. Era como si Jajertos fuera una masa de aire invisible. Al ver esta escena, Jajertos no pudo evitar quedarse atónito por un momento y luego rápidamente siguió a estos extraños ancianos. Después de varias pruebas. Jajertos descubrió que estos ancianos que llevaban conchas de caracol no podían verlo o fingían no verlo. Todos parecían haberse convertido en zombies de lento movimiento. No parece haber ningún peligro. Cuando Chen Xin vio a Jajertos parado en el suelo saludándolo, acarició suavemente la melena del cuello de Bayaji, bajemos y echemos un vistazo. Agitó sus alas y descendió rápidamente, enviando a Chen Xin al suelo después de un rato. ¿Qué está pasando? Chen Xin pisó la arena del desierto, sintiendo como si estuviera pisando una placa de hierro caliente. De hecho, cuando entró por primera vez en la zona norte del páramo, Chen Xin descubrió que el clima aquí no era del todo adecuado. El clima aquí era más extremo que el clima extremo que había visto antes en el páramo. Aunque el sol no se podía ver en el cielo blanco, el calor bochornoso en el aire hacía que incluso un viejo descendiente como él fuera un poco insoportable. Todos parecen haber sido contaminados por el poder del faraón negro, susurró Jajertos, como si se enfrentara a un enemigo formidable. He visto a esas personas que fueron maldecidas por el faraón negro en los viejos tiempos. Aunque lo parezca. La situación es diferente a la de ellos, pero el sentimiento es similar, todos se han convertido en caparazones vacíos. Chen Xin estaba confundido, pero también podía sentir vagamente que estos ancianos eran diferentes de otras criaturas que había visto en el otro mundo. El aura que estaba envuelta en la neblina de la muerte era inexplicablemente espesa, como los muertos vivientes que acababan de salir de la tumba, los ancianos caminaban al frente llevando conchas de caracol en la espalda. Chen Xin lo siguió con Jajertos y los demás. Todo parece armonioso. Al menos cuando Chen Xin se acercó deliberadamente para observarlos, los ancianos no mostraron ninguna anormalidad. Seguían caminando hacia adelante con la cabeza gacha, como una especie de maquinaria que nunca deja de girar. Después de una inspección cuidadosa, Chen Xin descubrió que había algunas diferencias entre los 16 caracoles viejos. Al menos sus rostros se ven diferentes. Algunas personas mayores tienen rasgos faciales de asiáticos, mientras que otras tienen rasgos faciales de europeos. Además, en su piel gris no se podía ver ningún rastro de sangre, como cadáveres que llevaban varios días muertos, exudando un fuerte olor a cadáver y un extraño aroma a hierbas. Las conchas de caracol en sus espaldas parecían productos industriales tomados en lotes de una determinada fábrica. El tamaño, las especificaciones y la forma de hilo eran exactamente los mismos. Su dirección parece ser la misma que la nuestra. Los ojos de Chen Xin permanecieron en los ojos oscuros de un anciano durante mucho tiempo. No había rastro de ira en los ojos nublados. Era la dirección en la que Anu nos señaló. ¿Matarlos a todos? Preguntó Jejertos en voz baja. Todavía era extremadamente cauteloso con estos viejos caracoles. Sostenía la espada firmemente en su mano y no se atrevía a soltarla. Estaba listo para actuar en cualquier momento. Observa por un momento primero, dijo Chen Xin en voz baja. Dado que estos extraños caracoles no los atacaron ni mostraron hostilidad, naturalmente no tenía prisa por actuar. Es más, también tenía curiosidad, ¿qué hacían estos ancianos en la tumba del faraón negro? Se ven más aterradores que las especies contaminadas, Anu tiró con fuerza de la ropa de Chen Xin, su voz temblaba levemente mientras hablaba, obviamente asustado por esos viejos extraños. Está bien, probablemente no atacarán, Chen Xin consoló suavemente a Agu. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, el anciano que caminaba al frente cargando un caparazón de caracol se detuvo de repente, y todo el equipo se detuvo en un instante sin previo aviso. Jaegertos casi instintivamente levantó la espada que tenía en la mano, y Bayaji, que lo seguía, también abrió mucho la boca, listo para recompensarlos con un suspiro. Vi a tres ancianos del equipo caer repentinamente al suelo con un plop, como si se hubieran convertido en cadáveres que habían perdido por completo la capacidad de moverse, yacían en silencio e inmóviles. ¿Esto está, muerto? Chen Xin estaba confundido y un poco nervioso. ¿Es este un cambio causado por nuestra influencia? ¿Eso parece Jeegertos miró a los ancianos que caían al suelo con atención, sin atreverse a bajar la guardia? Al mismo tiempo. Los otros caracoles viejos del equipo de repente comenzaron a moverse. Se dividieron silenciosamente en tres grupos, luego rodearon lentamente los tres cadáveres y sacaron mecánicamente a los tres ancianos de los caparazones de los caracoles. Sí, búscalo crudo. Las yemas de sus dedos parecían más afiladas que las hojas de un cuchillo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, sacaron esos cuerpos de las conchas de los caracoles, incluida la piel y la carne. Solo entonces Chen Xin pudo ver claramente lo que estaba sucediendo dentro del caparazón del caracol. Duro como una roca. La superficie llena de baches está cubierta de limo. Además, los cuerpos escondidos en las conchas de los caracoles tienen deformaciones evidentes. Parecen mucho más exagerados que los del jorobado común. Casi parece como si le hubiera crecido un sarcoma retorcido en la espalda. Bajo la piel gris. Parece haber algo moviéndose en el sarcoma, la primera actualización está aquí. Capítulo 313 La Maldición del Faraón, Parte 2 Capítulo 313 La Maldición del Faraón, Parte 2, 2023, 10, 23 Capítulo 313 La Maldición del Faraón, Parte 2 Cuando el primer anciano abrió el sarcoide con el dedo, el pus maloliente brotó instantáneamente. El pus brotó hacia el cielo como una fuente, y luego se esparció por todos lados y sobre el hombre caracol como una diosa esparciendo flores. El impacto visual extremadamente fuerte hizo que Chen Xin sintieran áuseas. No había nada vivo en el tumor. Lo que antes parecía estar arrastrándose debajo de la piel era este pus espeso. Pero esto, esto es tan grosero, en este momento, sin mencionar que una persona normal como Chen Xin, incluso Bai Aji, de quien Chen Xin a menudo se quejaba como un tesoro repugnante, no podía soportarlo. Él. Ya sabes, Bai Aji es una especie inmortal muy consciente de sí misma. Sabe muy bien que su temperamento de comer con prisas es muy inescrupuloso. Así que esta es la primera vez que ve algo aún menos sofisticado. Ahora. Los ancianos, cargando conchas de caracol a la espalda, comenzaron a comerse los tres cadáveres. Primero, lucharon por ello, mordieron la carne de la carne y luego chuparon el pus maloliente como si bebieran néctar, sin mencionar que Chen Xin estaba a punto de vomitar. Incluso Bai Aji no pudo evitar vomitar dos veces, obviamente disgustado por estos viejos caracoles. Después de terminar de comer. Estos caracoles regresaron a su estado anterior y continuaron avanzando lentamente hacia su destino, dejando solo tres conchas de caracol que se pulverizaban constantemente en su lugar. Después de perder su cuerpo, el caparazón del caracol parece una escultura de piedra muy erosionada. Junto con el viento interminable en el desierto, comenzaron a pulverizarse rápidamente desde el exterior hacia el interior, convirtiéndose en innumerables polvos grises visibles a simple vista y esparcidos por el viento. Este tipo de criatura, es realmente extraña, murmuró Bai Aji, con una expresión humana en el rostro de la bestia corrupta, como si no le agradaran mucho estos caracoles, es tan repugnante que incluso puede comérselo a todos. Chen Xin resistió la tentación de quejarse de Bai Aji y se quejó en silencio en su corazón. ¿Sucio? No veo que seas quisquiloso cuando comes esas semillas contaminadas. Cuando comen personas, pueden tragarlas enteras de un bocado. Sin mencionar los órganos en el estómago, tal vez haya, yo en el intestino grueso. ¿Por qué me pongo peor cuanto más lo pienso? Síguelos. Chen Xin miró hacia otro lado y no se atrevió a mirar las huellas dejadas en el suelo nuevamente, por temor a volver a disgustarse si las miraba nuevamente. Nuestro destino debería llegar pronto, resulta que estos extraños ancianos no son criaturas comunes y corrientes. Al menos han ido más allá de la comprensión de todo sobre los antiguos descendientes y las especies contaminadas. ¿Parecen una especie de herramientas o juguetes? Solo avanzará hacia la meta. Aparte de eso, no hay nada más de que preocuparse. De vez en cuando alguien se quedaba atrás y moría en el camino, y la escena anterior de comer volvía a suceder. Parece que para ellos el cuerpo de su compañero es el único alimento y la única fuente de energía. A medida que nos acercamos a nuestro destino, el número de caracoles muertos en el camino comienza a aumentar. En el proceso, Chen Xin también descubrió algo inesperado. Descubrió que estos caracoles no eran necesariamente personas mayores que pudieran juzgar a simple vista. Al menos varias veces, Chen Xin notó que después de que el hombre caracol con rostro envejecido se separó del caparazón del caracol, la piel que mostraba no era vieja en absoluto, sino más bien como la de una persona joven o de mediana edad. ¿Podría ser que la maldición del faraón negro sea hacer que la gente envejezca y luego les crezcan caparazones de caracol? Chen Xin no pudo evitar preguntarle a Yegetos. No lo sé. Yegetos no parecía entender muy bien las habilidades del faraón negro, y su respuesta basada en la información de su memoria fue muy vaga. Las maldiciones que lanza sobre las criaturas son muy extrañas, y solo he oído hablar de una pequeña parte de ellas, aunque la respuesta de Yegetos fue vaga, Chen Xin probablemente podía sentir que el faraón negro no era un maestro fácil de tratar. Con. En cuanto a por qué estos caracoles fueron maldecidos por él y contaminados con su aura, después de pensarlo, Chen Xin y Yegetos llegaron a la misma conclusión. Estos caracoles probablemente descubrieron la ubicación de la tumba del faraón negro e incluso irrumpieron precipitadamente, por lo que fueron maldecidos. Quizás sea porque nos estamos acercando a nuestro destino. Chen Xin descubrió que la velocidad de estos caracoles era obviamente mucho más rápida. Pasaron unas dos horas. Todos siguieron a estos caracoles hasta su destino, la llanura desértica donde se podían ver rocas en forma de diamante por todas partes. Justo como dijo Anu al principio. Hay muchas rocas negras con forma de diamante esparcidas aquí. Estaban atrapados en el desierto como lápidas, con un vago brillo metálico. Ahora. Solo quedaron los últimos cinco caracoles que se apresuraron a este desierto. Eran como insectos venenosos que habían sido criados por insectos venenosos. Siguieron devorando los cuerpos de los de su propia especie como suministros a lo largo del camino, y apenas sobrevivieron hasta el final. De hecho, en el camino hacia aquí, Jejertos mencionó más de una vez que debería matarlos a todos directamente, para no perder el tiempo y no tener que preocuparse de que de repente se levanten y ataquen por detrás. Pero al final esta propuesta fue rechazada por Chen Xin. Porque él le recordó a Chen Xin en su mente. La maldición del faraón negro todavía era muy famosa en los viejos tiempos. Será mejor que la observemos primero. Solo conociéndonos a nosotros mismos y a nuestros enemigos podremos ganar cada batalla, la fuente de la maldición, el método del maldición y el medio de la maldición. Todas estas son conclusiones que requieren observación. Además de esto, hay otra razón muy importante. Chen Xin quiere encontrar la entrada al mausoleo. Aunque se ha determinado el alcance general, la entrada al mausoleo definitivamente no es fácil de encontrar. Esto se puede determinar a partir de la información que dictó Anu. El llamado cristal anormal de 38 grados definitivamente no está en la superficie, si estuviera allí, habría sido descubierto hace mucho tiempo, debido a esto. Chen Xin Kai estaba dispuesto a seguir pacientemente a esos caracoles y acercarse lentamente. Sintió que estos fantasmas podrían llevarlo a la entrada de la tumba. Pero la realidad es, ¿qué están haciendo? Chen Xin miró a los caracoles que se arrastraban por separado hacia las rocas en forma de diamante circundante si no pudo evitar fruncir el ceño. Desde que entraron en esta área, los cinco caracoles restantes ya no avanzaron en grupos. Se dispersaron y se arrastraron hacia diferentes rocas con forma de diamante. Esas rocas parecen tener algún tipo de magia para ellos, atrayéndolos para seguir subiendo. Cuando el primer hombre caracol subió, sólo hubo un sonido nítido, y la roca negra en forma de diamante pareció temblar, y el hombre caracol también giró su cuerpo y se retrajo dentro del caparazón en un instante. Esto es cierto para todos los caracoles, sin excepción. En menos de medio minuto, sólo había cinco conchas de caracol adheridas a la roca gigante. Vea esta escena. Jajertos no pudo evitar dar un paso adelante para comprobarlo. Lo rompió con las manos y el caparazón del caracol se desprendió de la roca y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. El caparazón está vacío. Los cuerpos y torsos de esos ancianos hacía tiempo que habían desaparecido sin dejar rastro. Extraño, Jajertos miró a su alrededor, su tono se volvió más solemne. Están absorbidos por estas rocas, SHHH. Chengin ignoró a Jajertos. Porque en el momento en que Jajertos abrió el caparazón del caracol, escuchó vagamente un ruido extraño, el ruido extraño sólo duró dos o tres segundos y sonó muy vago. Es como si hubiera mucha gente tocando tambores. El sonido vino del subsuelo. Parece que hay algo debajo de la arena. La segunda actualización está aquí. Gracias a BookFriends 202, 20, 62, 52, 05, 05, 68, 42 y Injunio Mixuangian por las recompensas. Gracias por votar por recomendaciones y votos mensuales todos. Reverencia Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar, gracias por su apoyo, los amo. Capítulo 314 Ladrones de Tumbas, Parte 1 Capítulo 314 Ladrones de Tumbas, Parte 1, 2023, 10, 23 Capítulo 314 Ladrones de Tumbas, Parte 1 Según la leyenda, el faraón negro fue enterrado en la tierra original de Taixu después de su muerte. Es un espacio caótico que trasciende el tiempo y el espacio. En la tumba más oscura y vacía. El sonido repugnante de los tambores y el sonido blasfemo y caótico de las flautas lo acompañaron hasta dormir. Toda esta es información obtenida de Kiao Yuning. Entonces, en el momento en que escuchó los tambores, Chen Jing estuvo seguro de que la tumba del faraón negro probablemente estaba debajo de este desierto. Pero a excepción de Chen Jing, Yegetos y los demás no parecieron escuchar el extraño sonido del tambor. ¿Hay algo ahí abajo? Yegetos caminó hacia el lado de Chen Jing y se agachó en el suelo atentamente, revolviendo la grava e inspeccionándola cuidadosamente. Acabo de ver grava debajo de la grava, nada especial. Puede que esté en un lugar más profundo, recordó Chen Jing, cava más profundo e inténtalo de nuevo. Yegetos asintió y luego le pidió a Bayaji que llevara a Chen Jing viano al aire y los dejara despegar primero. Mientras Bayaji batía sus alas y seguía elevándose, Yegetos se giró y caminó hacia el centro del desierto. Después de una simple observación, Yegetos descubrió que estas rocas negras con forma de diamante parecían tener patrones regulares. No se insertan al azar en el desierto, sino que se forman aproximadamente en un círculo enorme, con 33 piezas en cada dirección, es como un ritual antiguo. Crudo, barato, pero eficaz. El rey pasó por muchas dificultades para encontrar este lugar. De hecho, no es tan difícil, este maldito mausoleo es tan grosero, ni siquiera abre la puerta para recibir al rey de espacio profundo. ¿Y entonces qué? Chen Jing realmente no podía soportar escuchar, y usó torpemente la telepatía que toda la familia del espacio profundo tenía para persuadir a Yegetos. Estamos aquí para cavar tumbas de personas. Tu petición es demasiado, es realmente grosero. Extremadamente grosero. Yegetos gritó enojado y de repente levantó la cruz en su mano, sosteniendo una espada ancha. La empuñadura con ambas manos e insertando la espada verticalmente en el desierto. El siguiente segundo. Este desierto lleno de rocas en forma de rombo comenzó a temblar violentamente. Inumerables energías del espacio profundo comenzaron a extenderse locamente hacia las profundidades del desierto usando la espada de carne y hueso como medio. Centrado en Yegetos. Se abrieron innumerables brechas aterradoras. Esas grietas como abismos y barrancos son como cicatrices del desierto, y hay un toque de luz escarlata en el color negro. En ese momento, el desierto ante los ojos de todos era como vidrios rotos. Las innumerables grietas en el suelo son grietas en el cristal. Dividieron el desierto en cientos o miles de partes. La tierra tembló y de repente se levantó el viento. Bajo el impacto de la energía del espacio profundo, el desierto finalmente no pudo soportarlo. Era como si Yegetos hubiera detonado los explosivos enterrados bajo la grava. Con oleadas de ruidos fuertes y aterradores, el desierto parecía haber marcado el comienzo de una nueva ronda. Hubo una tormenta de arena, y la tierra fue instantáneamente envuelta por el polvo que salpicó todo el cielo. Siempre ha sido tan salvaje, Chen Jin escupió la arena en su boca y cubrió los ojos del pequeño Anu con sus manos, por temor a que el viento y la arena que se aproximaban le cegaran los ojos. Sí. Bai Aji cerró la boca con fuerza y no se atrevió a abrir la boca. Siempre se comunicaba telepáticamente con Chen Jin, tal vez su autoestima se vio afectada por el esplendor del espacio profundo. De todos modos, ¿ha estado actuando como un un poco raro recientemente que hay de ti? Preguntó Chen Jin. No tengo autoestima, respondió Bai Aji con sinceridad, como si hubiera pensado en ello después de su segundo renacimiento. De todos modos, no soy un tipo de no muerto luchador del espacio profundo, así que no es una vergüenza perder contra él. Tú, ajusté mi mentalidad lo suficientemente rápido, Chen Jin miró a su alrededor con los ojos entrecerrados mientras charlaba con Bai Aji. Aunque habían estado observando en el camino cuando llegaron aquí y confirmaron que no había criaturas vivientes cerca, el ruido causado por yegetos no era pequeño y podría atraer a algunos malos actores. No les preocupan las criaturas con niveles de secuencia más bajos. Se estima que tan pronto como sintieron el estallido de energía del espacio profundo, todos desaparecieron en un instante. Después de todo, una explosión de energía de esta magnitud equivale a una advertencia silenciosa. El contenido de la advertencia también es muy sencillo y claro. Aquí hay una criatura de alto nivel que está perdiendo los estribos. Si no quieres morir, es mejor escapar. Y esas criaturas con niveles más altos básicamente optarán por evitar este lugar. Porque nadie quiere meterse en problemas con criaturas de alto nivel del mismo nivel salidas de la nada. Después de todo, para la gran mayoría de las criaturas del páramo, la lucha se basa en conflictos de intereses o necesidades de supervivencia. Sin ellos, la lucha simplemente no tiene sentido. Pero es innegable. Ya sea en el mundo real o en el virtual, nunca faltará gente que se divierta. Siempre habrá algunas criaturas extremadamente chismosas que se aviesgarán a echar un vistazo. No se trata de luchar por nada ni de querer hacer algo. Solo viendo la diversión. Eso es todo. Al igual que ahora, Chen Jing vio varias figuras moviéndose aquí rápidamente desde la distancia. Uno de ellos parece una versión ampliada de la estrella de mar, quizás algún tipo de especie contaminada con un coeficiente intelectual más alto, mientras que los restantes son todos seres humanos y deberían ser descendientes antiguos con una fuerza considerable. Chen Jing pudo encontrarlos, al igual que Baiyaji. Después de todo, su vista es mucho mejor que la de Chen Jing. ¿Matarlos a todos? Preguntó Baiyaji. Mucha gente ahora sabe que el espacio profundo ha resucitado, por lo que nuestra identidad es muy sensible ahora. Es mejor no exponer nuestros rastros, ¿entiendes lo que quiero decir? Tarareó Baiyaji y dijo que entendía. Luego abrió lentamente su enorme boca llena de feroces colmillos, y una bola de energía que exudaba una fuerte atmósfera de aire profundo pronto se acumuló en su boca. Sin ningún sonido, la bola de energía en la boca de Baiyaji explotó instantáneamente. La bola de luz formó un aterrador rayo de energía negra, que se disparó directamente a la especie de contaminación estrella de mar que se acercaba rápidamente aquí. El oponente no tuvo tiempo de reaccionar antes de ser atravesado por el rayo hasta que explotó en polvo. Entonces Baiyaji volvió a torcer el cuello y apuntó a varios antiguos descendientes del otro lado. Esos viejos descendientes parecieron darse cuenta de que no era fácil lidiar con este monstruo que volaba en el cielo, y que no era ninguna ética marcial actuar. Entonces, tan pronto como vieron a Baiyaji girar la cabeza, se dieron la vuelta y corrieron hacia atrás. Es una pena que Baiyaji se mueva más rápido. En un instante se lanzaron algunas respiraciones de eufemismo. Este grupo de personas es bastante aburrido. Porque ven toda la emoción y, sin embargo, se atreven a unirse a la diversión con solo la fuerza de la secuencia 3, murmuró Baiyaji confundido. En ese momento, Chen Jing vio que el polvo comenzaba a disiparse gradualmente y lentamente soltó las manos que cubrían los ojos de Anu. Primero envía a Anu de regreso a la ciudad amurallada y luego regresa lo más rápido posible. Chen Jing miró hacia el cielo que se oscurecía, pensando que este páramo era incluso más escandaloso que la ciudad de la noche eterna, y el cielo estaba cambiando. Un segundo brillaba el sol. Al segundo siguiente fue como si se levantara una cortina negra del cielo para bloquear la luz del sol. Estaba tan oscuro que era tan inexplicable. ¿Por qué oscureció tan rápido? Baiyaji también reaccionó en este momento, girando la cabeza para mirar el cielo sobre su cabeza, todavía había un sol brillante en este momento, está oscureciendo, y tal vez allí. Habrá más problemas, Chen Jing agitó su mano para dispersar el polvo frente a sus ojos, bajó la cabeza y echó un vistazo, solo para ver que un pozo profundo con un radio de casi un kilómetro había sido explotado. En el desierto junto a Yegetos. En ese momento, Yegetos estaba de pie. El fondo del pozo lo saludó con la mano. Envíala de regreso primero. La primera actualización está aquí. Capítulo 315 Ladrones de tumbas, parte 2. Capítulo 315 Ladrones de tumbas, parte 2, 2023, 10, 23. Capítulo 315 Ladrones de tumbas, parte 2. Se puede decir que los cambios climáticos y la alternancia del día y la noche en el páramo son irregulares. Chen Jing ha visto esto antes en otros lugares. Pero nunca había visto un lugar que cambiara tan rápidamente como el que tenía delante. Desde que brilla el sol hasta que cae la oscuridad. Este proceso no lleva más de 5 segundos. Como dijo Amu. Este es el lugar legendario donde las estrellas gemelas cuelgan en lo alto. Era diferente de los cielos nocturnos que Chen Jing había visto en el páramo. Aquí en el cielo no hay rastros de estrellas retorcidos ni estrellas tan densas como granos de arroz. En el oscuro cielo nocturno, solo había dos estrellas frías y pálidas colgando en lo alto. Parecen ser mucho más grandes que las estrellas ordinarias, casi más grandes que la luna real. Ese tipo de luz blanca que parecía congelar a la gente hasta los huesos, inundando el cielo, solo le recordaba a Chen Jing un cuerpo celeste viviente que podía hacerlo rechinar los dientes. Jero como dice un perro, Chen Jing no pudo evitar maldecir en su mente mientras caminaba hacia Jajetos. En ese momento, Bai Aji ya había volado de regreso a la ciudad amurallada con Anu. Debajo de este sumidero de un kilómetro de diámetro en el desierto. Solo quedaron Chen Jing y Jajetos. Rey, ven y echa un vistazo a esto, Jajetos se puso en cuclillas en el suelo como si estuviera estudiando algo. Cuando vio a Chen Jing acercándose, rápidamente se levantó y le abrió paso. ¿Qué diablos? Chen Jing frunció el ceño y se acercó. De hecho, cuando el polvo se dispersó, Chen Jing se dio cuenta de que encontrar la tumba podría no ser tan sencillo. Porque bajo el desierto devastado, Chen Jing no podía ver donde estaba el mausoleo. De un vistazo, solo estaba el lecho de roca polvoriento en el fondo del pozo. Pero, Jajetos descubrió algo interesante. ¿Es este un cráneo humano? Chen Jing se puso en cuclillas en el suelo y limpió suavemente la grava de la formación rocosa con las manos. El contorno familiar se volvió cada vez más claro, porque está incrustado en la roca, ahí. ¿Hay algo más aquí? Jajeto señaló la roca junto a él. ¿Algo más? Chen Jing levantó la mano y saludó, y la energía del espacio profundo en su cuerpo instantáneamente se convirtió en luz dorada sagrada y abandonó su cuerpo. Estas luces sagradas doradas se condensaron a su alrededor en una bola de luz del tamaño de un globo, suspendida en el aire. Hay que decir que después de seguir sus indicaciones y gradualmente volverse competente en la operación de manifestación de energía, la vida diaria se ha vuelto mucho más conveniente. Al menos podía convocar una bombilla grande cuando necesitaba una fuente de luz. Aunque también posee la capacidad de visión nocturna después de convertirse en un antiguo descendiente, es innegable que el hábito que ha desarrollado como humano común durante mucho tiempo todavía le hace querer inconscientemente obtener una fuente de luz. Chen Jing siguió a Jaegertos con la luz encendida y revisó cuidadosamente debajo del pozo. Sorprendentemente hay muchos cadáveres esparcidos aquí, y cuanto más cerca del área central, más cadáveres hay, hay humanoides antiguos, y también hay especies contaminadas, y sin excepción, todos están incrustados en las formaciones rocosas por algunos. Tipo de poder. Cuanto más detallada era la inspección, más detalles descubría Chen Jing. Además de los cadáveres incrustados en esta formación rocosa, también hay algunas reliquias de los difuntos incrustadas en ella. La mayoría de ellas son reliquias y decoraciones incompletas, y hay muchas de metal. Este es el tótem del templo de la madre del gran Buda, Chen Jing vio un patrón familiar en un anillo negro incrustado en las formaciones rocosas. Luego, a 100 metros de distancia, encontré un trozo de palma conectado a la placa de circuito. Ese debería ser el cuerpo protésico biónico de la ciudad colgante. Está el logotipo del Instituto de Investigación Turing en la placa de circuito. Parece que mi suposición inicial fue correcta, Chen Jing miró a su alrededor, hacia las pilas de cadáveres incrustados en las formaciones rocosas, y murmuró en su corazón. Alguien debería haber estado en este lugar hace mucho tiempo, definitivamente ah. En este momento, la voz de Chen Jing también sonó en su mente. Las formaciones rocosas gigantes esparcidas por todo el desierto, así como las estrellas gemelas que nunca se ponen en el cielo, estas características deben haber sido notadas por la gente hace mucho tiempo. Algunas personas incluso sabían que el faraón negro estaba enterrado aquí antes de que ellos vinieran. Estamos lejos de este lugar. No está muy lejos durante el día. Si la gente del templo de la Gran Madre Buda supiera que esta es la tumba del faraón negro, probablemente venderían en grupos. Sácalo. Chen Jing frunció el ceño con fuerza, como si no pudiera pensar en algo que encontró. Comprenda el problema. Pero parece que los cadáveres aquí deberían haber estado allí durante mucho tiempo. Por lo que dijo Kiao Youning, parece que el templo no ha determinado las coordenadas específicas de la tumba del faraón negro al final, tal vez alguna información no fue enviado atrás en el tiempo, por lo que el templo Biancaí no sabe sobre la tumba, y todos los que pueden determinar las coordenadas están muertos. El él en su mente todavía estaba sonriendo. En este momento. Chen Jing escuchó a Jejertos exclamar de repente. Rey. ¿Por qué se enciende esa roca? Chen Jing siguió inconscientemente el sonido. A unos 200 metros de ellos, las formaciones rocosas previamente oscuras con innumerables cadáveres incrustados en ellas de repente emitieron una luz blanca extremadamente fuerte. Como estrellas gemelas colgando en lo alto del cielo. En esa luz blanca. Las formaciones rocosas parecieron volverse líquidas. El siguiente segundo. Un objeto esférico irregular con un diámetro de aproximadamente un metro y medio se elevó lentamente desde la capa de roca líquida. Parece una especie de cristal mineral, con muchas secciones planas. Chen Jing llevó a Jejertos hacia adelante y contó, solo para descubrir que había 38 secciones transversales en este cristal, lo cual era consistente con el cristal heterogéneo de 38 lados mencionado por Kiao Yuning. ¿Es esta la puerta del mausoleo? El estado de ánimo de Chen Jing era un poco complicado en este momento. No tenía la sensación de tratar de encontrar un lugar sin esfuerzo, sino que sentía un poco de miedo e inquietud inexplicables. Porque sentía que todo esto era demasiado anormal, obviamente era el mausoleo de un viejo rey, pero a Chen Jing le parecía como si estuviera invitando calurosamente a forasteros a hacer turismo. ¿Por qué ese caballo apestoso no ha regresado todavía? Jejertos de repente levantó la cabeza y miró al cielo, su tono un poco confuso. Sí, han pasado casi 20 minutos, Chen Jing no se dio cuenta hasta entonces de que algo andaba mal. Cuando Baiyagi los llevó hasta aquí, solo les tomó más de 10 minutos llegar desde la ciudad amurallada hasta la parte norte del páramo, y eso fue incluso cuando no podía transportar personas a su máxima capacidad. Después de despedir a Abu. No tiene ninguna carga sobre sus espaldas y no necesita preocuparse por los forasteros. Si corremos aquí a toda velocidad, solo nos tomará unos minutos, pero ahora han pasado casi 20 minutos, pero todavía no hay señales de Baiyagi. Podría ser que el anciano y los demás quisieran seguirlo, para que Ajino pudiera regresar a tiempo, Chen Jing murmuró y analizó. Este cristal parece ser una parte dividida del origen del faraón negro. Puedo oler su aroma, dijo Jejetos de repente. Al escuchar esto, Chen Jing se volvió para mirar el cristal alienígena suspendido en el aire. Desde el momento en que apareció, la intensa luz blanca emitida por la formación rocosa se volvió cada vez más deslumbrante, y el cambio de brillo no se detuvo. Incluso Chen Jing no pudo evitar entrecerrar los ojos y sentirse extremadamente amargo. Dijeron que esta es la puerta del mausoleo. Chen Jing levantó la mano y se frotó los ojos, sintiendo el silbido del viento en sus oídos. ¿Cómo entras con esta cosa? También dijo. Volvió la cabeza, como si no pudiera mirar directamente a la luz fría y deslumbrante, ¿qué tal si la abro y le echo un vistazo? Eres un poco imprudente, joven. Si lo divides. ¿No sería, eh? De repente, Chen Jing, que estaba entrecerrando los ojos, descubrió que la luz blanca frente a él desaparecía. No hay señales. Desapareció sin dejar rastro. En este momento, Yegetos también se dio la vuelta y se miró con Chen Jing. Joder, Chen Jing miró a su alrededor con una expresión apagada, mirando con incredulidad estos muros de piedra tan altos como picos de montañas. ¿Estamos, viajando en el tiempo? En este momento, Chen Jing y Yegetos se encontraron inexplicablemente en un callejón estrecho. Hay muros de piedra gris de casi un kilómetro de altura a ambos lados del camino, y las dos estrellas pálidas todavía cuelgan en el cielo negro y brumoso. Justo cuando Chen Jing y Yegetos estuvieron brevemente confundidos, ambos escucharon una voz extraña al mismo tiempo. La voz pareció sonar en mis oídos, era un joven hablando. Lo que Chen Jing escuchó fue lenguaje humano, incluso chino. Pero dentro de los oídos de Jajertos. Esa voz hablaba la lengua flanca de los viejos tiempos. Bienvenidos, los ladrones de tumbas que cavaron mi tumba. La segunda actualización está aquí, gracias a BookFriends 202, 20, 81, 20, 04, 43, 89, 96, BookFriends 202, 00, 62, 60, 73, 83, 83, 11, y Mujunmixuangjianese recompensatil de gracias a todos los que votaron por recomendaciones y votos mensuales. Reverencia. Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar, gracias por su apoyo, los amo. Capítulo 316 El viejo juego del laberinto del faraón, parte 1. Capítulo 316 El viejo juego. El laberinto del faraón, parte 1, 2023, 10, 23, capítulo 316. El viejo juego. El laberinto del faraón, parte 1, en el desierto. Adonar a Agí es como un búho en la noche. De principio a fin, flotó silenciosamente bajo el oscuro cielo nocturno. En este momento, sus ojos llenos de emociones humanas revelaban una especie de pánico, porque descubrió que no podía encontrar a Chenjing y Jaegerto sin importar que él, la gente se fue y el pozo desapareció. Agí envió a Anu de regreso a la ciudad amurallada, le tomó casi solo dos minutos regresar corriendo de la ciudad amurallada. Sí, dos minutos. En ese momento, Chenjing y Yegetos todavía estaban estudiando los cadáveres en el pozo. Pero vai Agí no pudo verlos. Incluso el cráter gigante con un diámetro de mil metros que fue destruido por Yegetos desapareció de los ojos de Vahiaje. Era como si todo hubiera vuelto a su estado original bajo este cielo nocturno. Las pálidas estrellas gemelas reflejaban la superficie del desierto tan blanca como la nieve. No se podía ver ni una sola figura humana en la llanura silenciosa y vacía. De vez en cuando, el viento frío y cortante levantaba ráfagas de arena y polvo. En este momento, vai Agí sintió que se le ponía la piel de callina. No puedo sentir su aura, ¿cómo puede ser esto? Vahiaje bajó la cabeza y siguió escaneando el desierto con atención, pero aún no pudo encontrar esas dos figuras familiares. Después de buscar durante mucho tiempo sin éxito, Vahiaje entró en pánico por completo. Pero todavía tiene algo de cerebro, al menos no se escabulló como una mosca, sino que eligió regresar a la ciudad amurallada. Aunque Vahiaje está orgulloso de ser una especie inmortal del pasado, no se puede negar que Chen Bofu y los demás están bien informados. Desde cierta perspectiva, los ancianos como Chen Bofu saben más que el y, de hecho, pueden ayudarlo con consejos en muchos casos, por supuesto, esto también puede entenderse como buscar tratamiento médico rápidamente, porque Vahiaje realmente entró en pánico. Rey, ¿dónde estás? Chen Jing y Egetos caminaron por el estrecho callejón. Los imponentes muros de piedra izquierda y derecha los hicieron sentir bastante deprimidos, especialmente para alguien como Chen Jing. Para alguien con un poco de fobia auricular, permanecer en un lugar así durante mucho tiempo es demasiado estresante. Esto parece ser un laberinto. Chen Jing condujo a Egetos a través de la decimotercera esquina, y el callejón frente a él era tan familiar como siempre. ¿Estamos perdidos? Egetos se rascó la cabeza, sintiendo una inexplicable incomodidad en todo el cuerpo, pero este lugar parece diferente del lugar anterior. No había visto estas marcas en la pared antes. Diciendo una palabra, dibujó dos flechas en la pared con el dedo y marcó el camino a seguir. Deberíamos avanzar, no girar en círculos. No he visto las marcas que hice antes, ¿qué tal si todavía encontramos una manera de derribar estos muros? No es que no lo hayas probado ahora, suspiró Chen Jing, su expresión se volvió cada vez más impotente, estos muros de piedra no pueden ser destruidos en este momento. El corazón de Chen Jing ya estaba un poco apesadumbrado porque descubrió que este lugar era más que un simple laberinto. Aquí el tiempo pasa extremadamente rápido. Cuando entró por primera vez al laberinto, Chen Jing inconscientemente sacó su teléfono y miró la hora. En ese momento, Chen Jing volvió a sacar su teléfono para confirmar la hora. A juzgar por la hora mostrada en sus teléfonos móviles, habían estado atrapados en este laberinto durante casi tres horas. Así es, tres horas. Pero Chen Jing y los demás solo sintieron que habían pasado diez minutos, o incluso menos. Egetos una vez quiso saltar e ir a gran altura para ver qué estaba pasando aquí. Después de todo, la estructura de su cuerpo es diferente a la de los descendientes tradicionales. Volar en el aire no es difícil para él en la secuencia 5, pero su velocidad y agilidad no son tan buenas como las de Bayeji. Pero lo extraño es que no importa qué tan alto vuele Jejetos, no puede superar estos altos muros de piedra gris que parecen tener una textura rugosa. Y mirando hacia arriba desde el punto de vista de Chen Jing, Egetos siempre se ha mantenido a unos 10 metros de distancia, flotando como aturdido. No hay camino hacia el cielo y no hay camino hacia la tierra, suspiró Chen Jing, recordando la escena anterior en la que Jejetos se enojó y partió el muro de piedra con su espada ancha, y sintió que el camino hacia el ascenso a la tierra. El rango parecía ser más difícil de lo imaginado. Chen Jing había visto cuán poderosa era la espada ancha aparentemente indestructible en la mano de Jajertos, así que cuando Jajertos levantó su espada para cortar el muro de piedra, en realidad tuvo un rayo de esperanza. Pero la realidad es cruel. La espada cruzada no pudo causar ningún daño al muro de piedra. No quedó ni un rasguño. Parece que no es fácil salir de este laberinto, ustedes deberían pensar en una manera, su voz sonó en la mente de Chen Jing. Parecía no tener idea de una solución a la situación actual. ¿Qué pasa si todavía no puedo pensar en una manera? Preguntó Chen Jing tentativamente. Entonces simplemente muere de somnolencia. La voz en su cabeza era muy impaciente. No parecía importarle la situación de Chen Jing en ese momento. Parecía una persona completamente diferente a la anterior. ¿Qué diablos estás bromeando? Se quejó Chen Jing, y luego bajó la postura y dijo con cautela. Hermano, por favor deja de crear problemas y ayúdanos a encontrar una solución. No me molestes todavía. Lo resolveré primero. ¿Qué es tan extraño? Chen Jing estaba desconcertado. En realidad, sentí que algo andaba mal cuando te topaste con el esplendor del espacio profundo. Me he visto en innumerables tiempos y espacios. Las rutas de promoción de todos pueden ser diferentes, pero también hay repeticiones, y probablemente todas apuntan a... Dijo en este punto, su voz se detuvo de repente. Nadie ha obtenido nunca el brillo del espacio profundo, ¿entiendes lo que quiero decir? O, en otras palabras, nadie ha puesto un pie en la tumba del faraón negro. Nunca han provocado esto. Misión de promoción en absoluto, ni siquiera yo. Incluso después de convertirse en el nuevo rey amarillo, ni siquiera sabía que existía tal cosa, cuando él dijo la última frase, su voz se detuvo repentinamente de nuevo, y Chen. Jing estaba un poco abrumado por su nerviosa actuación. Debe haber algo mal. Tengo que pensarlo detenidamente, no me molestes primero. Al escuchar esto, Chen Jing de repente se volvió aún más indefenso, pensando para sí mismo, hermano, ¿no? Mira lo que está pasando. Promoción no podemos pensar en la secuencia más tarde. Primero ayúdame a descubrir cómo salir de este laberinto. Si accidentalmente quedo atrapado en este laberinto. ¿Puedes sentirte mejor? Rey. El pasaje de enfrente de repente se hizo más ancho. Después de escuchar las palabras de Jejertos, Chen Jing inconscientemente miró hacia atrás y vio que el laberinto efectivamente había cambiado después de cruzar la esquina. Los callejones estrechos se volvieron mucho más anchos, y la izquierda y la derecha también. Las caras sonrientes de muchas criaturas en la pared. Hay palabras aquí. Jejertos de repente caminó hacia el muro de piedra y levantó la mano para tocar la escritura marcada en la pared. Era el lenguaje común de los viejos tiempos, no el lenguaje del mundo moderno. Aquellos que traspasen la tumba definitivamente jugarán con los dolientes aquí. La primera actualización está aquí. Capítulo 317 El viejo juego del laberinto del faraón, parte 2. Capítulo 317 El viejo juego. El laberinto del faraón, parte 2, 2023, 10, 23, capítulo 317 El viejo juego. El laberinto del faraón, parte 2 ¿Quién es el que llora? Como el faraón negro un ex sirviente, porque en los viejos tiempos, todos los nombres de los miembros de su familia subordinados terminaban con la palabra grados, como Maurice el juerguista, talítula tristeza, Jejetos lentamente retiró su palma. Al mirar las tres palabras el llorón grabadas en el muro de piedra, su tono se volvió cauteloso. Será mejor que tengamos cuidado, dijo Jejetos. Chen Jing Tarare hoy dio un paso adelante para examinar cuidadosamente las caras sonrientes que flotaban en el muro de piedra. Estas sonrisas provienen de diferentes rostros. Incluso se puede decir que provienen de especies diferentes. Algunos son humanos. Algunos tienen rostros de animales distorsionados. Algunos son, insectos. Los rostros de estas diferentes criaturas tienen las comisuras de la boca levantadas, revelando una sonrisa muy brillante. Algunas criaturas no tienen la estructura de una boca, pero aún así están cortadas con una hendidura, que puede considerarse como una sonrisa alta. De boca. Mientras Chen Jing examinaba cuidadosamente estas caras sonrientes, escuchó un sonido metálico proveniente del interior del muro de piedra. Inmediatamente, los rostros sonrientes en la pared comenzaron a balancearse de un lado a otro, como si estuvieran cobrando vida, y las comisuras de sus bocas sonrientes temblaron. Chen Jing inconscientemente dio un paso atrás y la creciente luz dorada formó un escudo protector translúcido en su cuerpo. En este momento, Yegetos dio un paso adelante con su espada, bloqueándolo firmemente detrás de él. Pero no lo que pensaban. Estas extrañas caras sonrientes no intentan atacarlos, pero se retuercen constantemente y comienzan a alejarse, sin amontonarse entre sí en el espacio limitado de la pared. Tomaron la iniciativa de ceder un área vacía, al segundo siguiente. Rostros familiares emergieron del muro de piedra. Mira estos rostros viejos y de talentes. Chen Jing de repente sintió un escalofrío en el corazón. Parecen ser las personas que hemos visto afuera antes. Yegetos también reconoció el origen de estos rostros y no pudo evitar apretar la espada ancha que tenía en la mano. Sí, como dijo Yegetos, los rostros que emergen de los muros de piedra son exactamente los caracoles que Chen Jing y los demás habían visto antes en el desierto. También son ladrones de tumbas, dijo Chen Jing con indiferencia, y una sospecha aterradora gradualmente tomó forma en su mente. Han estado aquí. Ha habido ocasiones en las que tuvieron la suerte de escapar. Pero al final todavía no pudieron escapar de la maldición del faraón negro, es posible. Su tono se volvió más vigilante, la maldición del faraón negro es un método de ataque muy extraño. Una vez escuché de mis colegas que mientras estés contaminado con la maldición del faraón, morirás sin importar de qué dimensión escapes. Chen Jing miró el amplio callejón frente a él, con un sentimiento siniestro en su corazón. La premonición se intensificó. Camina un poco más y echa un vistazo, dijo Chen Jing en voz baja. La luz sagrada dorada que cubría su cuerpo no se atrevió a disiparse por un momento, y siempre mantuvo un escudo protector si realmente no podemos encontrar un camino. Fuera, pensemos en otras cienas. Jejertos asintió con la cabeza y luego avanzó para despejar el camino para Chen Jing. Cuanto más te adentras en el laberinto, el camino se vuelve más abierto. Incluso hacia el final, los pasillos del laberinto se vuelven tan anchos como un campo de fútbol. Cuando terminará esto, Chen Jing sintió un pequeño dolor de cabeza, y Jejertos, que caminaba al frente, parecía haber perdido la paciencia. La forma en que sostenía su espada era como si estuviera frente al enemigo, como si estuviera frente a él. Estaba listo para pelear en cualquier momento. Quiero cortar este lugar en pedazos. Justo cuando Chen Jing se estaba devanando los sesos pensando en contramedidas, Jejertos, que caminaba al frente, se detuvo de repente. ¿No quieres volver a intentarlo, verdad? Preguntó Chen Jing impotente, estos muros son más duros que nuestras vidas. Es inútil atacar con una espada, no, dijo Jejertos, ferozmente. Saltó hacia adelante. Y cayó al suelo, sus movimientos eran tan rápidos que Chen Jing no pudo reaccionar. Hay algo que se mueve bajo tierra. ¿Es un ser vivo? Preguntó Chen Jing con el ceño fruncido, ¿o es una trampa colocada en el mausoleo? Respondió Jejertos con voz profunda. Esta cosa se está moviendo. La velocidad es bastante rápida y ya están frente a nosotros, antes de que Jejertos pudiera terminar de hablar, las baldosas del laberinto frente a Chen Jing y los demás se sacudieron violentamente, y un gusano negro cientos de metros de largo surgieron del suelo, dejando un largo rastro de moco como un caracol en movimiento. Este es el Wailer. Chen Jing originalmente pensó que este enorme gusano tenía solo 100 metros de largo, pero después de mirar más de cerca, descubrió que solo una parte del cuerpo del gusano estaba expuesta y la mayor parte del torso restante todavía estaba escondido bajo tierra. Este gusano tiene una cabeza del tamaño de una gota de agua y un cuerpo pequeño. Su cuerpo grueso y pegajoso tiene al menos 30 metros de diámetro en su punto más grueso. A primera vista, parece una montaña de carne negra que se retuerce. El tamaño de esta montaña es la superficie está cubierta de bocas que gritan. Sí, era una boca humana. Chen Jing podía reconocerla. Incluso podía ver las encías completas, la lengua e incluso la bota entera. Varían en tamaño y se encuentran por todo el cuerpo del gusano. Cada boca hacía todo lo posible por emitir un grito retorcido y feroz, pero no salió ningún sonido. Por fin alguien más está aquí, de repente, una voz humana salió de la boca más grande en la cabeza del gusano. Lo extraño es que este sonido sonaba como mandarín estándar para Chen Jing, pero para los oídos de Jajertos sonaba como un idioma antiguo. ¿Eres tú el que llora? Preguntó Jajertos. El gusano avanzó lentamente unos pasos y dijo que sí. El último grupo de personas que vino aquí, resultó ser hoy, maldito seas. Jajertos lo interrumpió sin ceremonias, de repente levantó su espada cruzada y corrió hacia adelante. Maldijo y maldijo diez mil veces y se enojó. Finalmente, atrapé a alguien a quien puedo usar para desahogar mi lira. Antes de que Chen Jing pudiera detenerlo, Jajertos ya había corrido frente al gusano y cortó el cuerpo gordo y viscoso del gusano con su espada. Jajertos no es un no muerto paciente. Estar atrapado en este laberinto fue una tortura para él, especialmente después de descubrir que no podía destruir la estructura principal del laberinto, sintió que era un insulto silencioso. Por eso siempre estaba conteniendo la respiración. Siempre quiero picar algo para pasar un buen rato. La especie no muerta, el gusano llamado Llorón no esquivó la espada que se aproximaba, dejando que su hoja afilada atravesara su carne y sangre y se hundiera en ella. El tono de sus palabras aún revelaba ese tono juguetón. No esperaba que en esta era, todavía habrá especies de muertos vivientes en el espacio profundo, Jajertos activó silenciosamente la energía del espacio profundo en su cuerpo, moviéndose a lo largo del cuerpo de la espada como una presa estallando. Cuando la energía se vertió en el cuerpo del gusano, el violento aumento de energía hizo que la superficie del cuerpo del gusano se rompiera gradualmente, y esas grietas se llenaron con una mezcla de luz negra y escarlata. Es un olor tan familiar, el Llorón suspiró y luego volvió a reír. Bienvenido a unirte a este juego para complacer al faraón negro, la segunda actualización está aquí, gracias a BookFriends 201, 90, 42, 71, 31, 15, 60, 92, por la recompensa, gracias a los que votaron por recomendaciones y votos mensuales todos. Reverencia. Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar, gracias por su apoyo, los amo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 318 Cómo descifrar el maverinto, parte 1 Capítulo 318 Cómo resolver el maverinto, parte 1, 2023, 10, 23 Capítulo 318 Cómo resolver el maverinto, parte 1 Un juego para complacer al faraón negro. Chen Jing miró al gusano no muy lejos con una expresión solemne, y la siniestra premonición en su corazón se hizo más fuerte. ¿El faraón negro todavía está vivo? Chen Jing no pudo evitar hacer esta pregunta. Hace mucho que desapareció en la pálida historia, respondió solemnemente Lillorón, y la herida abierta por Yergetos con su espada sanó gradualmente, incluso antes de que el oponente retirara la espada. De hecho, puedes resistir la erosión del espacio profundo, Yergetos agarró la empuñadura de la espada e intentó sacarla varias veces, pero aún no pudo sacar la espada cruzada. El toque del cuerpo de la espada parecía estar integrado. En un poco de gelatina dura. Es una criatura de la secuencia 6. En este momento, la voz de él sonó en la mente de Chen Jing. Yergetos no puede derrotarlo. Retirémonos primero y veamos si podemos deshacernos de él, al mismo tiempo. Yergetos también parecía ser consciente de las fluctuaciones de energía en el cuerpo, de la otra parte. Eso era algo que Lillorón nunca había expuesto antes. Era un aura poderosa que era muy superior a él, rey, mantente alejado de aquí. La voz de Yergetos era ronca, a pesar de que se enfrentaba a algo que era difícil de superar. Resistir en este momento. Un enemigo poderoso, pero todavía planea intentarlo, la muerte no significa nada para una especie de no muertos como él. Al menos mientras el rey todavía esté vivo, aún puede regresar al espacio profundo. Incluso si muere miles de veces. El espacio profundo debería haber perecido, el Lillorón giró su enorme y regordete cuerpo y bajó la cabeza para mirar a Jejertos quien lo picó como un mosquito, el rey amarido ha desaparecido durante incontables años, donde encontrar al nuevo rey, Jejertos no respondió. Simplemente movilice gradualmente toda la energía del espacio profundo en el cuerpo. La armadura de su cuerpo, que parecía estar hecha de carne y hueso, comenzó a rasgarse y expandirse por sí sola. En sólo unos segundos, el tamaño de Jejertos aumentó docenas de veces y era incluso más alto que el Lillorón cuando estaba de pie en el suelo. Usarnos para complacer al faraón negro, ¿es digno? La risa ronca de Jejertos reveló una infinita sensación de opresión. Incluso el Lillorón no pudo evitar sentirse conmovido por ello, porque no entendía a este inmortal que obviamente era más débil que él mismo. ¿De dónde sacaste el coraje para decir estas palabras? En los viejos tiempos, el espacio profundo era la existencia suprema. En esta era de decadencia, el espacio profundo sigue siendo la existencia suprema. Dejemos que nuestro rey del espacio profundo complazca al faraón negro, creo que realmente no lo haces. No sé nada. El cielo está alto y la tierra está alta. El Lillorón no pudo evitar reírse cuando escuchó las palabras de Jejertos. ¿Sólo por este nuevo rey? Cuando el faraón negro todavía estaba vivo, no se atrevió a despreciar el espacio profundo como tú, Jejertos de repente agarró la espada cruzada que había crecido en tamaño junto con su tamaño. Y salió. De un solo golpe, el cuerpo del Lillorón fue cortado nuevamente. Sé admirado por el espacio profundo, dijo Jejertos. Inmediatamente, su cuerpo explotó repentinamente e innumerables nieblas espesas y negras mezcladas con puntos de luz brotaron de su cuerpo. La energía de la fuente del espacio profundo parecía haberse convertido en burbujas borrosas en el universo, como agua que fluye por completo. Envolvió el laberinto de carriles frente a Chen Jing. En este momento, Chen Jing escuchó claramente la risa del Lillorón. Con la aparición de la risa del Lillorón, este fantasma borroso del cielo estrellado se disipó gradualmente, e incluso el cuerpo del Lillorón y Jejetos desaparecieron. ¿Dónde está la gente? Chen Jing miró fijamente el callejón vacío frente a él. La cueva en el suelo perforada por los Wailers también desapareció sin dejar rastro. Sus figuras no se encontraban por ningún lado, y sólo se podían encontrar vagamente. Sintió el aliento de Jejertos, todavía debería estar en el laberinto. Chen Jing caminó rápidamente hacia el muro de piedra en el lado derecho del frente, sólo para descubrir que el aura de Jejertos se volvía cada vez más clara. Está detrás de la pared, dijo Chen Jing con el ceño fruncido. Adelante, hay una esquina más adelante, ve y echa un vistazo primero. Él en su mente ahora está mucho sobrio. Al menos él todavía está dispuesto a ayudar a Chen Jing con ideas, a diferencia de antes. Simplemente sumérgete en tu propio mundo. Tal vez esto no sea un laberinto. Cuando Chen Jing se puso una túnica amarilla y corrió hacia adelante rápidamente, él en su mente ya había comenzado a analizar suavemente. El terreno aquí siempre está cambiando. ¿Quieres decir que estamos en un espacio fijo, pero este espacio cambia constantemente, por lo que pensamos erróneamente que es un laberinto? Absolutamente. Debería haber algún mecanismo o reglas o algo así, al escuchar a él susurrar suavemente, Chen Jing también supo que no podía confiar en él por el momento, por lo que no pudo evitar acelerar. Acelerar el paso. Pase por la esquina del carril. Chen Jing no podía creer lo que vio. Sí. No vio a Jejertos. Pero vi un lagarto grande tirado en el estanque. El suelo del callejón frente a mí ha desaparecido, reemplazado por una piscina que existe desde hace muchos años. La visibilidad en la piscina de color verde oscuro era extremadamente baja. El lagarto negro cubierto de escamas sobresalientes yacía en el borde como un cocodrilo. Cuando vio a Chen Jing, sacó la lengua como si quisiera trepar. Después de salir completamente de la piscina, Chen Jing descubrió que era mucho más grande de lo que parecía inicialmente, con una longitud total de casi 50 metros. Una especie antigua de la secuencia 4. Él en su mente todavía le recordaba a Chen Jing. Si no puedes hacerlo, retírate y mira si hay algo más. Antes de que él pudiera terminar sus palabras, una luz dorada surgió en la mano de Chen Jing, y una espada cruzada similar al arma de Jajertos apareció instantáneamente. Condensado. Vi a Chen Jing levantando la mano y saludando. La espada larga dorada fue lanzada como una jabalina, tan rápido que incluso emitió un estallido sónico ensordecedor en el momento en que salió de la mano. Cuando él vio la cabeza del lagarto siendo atravesada silenciosamente por el sable de luz dorado, se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de poder decir algo. Bien. Tan pronto como terminó de hablar, él continuó iluminando pacientemente a Chen Jing. Pero aún así quiero aconsejarte que no vayas a buscar a Jajertos. Él aún puede volver a la vida después de la muerte. Primero encuentras una salida mientras él retiene al monstruo. Esta es la mejor manera. Ya lo hice. Pensé en una manera. La luz dorada en el cuerpo de Chen Jing se extendió como ondas, y los ojos bajo su túnica amarilla estaban tan tranquilos como el agua del lago Ari en las Pleiades. ¿Has olvidado que puedo usar el trono del espacio profundo para realizar saltos espaciales? ¿Qué diablos? Se quedó atónito por un momento, y de repente exclamó. Es cierto. ¿Por qué no pensé en eso? No debería olvidar esto es lo que pasó. Antes solo estabas pensando en tus propias cosas, ¿cómo pudiste pensar en estas cosas? Chen Jing no pudo evitar quejarse. Esta es una idea maravillosa. ¿Cómo se esperaba de mí? Deberías sentirte un poco de vergüenza, si no lo hubiera pensado, dijo Chen Jing enojado. Chen Jing siempre ha estado acostumbrado a pedir ayuda a los matones, ya sea que se encuentre con un enemigo en la batalla o explore el terreno, inconscientemente le pedirá a Yegetos o Bayaji que se presenten. Entonces en el momento en que vi el lagarto. Chen Jing pensó instintivamente en Bayaji y Yektos. Incluso pensó en el esplendor del espacio profundo, pero en ese momento, Chen Jing se dio cuenta. Como no puedo salir de todos modos, ¿por qué no hago trampa? ¿Quién estipuló que el laberinto debía recorrerse paso a paso? Te arrojaré un arma nuclear más tarde. Interrogación de cierre Chen Jing, que vestía una túnica amarilla, desapareció gradualmente en el laberinto de callejones. Y en el indescriptible espacio profundo. Su figura volvió a aparecer lentamente en el trono. Tengo mucha curiosidad por saber si ese gusano puede rivalizar con el esplendor de las estrellas, La primera actualización está aquí. Capítulo 319 Cómo descifrar el laberinto, parte 2 Capítulo 319 Cómo descifrar el laberinto, parte 2 2023 10, 23 Capítulo 319 Cómo descifrar el laberinto, parte 2 En el infinito espacio profundo. El esplendor de las estrellas todavía se arrastra por la superficie del planeta, devorando lentamente su amado alimento. Lo. Ya sean las formas de vida más básicas y comunes, o las antiguas criaturas que existieron en el pasado, incluso rocas y grava, o estrellas suspendidas en el universo, todo es esto. Un trozo de comida brillante. No conoce el significado de su existencia. Pero sabe lo feliz que se siente cuando come. Es una alegría que surge de lo más profundo del alma. Por supuesto, si tiene alma o no es todavía un tema de debate. Pero lo cierto es que es consciente y tiene su propia conciencia y lógica de pensamiento independientes. Entonces, cuando vio esa figura familiar aparecer frente a sus ojos, su primera reacción fue sentirse inexplicablemente feliz. Sí. Aunque no es un ser humano ni una criatura común, todavía tiene alta emoción llamada alegría. Durante este corto periodo de llevarse bien con él, se ha acostumbrado a la aparición frecuente alta figura. Cuando llega, charlará con él con voz suave, o en otras palabras, la otra parte está puramente hablando. Pero es sólo escuchar. Esta forma de llevarse bien es como hace muchos años. Lo mismo con él. Entonces, en ese momento, ver esa figura aparecer de repente, fue como ver a un amigo cercano que no lo había visto en mucho tiempo. Los coloridos colores de la superficie de la estrella comenzaron a retorcerse continuamente, ardiendo como llamas de diferentes colores cubriendo la tierra. Buen chico. En este momento, Chen Jin, que vestía una túnica amarilla, se había acercado lentamente. Aquí era donde estaba su origen, y también era el área con mayor brillo en el esplendor del cielo profundo. Me encontré con un pequeño problema y necesito que me ayudes a resolverlo. Chen Jin también ha probado muchas formas de comunicarse con él durante este tiempo, pero al final sólo descubrió que la comunicación con ideas es la más conveniente. De hecho, este fantasma no pudo entender lo que dijo al principio, pero a medida que la comunicación duró mucho tiempo, pareció poder entenderlo gradualmente. Desafortunadamente, no pudo entender mucho, y la comprensión y la obediencia sí lo son. Dos conceptos diferentes. Al menos cuando atacó a Yectos y Valleaje, Chen Jin no pudo detenerlo. ¿Qué, cuál es el problema? Cuando Yikai se comunicó con Chen Jin, Chen Jin no pudo escuchar ningún sonido. Esta situación es similar a la telepatía de Jejertos y los demás. Es una comunicación más intuitiva y conveniente que comunicarse a través del sonido. Después de recibir esta maravillosa respuesta, Chen Jin no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Realmente tenía un poco de miedo de que fingiera estar muerto e ignorara a la gente. Después de todo, este tipo de situación había sucedido antes. ¿Alguien quiere lastimarme? Dijo Chen Jin en voz baja, su tono tan gentil como siempre, Mátalos por mí, ¿de acuerdo? Después de decir eso, Chen Jin temió que no entendiera el significado de esta oración. Entonces rápidamente agregó una oración. Ve y ayúdame a comerlos. Come, ¿por qué? Come, para mí. La túnica amarilla en el cuerpo de Chen Jin bailaba débilmente con una luz dorada, y los ojos debajo de la capucha también. Bien. Brillando hay un toque de ternura que llena de alegría el cielo profundo. Para tu rey, cómelos. Jikai seguía retorciéndose en la superficie, en silencio como si estuviera pensando en algo. Al poco tiempo. Respondió torpemente. Está bien. En lo profundo del laberinto. Hagerto se está preparando para una batalla mortal con Weeper. Aunque se había dado cuenta de que el gusano lo había trasladado a otra área del laberinto, no sintió pánico ni nerviosismo, sino que sintió un largo suspiro de alivio y alivio extremo. Debido a que Yegetos sabía que Chen Jin era más débil que él, no podía dejarlo oír cuando estaba cerca. Siempre tenía que preocuparse por si este gusano lo lastimaría, parece que tu cuerpo también ha declinado. El llorón sonrió. El espacio profundo no puede evitar la erosión del tiempo, al menos todavía tengo la oportunidad de volver a la cima, replicó Yegetos. Como una vieja criatura, sabía lo que era. Quiso decir. Las palabras pueden romper fácilmente la guardia de personas similares. No es que puedas seguir decayendo hasta que mueras en este mausoleo. Al escuchar estas palabras, el doliente no pudo reír más. Porque sabía que lo que decía Yegetos era verdad. En nuestro tiempo, ninguna criatura sería tan estúpida como para provocar a las especies de no muertos en el espacio profundo, Yegetos apretó la espada cruzada en su mano, y hubo un odioso apretar los dientes y un rastro de cabello en sus palabras. Del alma, sólo podías rendirte al espacio profundo en ese entonces, el rey amarillo supremo está muerto y la legión de muertos vivientes ha sido destruida. El espacio profundo naturalmente disminuirá, y ya es hora de que disminuya. Interrumpió el llorón. Después de las palabras de Yegetos, giró los ojos para mirar la energía del espacio profundo que lo rodeaba. Estas cosas que alguna vez asustaron a innumerables razas antiguas y causaron un gran dolor ahora son imposibles de matar. Puedo entender que quieras matarme, pero estás destinado a no poder hacerlo. Después de todo, entre tú y yo, justo cuando el llorón decía esto, de repente aparecieron dos respiraciones en la oscuridad para detenerlo. Sonido. Las dos auras repentinas fueron extremadamente extrañas. Una de las respiraciones hacía que fuera difícil de describir, como si tuviera algún tipo de poder mágico cautivador. En el momento en que sintió la respiración, el llorón tuvo una necesidad incontrolable de acercarse a la otra persona. Y la otra aura, solo hizo que el doliente no pudiera evitar pensar en el rey Wan, quien era conocido como el rey de reyes. De repente. El llorón descubrió que Jajertos, que estaba frente a él hace un segundo, ya no estaba. Desapareció sin previo aviso y no dejó rastro. Eso es todo, Chen Jin, quien habló, salió lentamente de la oscuridad y con un movimiento de su mano, disipó la energía del espacio profundo convocada por Yegetos. Cómelo. Está bien. El llorón no conocía el contenido de la conversación de Chen Jin con Chen con Jikai. En este momento, su atención se ha distraído. No pudo evitar mirar la túnica amarilla que llevaba Chen Jin, y luego miró los colores que se extendían como nubes con vigilancia. ¿Lo que es? El llorón se devanó los sesos y no pudo recordar ninguna información al respecto. En este momento. La nube que exuda colores coloridos explotó repentinamente, como un torrente de colores coloridos y extraños. Comenzaron a extenderse rápidamente a lo largo de ambos extremos del callejón, envolviendo gradualmente el laberinto a una velocidad increíble. Resulta que los callejones aquí están apilados, los ojos de Chen Jin escondidos bajo la capucha de su ropa amarilla bailaban con una luz dorada. El brillo del espacio profundo que se extendió rápidamente en el laberinto era como las ondas ultrasonicas emitidas en forma de pulsos por el sistema de ecolocalización. Con la ayuda de innumerables información retroalimentada simultáneamente por el brillo, ya había esbozado el diseño del laberinto en su mente. Este laberinto no es tan complicado como pensaba Chen Jin. Aproximadamente tiene la forma de un cuadrado regular. La longitud del lado es de unos mil metros. La estructura básica sin cambios es una forma de espalda simple. Siempre está cambiando. Los muros de piedra del callejón son como seres vivos. Los muros de piedra de ambos lados se mueven constantemente e intercambian posiciones, girando y cambiando los pasajes de este laberinto a voluntad de una manera incomprensible. Lo único que se mantiene estable y no cambia nunca es el carril de la derecha. Estrecho y estrecho. Parece estar escondido en el rincón más imperceptible del laberinto. Parece que la única salida está aquí, deberías poder entrar a la tumba del faraón negro desde aquí. La segunda actualización está por llegar gracias a todos. ¿Quién votó por recomendaciones y votos mensuales? Reverencia. Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar, gracias por su apoyo, los amo. Capítulo 320 La tumba del faraón en el caos, parte 1. Capítulo 320 La tumba del faraón en el caos, parte 1, 2023, 10, 23. Capítulo 320 La tumba del faraón en el caos, parte 1. ¿Qué tan raro es este esplendor del espacio profundo proveniente de las estrellas? Sin mencionar quién en este mundo sabe de su existencia, incluso en tiempos lejanos, pocas criaturas lo han visto o oído hablar de él. Es uno de los máximos secretos del espacio profundo. También es una máquina de matar entrenada por el Rey Amarillo. El significado de su existencia es hacer desaparecer otros seres vivos. Eso es todo. Parece que el anciano tiene razón, Chen Jing miró en silencio al llorón que constantemente era erosionado por el esplendor del cielo profundo, y no pudo evitar pensar en lo que dijo una vez el anciano. No. Incluso si dos criaturas están en el mismo nivel de secuencia. Puede haber una diferencia entre sus fortalezas y debilidades. El doliente que tenemos ante nosotros es un ejemplo vivo. Es lo mismo que el árbol en las antiguas ruinas de los Stardewilders. Ambos son criaturas de la secuencia 6, pero no es difícil para Jegetos saltarse el nivel para lidiar con ese árbol. Pero al enfrentarse al llorón, Jegetos tenía que estar preparado para luchar hasta la muerte, e incluso si luchara con uñas y dientes hasta el final, no podría matarlo. Esta es la brecha. La diferencia entre criaturas de la misma secuencia de niveles. Durante este periodo de tiempo, Chen Jing casi ha descubierto los conceptos básicos del esplendor del cielo profundo. De hecho, también es una criatura de secuencia 5, pero es innegable que es diferente de las criaturas de secuencia en el sentido tradicional. Incluso se puede decir que se encuentra entre las secuencias de criaturas del mismo nivel, es casi invencible. Así es. Es invencible para todas las secuencias de criaturas del mismo nivel. Ese tipo de poder corrosivo aterrador es suficiente para hacer que cualquier criatura del mismo nivel se descomponga hasta morir. Incluso cuando se enfrenta a una criatura de nivel superior, tiene el poder de luchar, e incluso puede matar al oponente. Para entonces, los Wailers empezaban a moverse lentamente. Aunque no está completamente reprimido por el esplendor del cielo profundo como Yejertos, todavía no puede resistir esta extraña habilidad corrosiva y sus movimientos continúan volviéndose lentos hasta estancarse. Los cambios aterradores que una vez aparecieron en Yejertos también aparecieron uno por uno en este momento. Es inútil que me mates, la voz del llorón temblaba, pero no había rastro de miedo, como si hubiera esperado que llegara ese día. No puedes salir de este laberinto, también están los Rompemaldiciones, los Heavy Light, ellos te harán, no me involucraré con ellos. Interrumpió las palabras del Wailer, ya pensando en su mente. Después de dibujar el mapa topográfico completo del laberinto, también noté que, en el laberinto, el esplendor del cielo profundo en varias áreas se ha disipado por completo. En otras palabras. Debería haber criaturas con niveles de secuencia más altos escondidas en esas áreas. No importa cuán poderoso sea de Eppespace Brilliance, actualmente sólo se encuentra en la secuencia 5. Frente a un oponente poderoso que puede suprimirlo unilateralmente, su capacidad corrosiva no es muy efectiva. El oponente puede incluso ignorar su estado vacío y atacarlo directamente. Se dispersó como nubes. Este debería ser el caso de los Guardianes en varias otras áreas del laberinto. 9 de cada 10 veces, son más fuertes que los Lamentadores, y son mucho más fuertes, pero Chen Jing lo ha descubierto, no está aquí para luchar en las mazmorras. Puede ir directamente al mausoleo para completar el ritual de promoción. No existe tal cosa. Es necesario eliminar a todos los Vos en este laberinto. Estos nietos no dejan caer equipo y no dan puntos de experiencia. Sólo un tonto se los robaría. La idea actual de Chen Jing es muy simple. Primero, llevará a Yejertos y de Eppeski color a viajar por el espacio. Según la ruta trazada en su mente, no es difícil salir de este laberinto de manera segura. Ciertamente. Si eres lo suficientemente valiente, también puedes saltar a ciegas. Al igual que cuando escapé de la ciudad de Yonggie, salte ciegamente directamente a cualquier punto de coordenadas dentro del rango controlable. Esto es conveniente, pero existen riesgos que no se pueden ignorar. Porque no sabes en qué lugar extraño terminarás después de realizar un salto espacial. A juzgar por la experiencia de Chen Jing de practicar muchas veces en el páramo, puedes saltar a un determinado punto de coordenadas en la superficie sin incidentes, o puedes tener mala suerte y estrellarte directamente en una piedra, en el páramo, tienes mala suerte. La situación puede ignorarse por el momento, porque él tiene la capacidad de lidiar con esos problemas menores. Pero esto está en la tumba del faraón negro. Si tienes mala suerte y eliges un punto de coordenadas de alto riesgo, no habrá problema en escapar del laberinto. Pero es posible que Chen Jing no pueda lidiar con los problemas que encontrará a continuación, por lo que la mejor solución es primero descubrir la ruta difícil y luego saltar a través del espacio paso a paso para mover su posición. Al faraón negro, le gustan, los juegos, para complacer, la voz del llorón se volvió intermitente, y hubo un extraño sonido ahogado en el tono vago. Chen Jing supo tan pronto como lo escuchó que podía. No lo soporto. Para ser sincero. Si es posible, Chen Jing ni siquiera querría matarlo, porque sería demasiado problemático perder el tiempo con él aquí. La mejor solución sería simplemente huir a la tumba, pero es imposible no matar esta cosa enfrente. De él, el tono en su corazón era simplemente demasiado difícil de tragar. Quizás sea porque se convirtió en el rey del espacio profundo. Entonces no puedes escuchar los insultos de otras personas sobre el espacio profundo. Chen Jing no podía entender. Pero estaba seguro de que la intención asesina en su corazón era anormal y completamente inconsistente con su personalidad pasada. Aquí comes despacio. Iré y echaré un vistazo primero. Si ese camino puede conducir a la tumba, te llevaré conmigo. Las palabras de Chen Jing no recibieron respuesta. Él mismo a ello. Este preciado alimento de antaño parece satisfacer mucho su apetito, y ahora solo le importa comer sin preocuparse por nada más. Mira el mapa del laberinto construido en tu mente. El callejón que conducía a la tumba no estaba muy lejos de él, y no tardaría mucho si caminaba hasta allí. Sin embargo, Chen Jing fue relativamente racional y eligió con cautela saltar directamente, aunque el que conducía hasta la tumba estaba el camino se mantiene estable. Pero el camino hacia ese callejón siguió cambiando. Mirando el destino no muy lejos. Quizás no pueda llegar allí durante mi vida. De nuevo. ¿Quién puede ser cortés con el faraón negro si puede hacer trampa? Vamos. Al igual que con los saltos espaciales anteriores, Chen Jing primero regresó al espacio profundo, luego rápidamente seleccionó el siguiente punto de coordenadas con la ayuda del trono y luego hizo otro salto espacial, muy rápidamente. Chen Jing llegó al camino que conducía a la tumba. Como ocurre con otras zonas del laberinto. Este lugar también está abrumado por el abrumador esplendor del cielo profundo. Esta cosa es realmente extraña, ¿qué tan grande sería su cuerpo si estuviera completamente desplegado? Chen Jing no pudo evitar suspirar en su corazón, y luego miró la puerta de piedra al final frente a él. En lo más profundo del callejón. Allí se alzaba una enorme puerta de piedra de casi 500 o 600 metros de altura. La puerta y el muro de piedra del laberinto están hechos del mismo material. Gris mate. Había una sensación de falta de vida. Chen Jing no dudó, caminó hacia adelante rápidamente y pronto llegó frente a la puerta de piedra. Y tal vez fue intuyendo la llegada de pasadores de juego. En el momento en que caminó hacia la puerta de piedra, Chen Jing sintió vagamente que el suelo temblaba ligeramente y la puerta cerrada se abrió lentamente en ese momento. Chen Jing miró fijamente la puerta de piedra que se abría gradualmente y los latidos de su corazón se aceleraron lentamente de forma involuntaria. Cuando la puerta se abre gradualmente. Cuando vio la enorme figura sentada en la tumba. La mirada en los ojos de Chen Jing instantáneamente se volvió solemne e incluso hubo una increíble sensación de asombro. Mierda, no me tomes el pelo, el faraón negro todavía está vivo. Capítulo 321 La tumba del faraón en el caos, parte 2. Capítulo 321 La tumba del faraón en el caos, parte 2, 2023, 10, 23. Capítulo 321 La tumba del faraón en el caos, parte 2. Mirando la tumba desde la perspectiva de Chen Jing, este es un espacio caótico que no se puede describir con palabras. Sí, la palabra caos es la anotación más apropiada para esta tumba. La tumba parece estar en un ambiente al aire libre. Aunque la oscuridad es su tema principal. Pero había una luz blanca tenue y apagada en el cielo. Ese tipo de somnolencia hace que la gente se sienta muy incómoda. No es el tipo de somnolencia que hace que la gente se sienta somnolienta y cansada, sino una sensación desconocida, como si estar bajo este cielo oscuro estuviera destinado a provocar que sucediera algo terrible. El interior de la tumba se parece más a la naturaleza salvaje del campo. Las rocas son irregulares y polvorientas por todas partes. Cualquiera que lo mire sentirá que se trata de productos de formación natural. ¿Qué tamaño tiene la tumba donde reposa el faraón negro? Chen Jing realmente no lo sabe. Ni siquiera puedes ver el final de un vistazo. Parece que detrás de la puerta que conduce a la tumba no hay una tumba, sino otro mundo extraño y desconocido. Está a uno o dos kilómetros de la puerta de la tumba. En ese desierto lleno de rocas escarpadas y extrañas, hay un antiguo y exquisito trono de piedra. Una figura enorme y aterradora estaba sentada sobre él. La figura era mucho más aterradora que el papa de Mon Ligter Mitage. Era como una colina negra en el desierto. Así es. Ese es el faraón negro. Incluso si Chen Jing nunca lo hubiera visto antes, podría reconocerlo de un vistazo. La delgada figura sentada en el trono es muy similar a un ser humano. En otras palabras, es muy similar al rey amarillo. Ambos son criaturas aproximadamente humanoides. Sin embargo, a juzgar por las proporciones del cuerpo, parecía ser mucho más delgado que el rey Wan, casi solo un cuerpo delgado que soportaba una piel en descomposición. Quizás el faraón negro realmente tenga alguna conexión con el antiguo Egipto del mundo real. Ya sea por la forma de vestir o las joyas de oro que usas, existe un estilo antiguo egipcio muy fuerte. La túnica elegante y lujosa es extremadamente colorida, y la máscara negra que oculta su rostro también brilla con brillo metálico. Sostiene un bastón largo con forma de signo de interrogación en su mano, que está incrustado con varias gemas preciosas de los viejos tiempos. Debajo de la máscara del faraón negro. Cuencas oculares profundamente hundidas. Chen Jing podía ver sus ojos que tenían el tono de color opuesto al de los humanos. Blanco de ojos negros, iris blancos. Cuando Chen Jing miró, los ojos escondidos bajo la máscara negra lo observaban en silencio a él, el forastero. En el momento en que sus ojos se encontraron, Chen Jing pudo sentir claramente la vitalidad en esos ojos, definitivamente no eran los ojos de una persona muerta. Si el rey amarillo tiene un par de ojos que desprecian a todos los seres vivos. Entonces el faraón negro, sus ojos, tan fríos como el agua del río olvidado, revelan sólo la arrogancia del alma. No te preocupes, si todavía estuviera vivo, te habría matado hace mucho tiempo, dijo lentamente Lel en la mente de Chen Jing, pareciendo darse cuenta de lo que temía Chen Jing. Es mucho más poderoso que el rey ordinario de los antiguos. Era poderoso, por lo que su cuerpo aún podía conservar algo de vitalidad. Después de escuchar su explicación, Chen Jing exhaló un suspiro de alivio. Los ojos del faraón negro, realmente no se parecen a los ojos de los muertos, parecen personas vivas sin importar que, después de decir eso, Chen Jing volvió a mirar el esplendor que llenaba el callejón. Levantó la mano y agitó directamente en vía a la de regreso al espacio profundo. En un instante. Las calles del laberinto han vuelto a su aspecto original. No esperaba que la calidad de este laberinto fuera bastante fuerte, los ojos de Chen Jing recorrieron las paredes de piedra y las baldosas del piso, ha sido corroído por el esplendor del espacio profundo durante tanto tiempo sin dejar ningún rastro. Tonterías, dice la leyenda que el faraón negro es el que más quiere enfrentarse. ¿Qué tan mala puede ser la calidad de su tumba? Como dijo, él no pudo evitar golpear a Chen Jing. Si no fuera por el trono del espacio profundo que te ayudé a conseguir, ¿todavía querrías salir del laberinto? Incluso si tuviera el esplendor del espacio profundo para ayudarte, no podrías hacerlo. Bueno, es cierto que no puedo hacerlo sin ti. Si no fuera por mí, podría saltar directamente, probablemente moriría atrapado. Pero eso no es necesariamente el caso. ¿Te acuerdas de esa gente caracol? Los guardianes en otras áreas del laberinto deberían ser más fuertes que ese gusano. Uno de ellos debería ser el culpable que convirtió a esos viejos descendientes en caracoles. Si lo encuentras, tal vez te deje salir. Y luego convertirnos en gente caracol y regresar. Preguntó Chen Jing enojado, y luego gritó entra en la tumba. Lo comprobé nuevamente con el esplendor del espacio profundo antes. Parece que las especies antiguas en esas áreas no nos han estado persiguiendo. Parece que han abandonado nuestros objetivos desde que entramos en este pasaje correcto, cuando cuando Chen Jing dijo esto, escuchó un fuerte golpe y miró hacia atrás para encontrar que la puerta de piedra se había cerrado de golpe. Esto no nos deja una salida. Ahora que hemos venido aquí, ¿qué otra salida? Chen Jing lo ignoró y inconscientemente miró hacia arriba de nuevo, mirando cuidadosamente el cuerpo del faraón negro. Después de confirmar que esta gran bola de masa de arroz no mostraba signos de ser un cadáver, suspiró aliviado. El faraón negro también era un ser humano al principio. Preguntó Chen Jing con curiosidad, ¿debería haber evolucionado de un ser humano a un rey de los antiguos? No. Él se burló del análisis de Chen Jing. El cuerpo del faraón negro es una sustancia caótica amorfa, pero de hecho nació en la superficie del otro mundo. ¿No es un ser humano? Chen Jing estaba atónito, parece un monstruo. Parece un ser humano, pero en realidad, en este punto, él de repente hizo una pausa y su risa se volvió extraña, ¿crees que todavía eres un ser humano después de convertirte en un viejo descendiente? Escuche él. Pregunte Chen Jing no respondió a esta pregunta, frunciendo el ceño y sin saber qué decir. Lo entenderás más tarde. Tú eres el cielo profundo. En este momento, Chen Jing de repente vio una figura brillando no muy lejos del rabillo del ojo. Cuando giró la cabeza y miró más de cerca, vio una. Cien detrás de la pila de piedras en el páramo, había un hombre extraño saltando caminando hacia él. ¿Cómo apareció esa persona? Chen Jing no lo vio y no pudo notarlo a tiempo. Porque desde cierto ángulo, el bicho raro era como el aire. No sólo no emitía ningún aliento, sino que ni siquiera emitía ningún sonido cuando caminaba y saltaba. Si la situación no es la correcta, simplemente arroja el esplendor del espacio profundo. No lo dudes. Lo sé. Chen Jing miró a la figura que saltaba con cautela, sintiendo que de repente algo andaba mal con un hombre tan extraño. Apareciendo en la tumba. Ni un momento. El bicho raro se detuvo a unos 20 metros de Chen Jing. Parecía que también notó la vaga vigilancia de Chen Jing y dejó de acercarse para mostrar su amabilidad. Hola. Chen Jing no pudo evitar quedarse atónito por un momento cuando escuchó esta palabra en mandarín bien hablada. No pudo entender si se trataba de una autotraducción causada por el sistema de examen o si. La persona realmente hablaba el chino que conocía. Finalmente te esperé, el descendiente del espacio profundo, el bicho raro que habló se inclinó levemente, y Chen Jing estaba un poco incómodo con su postura elegante. Después de todo, no parecía, ¿cómo? Una persona normal. Este hombre extraño, de unos 2 metros de altura, vestía un traje parecido a un smoking. Su piel oscura estaba salpicada de marcas grises y su rostro delgado estaba cubierto con muchas decoraciones parecidas a huesos. Parecía un tatuaje de calavera en la cara. Sin respiración, sin latidos del corazón, sin aliento. No importa cómo se mire, es diferente de las especies antiguas en el sentido tradicional. Pero incluso si Chen Jing estaba sorprendido, no lo demostró en ese momento. Después de todo, también entendió el principio de extender la mano y no golpear a la persona sonriente. Dado que este bicho raro se comportó de manera bastante amigable, naturalmente no avergonzaría a la otra parte. Al menos no se quedó atrás en términos de etiqueta y habló cortesmente sin mostrar ningún indicio de hostilidad. Hola, ¿quién eres? El bicho raro sonrió levemente. Cuando los músculos de su rostro se movieron con la sonrisa, los adornos de hueso blanco también emitieron un sonido de clic-clic. Soy el varón Samedi, el guardián de la tumba del faraón negro. La segunda actualización está aquí, gracias a todos los que votaron por recomendaciones y votos mensuales. Reverencia. Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar, gracias por su apoyo, los amo. Capítulo 322 Ceremonia de Ascenso y Varón Samedi, Parte 1 Capítulo 322 Ceremonia de Ascenso y Varón Samedi, Parte 1, 2023, 10, 23 Capítulo 322 Ceremonia de Ascenso y Varón Samedi, Parte 1 El varón Samedi es un ser humano. Aunque no parece normal, su autopresentación dice que es sólo un erudito que ha ganado una larga vida, y ni siquiera es una criatura como un descendiente antiguo o una raza antigua. No es dependiente del faraón negro. Tampoco es un subordinado del faraón negro. Era sólo un viejo amigo que conocía al faraón negro desde hacía muchos años. Cuando conocía al faraón negro, todavía era un erudito que sólo se concentraba en estudiar la magia exterior. El varón Samedi llevó a Chenjin a las profundidades de la tumba. El enorme cadáver del faraón negro era como una montaña negra que acechaba en este caos sin fin. Era imponente y empinado, exudando una sensación de opresión indescriptible. A medida que se acercan a los restos del faraón negro. Esta abrumadora sensación de opresión hizo que Chenjin se deprimiera inexplicablemente, e incluso sintió que su respiración estaba restringida. Chenjin sabía que el faraón negro estaba muerto. Pero todavía sentía que, este cuerpo activo no era como el cuerpo del difunto. Le daba a Chenjin la sensación de que podía ponerse de pie en cualquier momento. Los ojos escondidos bajo la máscara negra parecían estar de pie en cualquier momento. Tiempo. Sigue girando tus ojos siguiéndolos. ¿Qué es la magia extraterrestre? Chenjin levantó la cabeza y miró al varón Samedi que caminaba al frente. Cuanto más lo miraba, más sentía que este hombre era ridículamente extraño. No solo su ropa y su apariencia eran bastante extrañas, sino que también lo hacían. Su personalidad también estaba muy fuera de lugar. Mientras el varón Samedi caminaba en la tumba, todavía seguía un cierto ritmo que Chenjin no podía escuchar, balanceando su cuerpo lentamente, como si estuviera bailando una danza alegre y alegre con un fuerte sentido del ritmo. ¿Había una coctelera en los viejos tiempos? Chenjin observó con calma los extraños movimientos de baile del varón Samedi. La magia de fuera del universo proviene naturalmente de fuera del universo, tal vez proviene de cierta civilización en el universo, o tal vez proviene de un mundo en otra dimensión. El contenido de esas magias es muy confuso. Al final, apenas entendí la secuencia de la muerte. Mi romanté. Al escuchar esto, Chenjin no pudo evitar quejarse. ¿No acabaste de decir que eras simplemente una persona común? El significado de lo que dijo sonaba similar. Al de un viejo descendiente. Muerte, aniquilación, renacimiento y el más allá, murmuró el varón Samedi, moviendo la cabeza de izquierda de derecha en línea con los pasos de baile bajo sus pies. Cuando estaba estudiando negromancia, el faraón negro me encontró. Estaba muy interesado en el proyecto que estaba estudiando. Mientras decía eso, el varón Samedi de repente se detuvo y miró a Chenjin. El faraón negro es un viejo rey con un conocimiento extremadamente profundo. Su comprensión de la negromancia es mucho más profunda que la mía, porque el origen de la negromancia es el caos, y el faraón negro también es el caos. Nació en el caos y criado en el caos, nunca pensé que moriría en el caos. Tan pronto como terminó de hablar, el varón Samedi se dio la vuelta y continuó caminando hacia las profundidades de la tumba con Chenjin. No tengo amigos excepto el faraón negro, así que haré todo lo posible para satisfacer sus peticiones, como ayudarlo a proteger su tumba hasta el día en que lleguen los descendientes del espacio profundo. Él sabía de antemano que lo haría. ¿Vienes? Chenjin frunció el ceño y preguntó con cierta confusión. El faraón negro lo sabe todo. Cuando el varón Samedi dijo esto, su tono reveló una admiración descarada. Él previó la guerra que abarcó innumerables dimensiones, y también previó el fin de nuestra era, e incluso, en este punto, la voz del varón Samedi se detuvo de repente. También previó la caída del rey amarillo y el ascenso del nuevo rey, entonces el faraón negro previó mi venida? Preguntó Chenjin por segunda vez. El varón Samedi asintió y dijo que sí, pero no podía ver tu rostro con claridad. Solo sabía que muchos años después, un nuevo rey del espacio profundo entraría en su tumba. Tiene un regalo para ti, sonrió el varón Samedi. Chenjin se sorprendió y preguntó inconscientemente. ¿Por qué quieres darme un regalo? Porque eres el nuevo rey del espacio profundo y descendiente del rey Wan, explicó sin prisas, él y Wan la relación con. Wan es muy cercano y dijo que le debía un gran favor a ese viejo amigo. El varón Samedi condujo a Chenjin a través del desierto escarpado, cruzó la tercera colina gris oscura y pronto llegó. Llegamos a una plaza antigua vasta y vacía. ¿El faraón negro le debía algún favor al rey amarillo? Sí. El varón Samedi se dio la vuelta e hizo un gesto de por favor a Chenjin, indicando que Chenjin podía subir solo a los escalones frente a él. Durante esa guerra, el rey Wan salvó al faraón negro más de una vez. Aunque al final todos perdieron la guerra, el faraón negro sabía que era sólo el comienzo, mientras la herencia en el espacio profundo no se corte, no se considera una pérdida. Al escuchar la explicación del varón Samedi, Chenjin miró en silencio el antiguo altar en los escalones frente a él. Este altar debería ser el antiguo ritual utilizado para avanzar al rango. Se acabó. Aquí hay tótems del espacio profundo, Chenjin miró a su alrededor y no pudo evitar suspirar en su corazón. No esperaba que el faraón negro tuviera tal conexión con el espacio profundo. El altar es como una enorme roca colocada en la plaza. La altura sobre el suelo es de unos 30 metros. Su forma general es la misma que la del cristal de forma especial de 38 lados que entró en la tumba del faraón. Es casi una versión ampliada de ese cristal, y hay muchas líneas cóncavas en el plano superior, formando un enorme remolino. Este es un ritual que el rey amarillo una vez le prestó al faraón negro, para iluminar a los dependientes del faraón negro para poder hacer frente a la guerra. Chenjin quedó atónito por un momento, sólo sospechando que había escuchado mal. En los viejos tiempos todavía había una palabra para iluminación. Ahora que te lo devuelvo, se puede considerar que se lo devuelvo a su dueño original. El varón Samedi siguió a Chenjin hasta el altar, se agachó y tocó suavemente las líneas grabadas en el suelo, si quieres activar esto. Ritual, necesito usar la sangre de Starmist. Deberías haberla traído, ¿verdad? ¿Qué es? Preguntó Chenjin confundido. Es el medio que activa el ritual. El varón Samedi no pudo evitar quedarse atónito y dijo con calma. El faraón negro previó que vendrías a la tumba con la sangre de Starmist, no la trajiste. Contigo, ¿verdad? Chenjin inconscientemente se puso nervioso ante estas palabras, porque realmente no sabía de qué estaba hablando la sangre de la niebla estelar del varón Samedi, pero luego pensó en ello, ¿podría ser esto lo que estaba hablando? No sé de qué es la sangre de la niebla estelar de la que estás hablando, pero traje esto, Chenjin giró suavemente la palma de su mano. Muchas sustancias coloridas y brillantes fluían por su palma como un líquido. En ese momento, el varón Samedi no pudo evitar sentirse fascinado. Ese color más allá de la comprensión biológica tiene una definición absoluta de belleza, y Samedi cree firmemente que ningún ser vivo es inmune a su tentación. ¿Vadón, es esta la sangre de la niebla estelar de la que estás hablando? La primera actualización está aquí. Capítulo 323 Ceremonia de Ascenso y Varón Samedi, parte 2. Capítulo 323 Ceremonia de Ascenso y Varón Samedi, parte 2, 2023, 10, 23. Capítulo 323 Ceremonia de Ascenso y Varón Samedi, parte 2. Sí, sí, sí. Eso es todo. Tenía poco miedo de que Chenjin renviniera, pero no trajo a los medios clave. ¿Es esta la sangre de Starmist de la que estás hablando? Chenjin no pudo evitar sentir curiosidad. Sí. Pero tú, el varón Samedi mostró una expresión de desconcierto, como si estuviera recordando algo. Parece ser más complejo y más brillante que el color de la sangre de Starmist. En este momento, los extraños colores que fluían silenciosamente en la palma de Chenjin también notaron la presencia de forasteros, y querían abandonar el cuerpo de Chenjin. Tratando de alardear ante el Varón Samedi. Los nuevos ingredientes se escabulleron. Al ver esto, Chenjin agitó su mano y la envió de regreso al espacio profundo, sin darle la oportunidad de tocar al Varón Samedi. ¿Cómo iniciar este ritual? Preguntó Chenjin. Frente a él, la pantalla de luz permaneció encendida y él había abierto la página de misión para la secuencia de promoción. 1. Los candidatos deben ingresar a la tumba del faraón negro. 2. Los candidatos deben seguir las indicaciones en el mausoleo para organizar un conjunto completo de formaciones rituales y luego usar la niebla estelar sin nombre para iniciar el ritual y completar la promoción de secuencia, Chenjingan escuchó al Varón Samedi mencionar estrellas sangre de niebla, en realidad no pensó en el esplendor en el cielo profundo. No fue hasta que el Varón Samedi explicó que era el medio del ritual que se dio cuenta. 3. La misión de secuencia de promoción mencionó la necesidad de usar The Epespace Brilliance. Aunque los dos nombres son diferentes, podrían ser lo mismo, resulta que Chenjin tenía razón y recibió una respuesta positiva del Varón Samedi. No pude evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio. 4. Vierte la sangre de la niebla estelar en las venas del ritual, el Varón Samedi señaló las líneas grabadas en el suelo y explicó pacientemente. La sangre de la niebla estelar activará el ritual y será sascendido. Obtendrá el poder de reorganizar el espacio profundo. Entendido. Chen Ding Ding la sintió, pero no pudo evitar preguntar por curiosidad. ¿Ustedes llaman a esto la sangre de la niebla estelar? El Farón Negro la tomó. El Varón Samedi dijo con una sonrisa. Dijo que era la sangre de las estrellas y un gran regalo del Rey Wan. Al mismo tiempo, el que había estado en silencio en la mente de Chen Jing de repente habló. Parece que lo ha hecho. Descubrió lo que está pasando. El Rey Wan interceptó parte del esplendor del espacio profundo como medio para el ritual. No es de extrañar, he estado estudiando los patrones en el altar hace un momento y descubrí que parece haber algo mal. Con este ritual de promoción. Siga a él cuando se le indicó, Chen Jing miró hacia abajo y vio muchos patrones del tamaño de un maní junto a las líneas retorcidas del altar. Sin embargo, debido a que estos patrones estaban demasiado llenos en el orden de las tallas, parecía un trance. Como un pequeño punto negro. Según la información revelada por estos patrones, este altar debería haber sido hecho por el propio Rey Wan en el espacio profundo, y también hay una parte del origen del espacio profundo enterrado en lo profundo del altar. ¿Será desenterrado? Los ojos de Chen Jing se iluminaron. Esperaremos hasta que completes tu promoción. Después de escuchar el cautivado discurso de Chen Jing Kai, él continuó explicando impotente el significado de esos patrones a Chen Jing. Dimensión, espacio profundo, autenticidad, tiempo y espacio, siento que este altar no sólo debería usarse para iluminar a esas razas antiguas, sino que su verdadero propósito debería ser para ti. ¿Quieres decir, Rey? ¿Wan sabe de mí? Tal vez. Tan pronto como terminó de hablar, él suspiró, con una envidia inconcebible en su tono. Tú y yo tenemos diferentes tareas para ascender a la secuencia 4, y los poderes que obtenemos después de la promoción también deberían ser diferentes. Calculo que serás mucho más fuerte que yo al principio, en este momento. El varón Samedi había abandonado el altar. Aunque nunca había visto el horror del esplendor del espacio profundo, sabía que ningún extraño podía entrar después de que se iniciara este ritual, por lo que antes de que Chen Jing pudiera pedirle que se fuera, tomó la iniciativa de bajar las escaleras y dio instrucciones. Ten cuidado con Chen Jing. Después de que comience el ritual, debes tener paciencia. Ni siquiera pienses en quedarte sin el ritual, de lo contrario resultarás herido. Lo que dijiste suena un poco mal, Chen Jing se sorprendió. No tengas miedo. El varón Samedi se paró a unos 50 metros del altar, levantó la mano para hacerle un gesto a Chen Jing e hizo una expresión de dolor en su rostro. Simplemente duele un poco. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Aunque Chen Jing se sintió un poco mal en su corazón, no pudo darse la vuelta y regresar después de llegar, ¿verdad? Además. En términos de dolor, cuando fue desmantelado en el patio Wan Wan, ¿no dolió muchísimo? No puede ser más doloroso que eso, ¿verdad? Chen Jing de repente ganó algo de confianza cuando pensó en esto. Se agachó y atarició suavemente las líneas grabadas. El esplendor que convocó desde el espacio profundo fluyó nuevamente hacia estas líneas torcidas a lo largo de su palma en el barranco. De epesquí extraordinario color parece reconocer este altar. Aunque no dijo una palabra, Chen Jing podía sentir claramente que este altar le era muy familiar, e incluso le dio a Chen Jing la sensación de regresar repentinamente a su ciudad natal. Incluso con la presencia de un extraño como el varón Samedi, el color del espacio profundo no actuó tan codicioso. Al menos solo se centró en invadir el altar y no corrió para atacar al varón Samedi. El altar se está calentando, les usó Ro Chen Jing, sintiendo que la temperatura transmitida desde el altar a través de sus palmas se estaba elevando, como una placa de hierro al rojo vivo que se calienta un poco al tacto. Mientras el esplendor del cielo profundo continuaba derramándose en el interior del altar, era como una gran cantidad de líquido fluyendo hacia una botella vacía, y Chen Jing podía escuchar vagamente el vago sonido del agua. Y en este momento. El altar se levantó lentamente del suelo y flotó. Chen Jing estaba un poco nervioso al principio. Después de todo, no entendía cómo funcionaba el altar, por lo que inevitablemente tenía miedo de que sucediera algo inesperado, pero cuando vio la mirada imperturbable del varón Samedi, se sintió aliviado. El altar sigue en pie, hasta alcanzar una altitud de 10.000 metros en este caótico espacio. Resulta que este mundo, está realmente sumido en el caos, Chen Jing miró el borde del continente de abajo, preguntándose si este mundo también fue creado por el faraón negro. Más allá de este continente se encuentra un caos retorcido. Los caóticos grupos de luz y líneas similares a las órbitas de las estrellas del páramo se enredan en el exterior. Están constantemente abarrotados, fusionados y separados entre sí, como una pintura abstracta que cubre el borde del continente. Nadie sabe qué más se esconde en el caos. De repente, Chen Jing sintió un pequeño cosquillo en los pies. Mira abajo. Una densa grieta se había extendido a lo largo de sus pies, e incluso la túnica amarilla no pudo resistir este extraño cambio. Antes de que Chen Jing tuviera tiempo de reaccionar, la túnica se retrajo silenciosamente dentro del cuerpo de Chen Jing. Esto, el principio de funcionamiento de este altar es dejar que el esplendor del espacio profundo se coma a la persona que comienza el ritual. La segunda actualización está por llegar gracias a todos los que votaron por recomendación y votos mensuales. Reverencia. Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar, gracias por su apoyo, los amo. Capítulo 324 La Mentira del Creador, Parte 1 Capítulo 324 La Mentira del Creador, Parte 1 2023, 10, 23 Capítulo 324 La Mentira del Creador, Parte 1 Esta no es la primera vez que Chen Jing ha experimentado este tipo de experiencia de que su cuerpo sea desmantelado por fuerzas externas. Pero no existe tal cosa como desmantelar. La cirugía será más exhaustiva que esta vez, como si hasta el alma se hubiera destrozado. Cuando su conciencia se estaba desmoronando, Chen Jing sintió como si hubiera viajado en el tiempo. Es diferente del viaje dimensional entre los mundos interior y exterior. Parecía haber llegado a los fragmentos de la pálida historia en un instante. En ese periodo de vestigios históricos que poco a poco van siendo borrados por el tiempo. Vio muchos acontecimientos pasados que ocurrieron en los viejos tiempos desde una tercera perspectiva. Fue una guerra. Fue una guerra sin fin que involucró varias dimensiones. La antigua raza fue destruida. El viejo rey cayó. Incluso aquellos tipos llamados dioses por criaturas mortales finalmente fueron asesinados por los verdaderos dioses de la historia. La escena frente a Chen Jing siguió cambiando, y pasó una cantidad de tiempo desconocida antes de que finalmente se asentara en un resplandor dorado. Era un mundo desordenado. No existe una línea divisoria entre el cielo y la tierra. Era como si todo en el mundo se hubiera convertido en un caos indescriptible. Solo una montaña se alza en medio del caos. También hay un sol dorado que cuelga silenciosamente sobre la cima de la montaña. El sol abrasador no tiene temperatura. Ni siquiera hace que la gente sienta la más mínima calidez. Pero ese tipo de luz dorada suprema y noble le da a la gente una sensación de temperatura extremadamente alta, como si fuera a quemar todo en el mundo. Casi todo el mundo caótico está envuelto por estas luces sagradas doradas. Resulta que realmente hay un creador, ¿todavía tenemos una oportunidad? Una figura alta y delgada vestida con una hermosa túnica estaba en la cima de la montaña. Un par de ojos dominantes estaban escondidos en la máscara negra. Tenía un aroma de aspecto extraño en su mano. El cetro, ese es el faraón negro. En ese momento, le estaba haciendo preguntas a la figura parada sobre el sol abrasador. El núcleo del sol dorado no es una bola de fuego en llamas. En cambio, era una estrella tan negra como la tinta, con esa inexplicable sensación de frío, tan pesada y opresiva que era atroz. No hay posibilidad. La figura sobre el sol abrasador está sentada en el antiguo trono, vistiendo una túnica amarilla que representa el clan de los reyes. Pero podemos optar por luchar hasta la muerte en lugar de escapar. No debemos abandonar a esas personas débiles. Podemos morir como verdaderos reyes. El tono tranquilo reveló un espíritu de lucha sin fin. Aunque vestía una túnica amarilla, sabía lo que significaba esta elección. Aún así tomó esa decisión. Este es el orgullo de ser un rey. También era lo último que podía hacer por su pueblo. El espacio profundo, será destruido en esta guerra, tú también perecerás, una luz extraña brilló en los ojos del faraón negro, y parecía haber visto algo no muy lejos en el futuro caótico y borroso de la línea de tiempo. Está bien, la figura vestida de amarillo en el trono sonrió. A diferencia del rey Wan que Chen Jin había visto en alucinaciones, su risa era clara y suave, sin ninguna indiferencia ni majestad. Incluso si no aparecen, tarde o temprano desapareceremos gradualmente en el largo río de la historia. Después de todo, ningún ser vivo puede existir para siempre, por lo tanto, la muerte es sólo un final prematuro para nosotros, nada más. Cuando el rey Wan terminó de decir esto, el sol dorado detrás de él se apagó de repente. Como una vela apagada por la brisa del atardecer. La estrella negra muerta cuelga muy por encima de la cima de la montaña. La legión de los no muertos, el faraón negro miró fijamente a las extrañas criaturas que salían del interior de la estrella negra. Parecían artrópodos con miles de patas. Después de abandonar la superficie de la estrella negra, se elevaron libremente en el caos. Cielo. Se trata de un acorazado biológico perteneciente al espacio profundo. Es la columna vertebral del espacio profundo. También fue un arma utilizada por el rey amarillo para destruir ciudades y pueblos. Solíamos pensar en nosotros mismos como dioses, los reyes que dominan este mundo, pero ahora, en comparación con ellos, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y las hormigas? El rey Wan levantó la cabeza y miró fijamente el cielo caótico. Una voz tranquila. No puedo escuchar mucha emoción. Pero no es tan fácil para ellos pisotearnos hasta la muerte. Incluso si morimos, salpicaremos su sangre. —¿Es esta la última vez que nos vemos? Preguntó el faraón negro. —Sí, respondió Wanwan. Después de que el espacio profundo se una a la guerra, pronto lo seguiré con los miembros de mi familia. —Para entonces podremos, dijo Blackfaraó. Pero en ese momento, el rey Wan lo interrumpió repentinamente. —Necesito que me hagas un favor. —¿Qué? El faraón negro se sorprendió, sin esperar que el rey Wan de repente hiciera tal petición. En realidad, no deberíamos haber perdido esta guerra. Al menos durante un cierto periodo de tiempo, tuvimos la oportunidad de ganar, pero desafortunadamente la perdimos, el rey Wan suspiró, sus palabras revelaron un arrepentimiento y una culpa sin fin. —Consideran a todas las civilizaciones del universo como juguetes. Después de destruirnos, destruirán a otras. Si nace otra civilización en este mundo después de nuestra muerte, definitivamente volverán, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Hacer por ti? Preguntó Blackfaraó confundido. Dale una oportunidad a la próxima civilización. El rey Wan levantó lentamente su mano derecha, y la túnica amarilla en los puños de repente se deslizó hacia abajo, revelando sus brazos hermosos, delgados pero llenos de cicatrices. Vi a Wanwan moviendo la palma de su mano. Un cristal alienígena de 38 grados apareció en su palma. ¿Qué es esto? Parte del origen del espacio profundo. Vertí mi comprensión del tiempo, el espacio y las dimensiones en él. Si alguien se embarca en el mismo camino que yo, el rey Wan no dijo las siguientes palabras. Pero el faraón negro obviamente era consciente de algo, y la extraña luz en sus ojos latía salvajemente, como si estuviera buscando respuestas en la línea de tiempo desordenada y confusa. Estoy completamente decepcionado con este mundo. El rey Wan levantó la mano y el cristal alienígena de 38 grados en su palma voló lentamente hacia el faraón negro hasta que flotó frente a él. Me esforcé mucho en crear un mundo hermoso más de una vez, pero la naturaleza indeleble a esas criaturas me hizo fallar una y otra vez, así que desistí por completo de salvarlas, me quité mi pesada corona y me fui sol o al espacio profundo para sobrevivir. Pero cuando vi que los mataban como insectos, descubrí que todavía no podía dejarlos ir. El faraón negro jugó con el cristal alienígena de 38 grados en su mano y dijo sin levantar la cabeza. Las criaturas son intrínsecamente invencibles, así que no tienes por qué decepcionarte tanto. Además, no estás solo. Después de todo, la supervivencia y la reproducción son los instintos de los seres vivos. Además de ti, hay muchas personas similares que violan este instinto. Después de eso, el faraón negro suspiró y levantó lentamente el cristal alienígena en su mano. Comparándolo con la estrella negra que colgaba en lo alto del cielo, sintió que había cierta similitud entre los dos objetos con enormes diferencias de tamaño. El rey Wan no dijo nada más. En el momento en que se dio la vuelta. El trono y la estrella negra desaparecieron por completo de este espacio caótico con él. El faraón negro miró en silencio la figura que se marchaba del rey Wan, con un toque de soledad en sus ojos bajo la máscara negra. Deja tu corona y muere tranquilamente. Esto realmente no es una tarea fácil, la primera actualización está aquí. Capítulo 325 La mentira del creador, parte 2. Capítulo 325 La mentira del creador, parte 2, 2023, 10, 23. Capítulo 325 La mentira del creador, parte 2. Dos, innumerables imágenes entrelazadas frente a los ojos de Chen Jing después de ver al rey Wan entregando el cristal alienígena de 38 lados. Para el faraón negro, Chen Jing Jing luego vio parte de esa guerra, si, fue la guerra donde cayó el rey Wan. Quizás el campo de batalla esté en el espacio. Pero Chen Jing no pudo ver ninguna estrella completa. De un vistazo, sólo pudo ver los cadáveres de criaturas vivientes flotando en el universo vacío e innumerables escombros planetarios convertidos en grava y escombros, ¿dónde está el rey Wan? Chen Jing miró a su alrededor, pero cuando lo encontró, sólo pudo ver vagamente algunos, fragmentos de túnica amarida flotando en el ambiente del vacío. En este momento, la voz del faraón negro sonó en la mente de Chen Jing. Esta voz parecía trascender los límites del tiempo y el espacio. No es un mensaje. Pero el diálogo. Esta guerra finalmente se perdió. Como todos esperaban. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de regresar. La corona del espacio profundo es extremadamente pesada. Como descendiente del rey amarillo, ¿realmente lo eres? ¿Listo? Chen Jing, al escuchar la voz del faraón negro, Chen Jing preguntó inconscientemente. ¿Qué tipo de preparativos necesito hacer? Preparación para morir. Respondió rápidamente la voz del faraón negro, con una desesperación manifiesta en su tono tranquilo. No sé qué está pensando el rey Wan, pero creo que no tenemos ninguna posibilidad de ganar contra esos malditos creadores. Efectivamente, el rey Wan tenía razón. En tu civilización, todavía están aquí, tú debe haber sido engañado por ellos, ¿verdad? Todos son mentirosos. Malditos mentirosos. Dijeron que no hay guerra en el universo, y que la guerra y la matanza son pecados originales, pero el universo está claramente lleno de guerra. Especialmente aquellas civilizaciones con las que han entrado en contacto han caído en un círculo vicioso de autodestrucción, es porque vimos sus mentiras y comenzamos a luchar demasiado pronto que perdimos tan rápido. Espero que no lo hagamos. Sigamos nuestro antiguo camino. ¿Qué debo hacer? Preguntó Chen Jing confundido. Solo necesitas vivir bien ahora y vivir hasta el día en que el rey Wan te dé la respuesta. La voz del faraón negro gradualmente se volvió más baja y más borrosa. ¿Qué respuesta quiere darme el rey Wan? Preguntó Chen Jing. Una respuesta que es suficiente para salvar la civilización. La voz del faraón negro parecía flotar muy lejos, y Chen Jing tuvo que trabajar duro para distinguir cada palabra antes de poder escucharla con claridad. Ahora. Acepta el regalo del rey Wan. Fuera de la tumba del faraón negro. En el extremo norte del desierto. Las tiendas de campaña se instalaron al azar en esta llanura salpicada de rocas en forma de rombo. Un círculo de personas se sintió alrededor de la fogata. Ha pasado un mes, Chen Boxu parecía haber envejecido decenas de años, sus viejos ojos nublados estaban llenos de ojos cansados e inyectados en sangre y su rostro sombrío mostraba una palidez enfermiza. ¿Cuándo volverá mi nieto? Espera un momento. Laurence recogió la leña cortada y la arrojó al fuego. Como miembro de la familia, Bayaji todavía está vivo, lo que demuestra que tu nieto debe estar bien. Es solo que... Esta promoción de secuencia es costosa. Ha pasado un tiempo. No morirá. Creo que todavía está vivo. Dian que se sentó en un rincón, sosteniendo el bastón de metal con fuerza, mirando la esquina de la llanura. Con ojos complejos, señor Chen, quiere persuadir a Weinan para que siga de Bayaji. Al escuchar esto, Chen Boxu levantó los ojos y miró. Vi a Bayaji y Weinan todavía cavando hoyos como locos en la llanura, como si estuvieran poseídos por la excavadora, agitando sus brazos, patas delanteras, como ruedas calientes. Pero es una lástima, cuando Chen Jim y los demás entraron a la tumba, parecía que el lugar también se veía afectado por el poder del faraón negro. No importa cuánto intenten los forasteros desenterrar la arena amarilla enterrada en la superficie, en un abrir y cerrar de ojos, la arena amarilla que ha sido desenterrada volverá a su posición original como si cobrara vida. Entonces, no importa cuánto lo intenten Weinan y Bayaji, su repetitivo trabajo de excavación no tiene sentido. Pero aún así, decidieron hacer esto inquebrantablemente, como si pudieran encontrar a Chen Jim si seguían cavando, sí. Aunque Chen Jim solo sintió que habían pasado decenas de minutos o incluso una o dos horas en el mausoleo, en realidad habían pasado 30 días en el mundo exterior. El flujo del tiempo en esa tierra caótica es completamente diferente al del mundo exterior, es una especie de caos y desorden sin reglas. Cada vez más gente ha venido a ver la emoción Laurence se frotó los hombros con cansancio, con un tono impotente, ya ni siquiera puedo matarlos. Su amado nieto desapareció, su estado de ánimo se volvió cada vez más violento. Ahora es como una bestia al borde del colapso, y no oculta su hostilidad hacia los forasteros. A los ojos de los mayores. Cualquiera que se atreva a acercarse a estas antiguas ruinas estará condenado. No es una opción continuar así. Ya que no podemos abrir el camino al mausoleo, entonces otros también podrán, Laurence vaciló, pero en medio de la conversación, no pudo evitar recordarle a Chen Bofu. La gravedad del asunto. No está muy lejos de Gizi. Si viene gente del templo, podemos tener un gran problema. ¿Quieres que nos retiremos primero? Chen Bofu lo miró y preguntó con los ojos rojos. De todos modos, nadie más puede abrir la tumba, dijo Laurence impotente, sabiendo que no podía persuadir a este viejo loco. La posición en la que estamos es la distancia máxima. Chen Bofu volvió a bajar la cabeza y miró fijamente el sofá amarillo en el suelo. Si te acercas, puedes sentir el profundo aliento que viene del suelo, entonces, ¿qué haces? ¿Quieres que todos sepan que el resurrector del espacio profundo está en estas ruinas antiguas? Laurence suspiró y no dijo nada. Aunque su intención era el beneficio de todos, no sabía cómo persuadir al anciano en este momento. Ustedes regresen primero. Chen Bofu no se enojó con Laurence. Parecía ser una persona diferente y toda su persona se volvió inexplicablemente racional. Soy su abuelo y Bayaji es su dependiente. Es suficiente que los dos lo esperemos aquí. Tuve primero. No me iré Yan que negó con la cabeza y dijo un paso por delante. Laurence, él es mi amigo. No lo dejaré en paz. No soy el tipo de persona que le teme a la muerte. Dijo Laurence con una sonrisa amarga, solo pienso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Está nevando? Después de quedar aturdido por un momento, levantó la mano para atrapar inconscientemente los copos de nieve que caían del cielo. Mira más de cerca. ¿Qué tipo de copos de nieve son estos? Claramente son trozos de papel con colores extraños y bordes desiguales, como si acabaran de arrancarlos de un cuadro. Laurence levantó la cabeza confundido y de repente mostró una expresión horrorizada. Vi que el cielo parecía ser desgarrado gradualmente por algún tipo de fuerza, e innumerables fragmentos de diferentes colores caían como copos de nieve, como si el pintor que creó este mundo rompiera sus pinturas cuidadosamente pintadas con sus propias manos. Pero detrás de esta pintura rota no está el panel. Pero una oscuridad indescriptible. El color extremadamente oscuro parecía tener algún tipo de poder mágico, lo que hacía difícil que la gente apartara la mirada incluso después de una sola mirada. Parecía absorber el alma de todos. Su vacío hizo temblar a Laurence. El espacio profundo, eso es el espacio profundo. Vaya Jimiró fijamente la oscuridad expuesta después de que el cielo se hizo añicos, su tono era de emoción incontrolable. Siento el aura del rey. Está en ese cielo profundo. La segunda actualización está aquí, gracias a todos los que votaron por recomendaciones y votos mensuales. Reverencia. Gracias a todos los amigos que vinieron a apoyar, gracias por su apoyo, los amo. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato. Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.